Me voy a meter al juego, espérate Ahora es cuando empieza el episodio de Asterra Después de 4 putas horas hablando de cosas que no tienen nada que ver ¿Cuánta gente hay conectada? Poquita, mejor Así no me vuelve un puto loco Como el otro día que no se podía jugar Hostia, muchas gracias compadre Que soy para ti No, tengo que quitarme esa creación de la cabeza Voy a poner Minecraft Sandelpi, ¿juegas Bedrock? Esto es full Java Edition No he jugado Bedrock en mi vida Para los mods y todo eso es bastante mejor la de Java Años luz ¿Por qué no se ve el puto juego? Ahora, perfecto Bueno, pues estamos de vuelta Sinceramente, me da miedo Es de noche, así que me voy a meter en mi casa Porque no me apetece que me maten La granja esta de pesca Sinceramente, no vuelvo a intentar usarla Porque es que no va bien Tengo la caña de pesca en el inventario todavía Pero es que no va bien Es penoso Es penoso Es una puta mierda, la verdad Se engancha y luego se desconecta O sea, no te sirve para dejar la FK que es para lo que sirve Así que Pero bueno Luego, otra cosa Planté esto aquí Si yo recojo este de abajo con unas tijeras Voy a probarlo mejor En vez de preguntarlo Esto no lo puedo plantar, ¿verdad? De hecho, no da nada ¿Qué cojones? Solamente puedo plantar Las bolicas ¿No? No lo he hecho mal, ¿eh? He visto el tutorial 15 veces Hazme caso Está bien hecha la granja esa O sea Solo el fruto O sea que he perdido He perdido uno, ¿no? Porque he puesto dos Y solo ha salido eso Ah, bueno, no, espérate Lo puedo recoger ¿Y por qué se ha caído entero? O sea, había otro trocillo por encima No entiendo nada Y este trozo Si rompo aquí Se va a caer todo O sea, he perdido He perdido uno Quítate la tijera ¿Y con qué coño lo recojo? Usa clic derecho Clic derecho Ah, con la mano Vale, y se queda Coño, qué susto Y se queda el último, ¿no? Pues otro lo tengo que plantar Bueno, ya buscaré Cómo se hace una granja de estos Porque la verdad es que Me interesa tener que echarlo De estos molan No, no me interesa No, hay ¿Ha salido de la puta pared? ¿O qué? Vamos a ver ¿Qué coño está pasando aquí? Pardo que ha puesto el suyo Me han robado ¡Me han robado! Tío, no puedo más Me desconecto Tío Tenía 15 niveles ¿Quién coño me ha robado, tío? A Matías no le roban Que tiene 36 Y a mí me dejan con 3 Y Pardo es con 14 No, no me lo puedo creer ¿Qué hago? Le robo a Pardo Pardo no ha sido ni de coña Pardo es muy buena gente A no ser que se haya equivocado Porque nadie sabe cómo funciona Este puta mierda Mira qué fácil Clic derecho Oh, mi robalo Hola vecino Si él me ha robado toda mi experiencia ¿Tú o quién has ido? No Yo no Te lo juro Pero si tú Redondo viene a por vosotros De verdad No puedo más Es cierto Es cierto este puto viejo de mierda Le meten fuego a la casa Bueno, si te cuento Bueno, si te cuento lo que le he hecho yo A Redondo Bueno, ahora te lo cuento ¿A Redondo? ¿Al Dios? ¿O a él? No, a él No, a él A Redondo Y ahí Bueno, bueno, bueno Ahora te cuento Ha sido una tarde muy productiva Productiva no es meterse en problemas Pero bueno, ahora Escúchame ¿Quién me ha robado la experiencia, tío? Es que ya no Qué asco, tío Cinco putos niveles de mierda Cinco niveles Tenía No, no Y acabo de meter O sea, había tres Y yo tenía quince O no, tenía diecisiete, de hecho, creo Eso fue Pero ¿De cuándo Padlock tiene experiencia? ¿Y esto qué es, tío? Mira, vente Te voy a contar O sea, mira Te cuento Me ha te ha ido de mina fuerte Te cuento Fui Fui con Fui con Eñe Que lo vi Y a Iker Un tío que no sé Lo conocí ahora Y de repente Y eso, nada Que me dijo Mira, te voy a decir A mi dios redondo Fui a la casa de De Iñe Y vi que tenía Una cosa que era Una manzana Era literalmente Había una cosa súper alejada En un marco Que era una manzana Le dije Pero tío, eso es una manzana Le dije Cállate, ese es mi dios redondo Y le dije Eso es una manzana No, mientas Entonces Me echaron del esto Por profanarlo Supuestamente Y eso, nada Les cubrí Todo esto de piedra Toda la salida De piedra Fueron a quemar mi casa Los acabé matando Eso ha pasado hoy Sí, sí Ahora, ahora Les maté Varias veces Luego los reviví Luego los maté Y van a quemar mi casa entera Escúchame Tú has ido Al templo de Eñe Sí Y me has dicho Que ahí Había una manzana En un marco Sí Tú sabes que ahí Antes había un ojo ¿No? Pues hay una manzana Pues alguien Ha robado el ojo Y le ha dado el cambiazo No Me dijo No, me dijo Cállate, cállate, cállate Seguramente lo sabes Porque le dije Que era un ojo Y me dijo No, ese es Ese es el dios redondo Bueno, al final Le fui Han robado ya Ya está la gente O sea, han robado un ojo No lo sé Yo solo vi una manzana Entonces Los maté No sé qué Fueron En mi casa Les dije Perdón, perdón No sé qué tal Y al final Les dio el cambiazo La manzana Por un pescado muerto En el marco O sea Ese marco Creo que ya no es Ni un dios Eso ya es un trapiceo raro Supuestamente Este era el redondo Bueno Bueno Los dos pueden ser Pero bueno Eh Quiero verlo No sé qué son los cofres Esto Más allá está haciendo cosas Es que no he jugado Últimamente Estos últimos dos días Vente, vente Y de paso Píate Ey, píate y cosas Y nos vamos de mina Estoy todo tieso Espérate que me hago armadura Mi también me rentaría ¿Me invitas? No Más que nada Porque la mayoría del hierro A ver Yo he farmeado hierro Pero no No tanto Como el que haya ahí Vale, vale Este si lo puse yo Voy a soltar basura aquí Me faltan pantalones Venga Venga, vente Vente a mi casita Y vamos de mina Del tirón Y de paso vamos a A ver al Resupuesto redondo Al Redondo Yo hay Fachero Estrena la armadura Ocho, espérate No hace falta que me hiciera otro casco Que se pueden reparar Pero es que creo que reparar las cosas No renta mucho Ah, esto Esto no se puede ¿Dónde se reparaban las cosas? Era en En el yunque O en el inventario Creo que se podía No, en el inventario Yo creo que No se puede reparar Mezclas de estas Se puede Juntar dos herramientas Eso es en el yunque No tenemos un yunque No sé si renta hacerse un yunque Porque es carísimo Es caro, vente O mi robalo Me voy a ir sin pechera A lo loco Yo te Es que estaría una Pero es que ya te he dado demasiado O sea, llevo pechera Pero me refiero Le queda poquita vida A vos Vente ¿Y comida tengo? No tengo una wea Espérate Miguel, tranqui Yo tengo un caso Ya, pero prefiero Llevármela hecha Nunca se sabe Lo que puede pasar ¡Vámonos! Vamos Vente Yo también tengo que hacer más madura Porque estoy un poco Flappy Flappers Esto está como siempre Hola Miguel Soy yo de nuevo Te quiero mucho Perfecto Muchas gracias Forzak9 por el Prime El DazaXD por los 10 bits Y Anthony Javiercito Muchas gracias, tío Por la suscripción Los tres meses Y las bonitas palabras Agradecido Gracias Procedemos Con el gameplay El share Perdona, perdona Que me había perdido un poquito Nada, nada De res A por ello ¿Qué tal de mí? El El Twerk ¿Qué? Justo iba a decir El Twerk se ha ido corriendo ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Ah, es un zombie Un creeper Tengo toda la herramienta Hecha puta mierda Ah, por ello Es que me gusta Tú sabes Vamos a ver Tu casa Se ha llegado Perfecto Porque seguí el camino La de Eñe Está un poco más allá ¿No? Sí, la de Eñe Se ha llegado Pero es fácil también Habría que explorar La jungla esta Sí, vamos a explorarla ahora Pero primero Déjame pasar por casa A recrearme la peche Cheguita Sí, yo voy a necesitar también Herramientas Un pequeño reparo Oh Pero yo quiero ir a la casa de Eñe Tío ¿Ha quitado ya el cuadro asqueroso? Sí, sí Ah, se lo llevó a Matías No, no, no No, no, no Que Alex es que no se lo llevara ¿En serio? ¿Lo tiene ahí todavía? Qué asco Yo quiero ir a Eh Yo quiero ir a A ver a A Eñe Me han cambiado la cerradura ¿Cómo que le han cambiado la cerradura? ¿Te acaban De ocupar la casa? Sí Me han ocupado la casa ¿Te acaban de ocupar la casa? ¡Wow! La experiencia española Tío Qué épico, eh Literalmente La experiencia española No me lo puedo creer ¿Te acaban de robar tu casa? Que sí Que sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh Bueno Pues nada Bueno Es mi casa Al final puedo hacer esto ¿No? Al final A ver Es que no sé si es legítimo Coger y entrar por la puta pared Si la casa tiene una cerradura, eh Es mi casa O sea Son mis bloques Vente No sé si Esto habría que ver La verdad es que no sé si se puede hacer esto A ver Si tiene cerradura la puerta Es como que la gracia es que no pueda entrar Pero claro Qué cojones Me han robado la casa También las llaves Ahora me han desaparecido Qué cojones ¿Y mi llave? Me han desaparecido las llaves Miguel A ver Aquí no ha cambiado nada ¿No? Aquí no ha cambiado nada Miguel Es buena la parte de abajo Mira la parte de abajo Escúchame Seguramente la tenga en el inventario Que la parte de abajo no me gusta Porque ese cuadro me da mal rollo Coño Está más grande que antes Bueno Eso Voy a pillar un poco de comida Me reparo la armadura y vamos ¿Me puede hacer una espada de hierro? Porfa ¿Pero qué te crees? ¿Que soy Cofidi? Son dos trozos de hierro Tú no me quisiste hacer unas botas Que eran cuatro Si no Vale Pues escúchame Si quieres luego Me tienes que esperar a que encuentre Dos de hierro y me haga la espada Es que creo que me han robado Yo qué sé, tío Yo qué sé, tío Ahora tienes que entrar picando la puta pared Porque te han robado las llaves Vale, no, no, no No me han robado No me han robado Creo que ha sido un bu... Voy a ver lo de Eñe No me habrá escuchado Así me escucha perfecto Poing, 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 poing Sigue el camino Creo que era por aquí Creo que era al final del río ¿Qué cojones? Esto es un muro, ¿no? Esto es un muro en... ¡Oh! Un burro, tío Esto es de Eñe, ¿eh? Yo diría, chicos No tiene nada El puto burro volando, ¿eh? Métete para adentro Que... Ay, ay, ay No te mates Que luego me echan a mí la culpa, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tiene una... Tiene una pecera de ajolos Pero ¿cómo tiene tantos? ¿Esta gente se puede reproducir? ¿Los puede reproducir entre ellos? Oh Bromita Sí Sí se puede Pues no ha perdido el tiempo, ¿eh? A ver ¡Madre mía! ¿Pero qué está haciendo? Bueno, yo no me meto en las cosas de la gente Pero muy épico, la verdad, ¿eh? A ver Burro Vamos a llevarnos bien ¿Cómo que burro? A ver A un literal burro No, no, no No, no Este es de hecho una espada Me está llamando burro Es por debajo ¿Esto qué es? ¿Hay sangre aquí? Eh, sí Yo la también la he quitado Toma, mira La espada No, espérate ¿Qué cojones? Toma esto Eh, puedo juntar esta y la otra Y casi tengo una entera De hecho, no Le he quedado todavía, pero bueno Venga, va Bueno, vente Mira Entonces, estamos allanando, entonces Lo sabes, ¿no? ¿Estamos allanando un domicilio? Efectivamente Pero es que quiero cotillear que flipas Pero eso es muy épico, ¿eh? Vamos a ver Déjame ver Mira, mira Mira, o sea Échale un vistazo muy despierto ¡Hay un puto pez! ¿Pero por qué? Joder, pa Han robado un ojo Ya no sé dónde está He perdido la... Mira que dije yo No se le voy a robar el ojo Porque nos lo llevamos bien Porque no sé si lo necesito Creo que nunca fue un ojo, ¿eh? Que sí que era Tú no lo has visto Pero yo sí Ahí había un ojo de verdad Solo me lo enseñó a mí O sea, alguien más lo sabía Y le ha robado Y le dio el cambiezo por una manzana Iker Que yo sepa lo sabía Iker No Pero Iker ¿Tú ves a Iker haciendo eso? Yo no, ¿eh? Sí, Iker es capaz de... De todo Bueno Vámonos de mina, ¿no? Vámonos de mina Que nadie nos está viendo Si no me voy a hacer Nos vamos conociendo Pues no sé si crees Deja que el caballo se muera El caballo, el burro Deja al burro tranquilo, tío No, dije que se muera Está llenando Está llenando Efectivamente ¿Cómo lo supiste? Es que quiero ver si por aquí Alguna pista ¿De qué cojones ha pasado con el ojo, tío? ¿Le puedo abrir los cofres? Vive literalmente en un zulo, ¿eh? Eso es muy eñe, la verdad No estoy robando nada Que no cunda el pánico No se puede robar De dos maneras Robar es ilegal, ¿vale? Que lo sepas Pues no sé No... Hostia No sé nada del ojo, la verdad ¿Qué coño ha pasado, tío? Vaya desastre, tío Nah, ni yo... Ah Se ha hecho de noche ya Qué asco de... De vida, tío No para de dejarme solo, tío Porque va muy lento Te estaba esperando en la puerta Mentirosa Te estoy esperando en la puerta Venga, vamos Espabilamos Vámonos de mina No puedes seguir el camino No Nos vamos a perder, lo sabes, ¿no? La jugla es horrible Estamos aquí ya Oh, oh Vámonos de mina ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Eso fue un antorcha que puse yo Ah, eso fue para encerrar a Iker Me disparan ¿Cuántas historias tenéis? Y todas tienen sufrimiento de Iker Absolutamente todas Vente Vamos a buscar algo ¡Ay! Coño, casi me atragando con mi propia ca... ¡Vamos! He salido volando ¡Épico! ¡Cuidado! Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar así ¿Me des un ligero favorcito? Sí ¡Cállate! ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Ah, está aquí Estoy aquí Pero... Miguel y Arrele Es que... Vamos, es que tú eres un hombre de la jungla, ¿vale? Yo no estoy tan acostumbrado a moverme por aquí No sé ni a dónde... Escúchame, ¿a dónde estás yendo? Hacia la aventura ¿Pero no íbamos a explorar la selva? Estás saliendo de la selva No, no, explorar la selva No vamos a ir de mira ¿Tu casa es la que está rodeada de 800 millones de... En efecto De bambú? Vale Sí Es para que la pueda ver desde lejos Es buena idea Mira ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! Está aquí Iker ¡Hola! ¡Iker! ¡Cuidado! ¿Quién está? ¡Ah! Iker, cuidado Pero no me peguen, capullo Que yo no... ¡Eh! ¡Puto pel! Te ha ido, te ha ido Tío Es un cabrón Os podéis... Os podéis no pelear Por favor Vamos a llevarnos bien, chicos No, no, no Yo no me peleo con él Él se pelea conmigo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Escúchame, te voy a subir... Te voy a subir el volumen Porque te escucho bajito Eh... A ver ¿Y qué? A ver, habla Hola, hola Probando tres Cinco Hola Perfecto Así está bien Chavales ¿Quiere ciego sniper? Que no la encuentro A ver Yo... Yo no sé qué Tú tenías un equipo ¿No? Adrián, Peter y esta gente Y literalmente Ya no... ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Todavía me tenéis que ayudar A ver, no tendréis... Me tenéis que ayudar A lo de los conejos Pero en realidad no es que me tenéis que ayudar Es que tenéis que hacerlo vosotros Pero bueno, si necesitáis mi ayuda Yo participo Pero es que el servidor necesita conejos Y literalmente lo habéis matado todos Así que hay que hacer algo Yo la verdad que estoy muy perdido Y no sé ni dónde están O sea, yo... Ah, esto es anti-roll Ya, vale, vale Es que no me entero ¿Qué anti-roll? ¿Qué mal? No, coño, a ver Que tú puedes decir que no sabes dónde están Ser... Era un paranoico, tío Una cosa Una cosa Una cosa Tú, Iker ¿Tú sabes algo de un ojo Que tenía antes Eñe Y ahora no tiene? ¿Me la han robado? Pues no No lo sé la verdad, no No tengo ni idea Yo estoy buscando mi casa Porque yo me... Yo de que tú me movería Lo siento Ahí va Ah Oye, tú juegas al Minecraft sin volumen ¿Quién? Tú, porque nunca he escuchado zombies Es que estoy atento a dónde está mi casa No la encuentro Llevo dos horas buscando mi casa No la encuentro Sí, pero lo del ojo me ha respondido Me ha dicho que no saben nada Es que me ha dicho aquí, Shirt Que tú eras el único que sabía que tenía un ojo Aparte de yo ¿Y yo? ¿Y yo qué voy a saber qué? Si yo... Si hemos ido y nos ha dicho No sé qué redondo Y tenía una manzana ¿Vosotros tampoco? ¿Y quién? Coño, se ha llevado el ojo Me estoy viendo el ojo Si nadie más lo sabía Tengo que hablar con Eñe, tío Cuando pueda, lo hago con él ¿Qué ojo? ¿Qué pasa? ¿Un ojo qué? Pues que tenía un ojo Tenía un ojo Uno de los doce ojos Y ahora no está Alguien lo ha robado Y lo ha cambiado por una manzana ¿Te lo puedes creer? Hostia Mal rollo eso, ¿no? ¿Sabes de quién? ¿Sabes de quién desconfío muy fuerte? ¿De quién? De Peter De Matías No ¿De Peter? De Peter Porque Peter nada más A Peter yo le vi Le vi cinco minutos Nada más presentarme No sabía ni quién Y me pregunto lo primero ¿Tú sabes lo que son los ojos? Los tíos voy buscando O sea, es literalmente Por cierto Me pusieron una bomba en mi casa Y también creo que fue él Ah, no Pero sí, yo estaba Yo estaba Me pusieron una bomba en mi casa A Salgado Ni a Peter ni a Adrián Pues son tus compañeros Son tus compañeros Y creo que Como estén ellos también detrás Del robo del ojo Este vamos a tener un problema Porque ya se están pasando, ¿vale? Han venido aquí a la silla A provocar el caos Yo no Yo no tengo nada que ver Ya sé que tú No, ya sé que tú No te preocupes Yo me he escondido En una casita Estoy ahí tranquilamente Y ya Y nada Sigo buscando a mis compañeros Pero no los encuentro Nosotros no vamos de mira, ¿vale? Que asco con los ojos de mierda No, pero Iker Vete con nosotros Bueno No sé No tiene armadura De nada Pero a ver Tú sabes ¿Tú has hecho una casa por aquí? Yo Tengo No sé si puedes ver mi mapa No Eh, sí puedo Si me lo das puedo verlo Mira Esa Mi casa está ahí Está en ese sitio No sé si pone algo Casa Creo que pone casa Claro, pero si está tu casa ahí Pues sigue el mapa ¿No? Ya Pero es que es muy complicado Casa de pez asqueroso Esa No, este es de este, cabrón Ah, el pez asqueroso, vale Y la otra que sale Es la mía Mía, mía Todo el rato igual Todo el rato igual Ah, coño Que está todo lejos Está al otro lado del desierto Eh, sí No sé Está, no sé Por allá, creo, ¿no? Pues sigue Sí, sí, sí Toma Escucha, pues si quieres Vamos a tu casa Y te pillas tus cosicas Y nos vamos de minas Te devolvese los sier Porfa, que se lo coge sin querer Ah, perdón Dame A ver Cuidado Yo se lo digo Que soy muy malo, eh En plan Coordinándome Ya, pero Escúchame Escudito Antorcha Y vamos para Venga, hasta que vayamos Para tu casa Hay que cruzar el desierto Por ahí ¿Tienes de esto? ¿Tienes de esto? ¿De qué? Para ver el desierto Sí Perfecto Vamos, ¿para adelante? Sí Let's go Para adelante, entonces Oye, si en algún momento De vuestra vida Veis conejos Por favor Hay que encerrarlos, ¿vale? Yo Vale, va Creo que están extinguidos Pero hay que tener fe En que no están extinguidos Porque lo necesitamos Para hacerse mochilas Yo el otro día La verdad es que no vi ninguno Pero ¿Pueden criar los conejos? Sí, se pueden criar los conejos Si tiene zanahorias, ¿no? Lo que pasa es que no llevo zanahoria encima Mierda Si encontramos ahora, no lo vas a disparar No lo tengo Bueno, en casa tengo que hacer zanahorias Han spawneado Literalmente Los Jonas Brothers Ahí debajo, tío Los cuatro ahí Se van a poner a bailar ¿Me imaginas? Qué épico ¿Dónde está a ser? Sí, ahora irá detrás nuestra Seguramente Sí, ahí está Es una pasada O sea Teníamos una casa de árbol ¡Conejo! ¿Qué hace? ¡Conejo, conejo, conejo! No puede ser ¡Eh! ¡Conejo! Mierda, pero ¿cómo lo metemos? Nadie tiene zanahorias, ¿no? Eh, no Los Jonas Brothers Tengo una idea, tengo una idea ¿Pero solo hay uno? Bueno, da igual Con uno vale, ¿no? Bueno, no Escúchame, hay uno Da igual, lo metemos en la caja Vale, lo he muerto Este, este Pero no me lo tires No me lo tires encima Le está atacando con una triple pala Ya ves, eh A tope Escúchame Hay que meterlo Hay que meterlo aquí dentro ¡Ay! Pero si dentro hay más Hay uno Hay uno dentro Ya está, tío Guárdalo, guárdalo Cierra las puertas ¿A dónde ha ido el conejo? ¿Alguien lo ve? Joder, es que encima es blanco ¿Qué coño está haciendo share, macho? Está aquí, está aquí, Miguel Ah, share tiene uno, sí Pero es que share tiene Ya está, ya Le he escondido Pero no, no, no Hay que meterlo en la caja Ah, pero aquí hay otro entonces Ah, pues hay tres entonces, ¿no? Ah, pues qué bien, ¿no? ¡Cuidado, niño rata! ¡Ah! Dale, 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 dale Le estás pegando con un palo A ver, mira Con lo que tengo Vale, escucha Vamos, vamos a tu casa por zar ¿Hay otro aquí? O el mismo de antes, no sé Ah, tengo una espada Mira, me ha dado Escucha, vamos, vamos Iker, Iker Vamos a tu casa, rápido Rápido, rápido Vamos a tu casa Vale, vale, vale A ver, ubicación Eh, recto Yo te sigo a ti Tú ve directamente del tirón Supuestamente recto Sí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Cuidado, seguido Pero me voy a esquivar En verdad prefiero correr A pelearme Vamos, vamos, vamos ¡Corre, carayu! Un setrápulo Un setrápulo Un setrápulo Un setrápulo Por aquí Pensaba que me pegaba La hostia mortal Vale ¿Por ahí? Vale, pues por ahí No sé, no sé No sé, ha sido decidido No tengo ni putidad Estoy yendo Si hay que cruzar Subimos para arriba Es que te sito una mierda Mira, por aquí hay unas escaleras Por aquí, por aquí Pica Pica, pica Ah, no tiene ni pico, ¿no? Pico, pico Tengo esto, mira Espera ¡Bomb! Claro, pero eso es para cruzar No queremos cruzar ahora mismo, ¿no? Queremos subir Bueno, pues para arriba Me he equivocado Eso, picar, picar Picar para mí Yo veo el mapa Hay que ir Para la izquierda Yo he subido Payaso Dale, Miguel Pago, Miguel Era un borde Payasos Sigue, sigue Ahí está Ahora por aquí Por aquí Vale, a ver Si me ubico yo Hay un puente allí Vale, recto A volar Vamos, para ti Bueno, a volar A planear Uy Ay, que no llego Chicos, comer Lo importante Yo voy full popping Vamos Es por aquí Creo que sí Cuidado, boquete Boquete astronómico ¡No! Pensaba que llegaba Vale, creo que nos queda poco, ¿eh? Oye, yo también estoy bloqueando mapas, ¿eh? Porque yo por aquí no había ido Imaginas que me he equivocado Y en verdad no es mi casa Y es otra cosa ¡Pago, Miguel! ¡Voy! Pero que se va volando el tío Anda, que ha esperado Me resulta cómico Que a la gente volando Otra selva, tío Hay otra selva ¿Qué es aquello? ¿Naraja? Refachillerito Me acaba de disparar a alguien Vaya trickshot me han hecho, tío Mierda Me he perdido, ¿verdad? Mira Lleva un bloque de naranja Es también Guapísima la arena naranja, ¿eh? De locos Puente épico Uy, con un cofre detrás, ¿eh? Me he perdido que te cagas Soy gilipollas ¡Y cae! No me he perdido, no me he perdido No me ha escuchado Voy a abrir ese cofre sin querer ¡Ay, que me caigo! Ah, pues no tiene nada útil O sea, ¿pero qué te esperas? ¿Que yo tengo aquí la orcia o qué? No, quería verlo solamente Nada, venga ¡Hala, eh! Un placer Oye, el sheriff este es un puto subnormal Like si estás de acuerdo Vamos a ver... ¿Esta es tu casa? Vamos Eh... Creo que sí ¿Qué sitio más... ¿No sabes cómo es tu casa? Mira, esta es mi casa Hostia, qué buena idea esto Para poder entrar Sin que los animales puedan salir Para la gallina no sirve Pero para el resto sí, ¿eh? Guapísimo Ya ves, esta hostia ¿Te gusta mi casa? Es solo esto la casa Nada, no, vamos Este sitio mola, ¿eh? La combinación ahí de verde-neranja Está fachero Está chulo El puto ser... Es gilipollas ¿Qué está haciendo, tío? Se está construyendo una polla ¿Es cierto de este niño, tío? Es cierto Tío, ¿por qué no le reventas la casa? Luego la voy a reventar, ¿puedo? ¿Sabes qué es lo que a alguien le ha... Que a alguien le ha ocupado la casa A alguien le ha robado cerradura ¿Cómo que a alguien le ha ocupado la casa? Pues que le han ocupado la casa literalmente Ah, bueno No tiene la llave de su propia... Era broma, era broma, era broma O sea... Qué gracioso la broma ¿Cómo me estoy riendo? No lo hagas nunca más No, 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 no era broma Vale, quietos, 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 quietos ¿Eh? ¿Esta es tu casa? ¿Dónde está? Aquí ¡Self! O sea, te puedes parar Hace break, te vas a hacer bloque este O sea, ¡Self! ¡No! ¡Oh! ¿Esta es tu casa? No O sea, ¿no podéis esperaros un segundo? Pregunto ¡Qué guapa! ¡Hostia, qué de puta madre, eh! El casopón ¿Qué pasada? Del coleta O sea, quiero hacer una sorpresa Y nada ¡Hala, hacer un boquete! Pero que yo no sabía que estaba aquí Y yo me he metido detrás Porque SIR te lo ha metido entero No, pero es que es el de un polo Yo también Yo me he metido porque lo suponía Mentira, mentira, mentira Tú ya lo sabías Es que es un normal No, no, te lo juro que nada Te lo juro que nada No, ya nada, ya nada SIR, mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos ahora mismo Deja a la gente disfrutar Que eres un puto agobiado Tienes que ir siempre el primero Estate quieto, tío Venga, Iker Vamos, enséñame tu casa Uy, qué gracia era que Que entrabais así A ver ¡Hostia, qué guapo, chicos! Está aquí la casa ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Guau! ¡Lucura! ¡Cómo la he escondido todo! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Bienvenido a la casa! ¡Pillar, pillar! ¡Hay robar de todo! Explotación, explotación ¡Qué bueno para las vallas, eh! Esto te da colorete Ah, no No te da colorete Hola, Miguel Yo ya cuatro meses En este maravilloso canal ¿Cómo pillas solo la valla? Clic derecho Clic derecho Ah, vale Mira, aquí tengo la La vueltica Bien iluminado Perfecto Ok El típico boquete Tengo pues ¿El qué? Sí, ahí hay boquete Porque está en proceso Y aquí tengo las gallinas A ver ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay, tío! Y aquí las vaquitas Y luego aquí lo de los cofres Pero todavía no me lo he puesto nada ¡Qué guapo! Uy, eso A ver las vaquitas Voy a poner caso de... Escucha, tal como están las cosas últimamente Vivir en un agujero en la tierra Es buena idea, eh Me gusta, tío Sí Ah, la decoración está en proceso Pero lo que es la idea de casa Está bien Está bien Y este es mi cuartico Y ahí hay más dos discos Qué pecha de discos Sí, de músicas y todo Hora de aventuras En el cielo Pero que tenéis canciones aquí Custom Farm Meme Sound Effect Paro cardíaco de padlock Música para cagar ¿Cómo? Gato espacial Tu mamá sabe que te toca de drogas ¡Qué guapo, tío! Espérate, ¿puedo poner...? La que quieras Bueno, yo me voy a chetar de mientras No me robéis nada, ¿eh? Voy a poner la de gato especial Un segundo ¡El rap de lolito! Pero que tienes aquí unos temazos increíbles Ya ves, están guapos Sí, pone, pone, pone Yo voy a chetarme Música para cagar Quiero ver qué es esto Oye, he pasado por encima de los huevos Y si los ha llevado todo Shirt Y yo los necesitaba, tío A ver, ¿cómo se hace esto? Esto es para cagar Todo ha llegado A lo mejor no tengo que subir volumen No ¿Por qué la quitas? Pues yo no tengo ninguna gana de cagar, la verdad Yeah ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero por qué la quitas! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! Yeah 2021 2021 Este gato Vamos a matar a todos Estamos condenados al fin Lo siento, compañeros Pero los gatos ¡Te mato! ¡Gato! Es un gato especial Es un gato que te pilla y... ¡Que te mato, TheFran! ¡In the house! Es un gato... ¡Bueno! Vuelva un rato... ¡Un ratón! Y no hace na... ¡No hace na... ¡Nooo! Top mayores humilladas de la historia Este gato... Este gato... Este gato necesita ayuda Nos va a matar de todos En cualquier momento Como cojones funcionamos... ¡Pero que no se para la música nunca, eh! ¡No puede subir! ¡No puede subir! ¡Nun gato no va a matar! ¡Que a todos nos va a matar! ¡Que a todos nos va a matar! ¡No lo mate, por favor! ¡Socorre! ¡Estoy a 60 kilómetros! ¡Socorre! ¡Socorre! Me he perdido, tío ¿Por dónde era? Nada, Adelmo... Literalmente he sido una pesadilla, tío Es un gato especial... ¡Iker, Iker, Iker! ¡Eh, Matías! ¿Dónde estás ahí o qué? Lo necesito quitarlo ya, me estoy viendo loco ¡Claro que sí, cabrón! ¡No lo has quitado, ya lo he quitado! ¡No lo has quitado! ¡A mí me sigue sonando! ¡Va, va! ¡Atento a esto! ¡Lide, lo he quitado yo! ¡No, ¿dónde es? ¡No se va! ¿Tú lo has quitado? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un gato especial! ¡Que te quite! ¡Que no puedo subir! ¡Ja, ja! ¡Que te espiáis nada más! ¡Que te espiáis nada más! ¡No, no, no! ¡Tienes que quitarlo, chicos! ¡No! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! ¡No la puedo ver! ¡Esta carita está al demonio! ¡Tú lo sabes bien! ¡Tú lo sabes bien! ¡Mientras duermes! ¡No sabes lo que vuelves! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Lo he quitado yo! ¡No mal! ¡Lo he quitado yo! ¡Bro! ¡Sientas Ernesto! ¡Ya nada te es lo mismo! ¡Poy ya estoy! ¡Anonymous de raptas hace distinto! ¡2020 solo era el tutorial! ¡Oye, me puedes dar los huevos que has pillado, señor! ¡Por favor, que los has pillado tú todos! ¡Yo también necesito! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Pillar, pillar, pillar! ¡Ya está! Tengo unos cuantos. Tengo ocho. ¿Por qué me has pegado una hostia mortal? ¡Bueno! No, no pasa nada. Perdón. No importa. Estoy a un puto corazón, gilipollas. Te voy a matar con un fusillo, ¿sabes, no? Chicos, no a la violencia. Pero ¿cómo me ha dado de golpe, tío? ¡Pero que no le des! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa, ahora qué? ¡Pero que se ha curado todos esos zoncos! ¡Dale, dale, dale! ¡Venganza! ¡Cuento! Chavo, no lo revivas, no lo revivas. ¡Que le den por culo al puto niño de mierda! ¡Que le den por culo al puto niño! ¡Qué asco de chaval! ¡Tor puto día, tío! ¿Qué ha pasado, ahora qué pasa? ¡Tor puto día, tío! Iker te reviví, que lo sepa. Recuérdalo. Iker te reviví. ¡Mira, mira lo que pone aquí! ¡Casa del pescado! ¡Vamos a quemarla! A ver, a ver, a ver, a ver. Cualquier cosa que hagáis, estáis muertos. El hacha destruye por unos segundos el escudo. Vale, putos frikis de los cojones, que ya sé que no tenéis padres, que vale, que me tenéis que explicar todo el puto lore del Minecraft, porque si no, me mata el Cher. He visto los cojones desde... No he pichado nada. He sido de... 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 ¡Vámonos! Lo revivimos, vamos a revivir. No, no, no lo revivas. No, ah, bueno. Que tal que vuelva andando, para que se lo piense para la próxima. ¡Qué chaval más pesao! Miguel, reviveme. No le hiciste antes, venga. No. Te has tirado todo el día... Te has tirado todo el día poniéndome nervioso. Todo el día tocando de los huevos. Todo el día. Antes casi me mata. Casi te mato, porque os quito la canción tres veces seguidas, tío. No, lo quité una vez. Y ya está. Qué bonito es el amor, chicos. Me la quito. Obvio tener vecinos, tío. Te lo juro. No hay un vecino que tenga que se porte bien conmigo. Literalmente. Que hay nada más. Bueno. Sácame de aquí. No la puedo ver. En esa cari... Muchas gracias. One shot, one kill. Nico por el Prime y los dos mesazos. El bueno 08 por el Prime. Pavlox 8880. YouTube, gracias por la suscripción. Cuatro mesazos. Neko queso. ¿Cómo? Lo he leído fatal. Nacho queso. Muchas gracias por el Prime. Gracias también a Jorge Gombán por el Prime y los cuatro mesazos. Jorge, gracias. Y a Lyron ZZ. Gracias por los 10 bits. Muchas gracias a todos. Te voy a derribir. Tienes que poner que no lo revivas. Tío. Déjale, pobrecito. Así no aprende nunca. Vamos a seguir tocándonos los cojones finitos. ¿Pero qué le vas a hacer? Tienes un moquillo. Me adaptar. Socorro, socorro. Me lo va a desplazar. ¿Sabes qué es lo peor? Que me dice, ven tú a vivir conmigo. ¿Tú te crees que voy a vivir con este tío? O sea, me puedo ver loco antes. Jamás. Mira. ¿Quieres escuchar un tema? ¡Ja, ja, ja! ¡FUNNY! ¡FUNNY MOMENT! He estado intentando pasar y te he dado sin querer. Eh, perdón. Ayuda. 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 Me están matando. Ya, mira a la policía. Parece que está ahogado ahí, tío. Socorro. Me voy a apuntar que esto es la casa de... Toma adentro. Me voy a apuntar que es la casita de... A ver, un momentito. Me muero. Mira, mira que te mazo. Atento. Atento a ese tema. Otra vez. Ah, está. Call you in 4K. Ayuda. Ayuda. Me muero. Ayuda. Me están matando. ¡Ayuda! ¡Me estás matando! Quiero ver por aquí. ¿Cómo se abría? Así, ¿no? ¿Qué? Ahora que se han muteado. Reyes. Por favor. Por acá no ha explorado, ¿eh? Yo creo que habría que ir por aquí. No, no. Se ha ido. Se ha ido. Porque ha ido a buscar el video original. Ayuda. Me están matando. ¿Sí? Me revives, por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pegan! ¡Ay! ¡Me meten una paliza mortal! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos un problema! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¿Eh? No te mato, Iker. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. No te mato. La peli, yo he sido clapeado. He sido instantáneamente clapeado. ¡Oye! ¿Por dónde no he ido nunca? A ver, me ha quitado la palita. ¿Me matas, cabrón? ¿No te he dicho que me has prometido? Sí, te lo prometido. Pues ya está, entonces. ¿Entonces? ¿Me puedes dejar ver mi mapa? Un punto, segundo. Que pesado. No, es que son los zombies, de verdad. Venga, vamos. Papua. Vamos a... Espérate. ¿No puedo pegar a nadie? No. ¡Por arriba, no! ¡Por abajo! Ah, vale. Oye, ¿y esta bromita mortal que me acabo andando hace aquí? Esto es terrible, ¿eh? ¿Cómo me torlean en este videojuego? Joder, macho. No puedo más. Bueno, Iker, te he hecho un tremendo boquete mortal en la entrada de tu casa. Perdona, tío. Es que no... He hecho lo que he podido. Uf, un segundo sin escucharlo. Lo voy a disfrutar muchísimo. Miguel, estás muteado. No. Miguelillo, estás muteado. Pues sí que no estaba. ¡Puta! Sí que no estaba. Eh... Escúchame. Te digo... Oye, Miguel, las mejores parejas se pelean. Oh, qué bonito. Solo digo verdad. Las mejores y las peores también. Oye, me pegan. ¡Sálvame, corre! Ahora, rápido, Iker, corre. Sal, corriza. Vámonos de aquí. Corre, corre, corre. ¡Hol, tío! ¿Es tu boquete? Perdona. Ay, me he tumbado sin querer. Viene detrás, ¿no? Me está disparando flechas. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Que no me dispare! Iker, tenemos un tratado. El tratado que tengo aquí colgado. Oye, escúchame. Me dispara, ¿no? Y me dispara. Tú sabes que yo tengo comando, ¿no? Que voy a poner barra aquí, el shirt, y te mueres. Cuidado conmigo, ¿eh? Vale, se ha considerado eso. Se ha considerado eso. Anti-roll. Ja. Divertido. Anti-roll. El anti-roll me la suda ahora mismo. Venga, chicos, venga. ¡Cuidado! ¡Que os disparo! Vamos a investigar un poquito por aquí, que yo no he estado nunca en el desierto este. Vamos a dar un paseo. ¡Ah! Vamos, vamos. Te sigo a un creeper. Uno, dice. Yo le sigo a él. Con la arena esta se puede... Mira, no me hace nada, porque va por ti. ¡Qué gracioso! Sigue viniendo. ¡Ahí va! Pues sí que hacía. Con la arena esta roja, ¿qué se puede hacer? Arenisca. Y con la arenisca... Pues para echar de co... ¡Ay, carayos! Fil de puta. ¡Vete, vete, vete! No me gustan los desiertos, tío. Están petados de... Oye, espérate. Iker, ¿has pillado una zanahoria? Mierda, no. Corre, ve, pillo unas cuantas, pillo unas cuantas. Sí, sí, voy, voy. Para la vuelta. Para que... Para que forniquen los conejos. ¡Bolas! Hay que esperar aquí. ¿Por qué nadie se dedica a poner antorchas, tío? ¡Ay! Cuidado, eh. Eres gilipollas. Eres puto subnormal. Eres retrasado. ¡Qué pesado este niño, tío! ¡Que no me abra la mochila! ¡Payaso! ¡Toma! ¡Trickshot! ¡Le quedará mucho a Iker, tío! ¡Esto es una mierda! ¡Ah! ¡Me debo que dar! ¡Me debo que dar! ¡Me debo que dar! ¡Finalmente me dio! ¡Tate quieto que vamos a tener un problema! ¡Tate quieto ya con la mochila, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós de qué? ¿Y ahora dónde vas? ¡Poma! ¡Trips shoteado! ¡Oye, Iker sabe volver! Yo creo que se ha perdido ya, tío. ¡Que solo tenía que coger cuatro zanahorias, macho! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí viene! ¡Vamos, Iker! ¡Toy, estoy! ¡Vámonos! Tengo ya 19 zanahorias A ver Eh, no tengo comida Vámonos para acá Vámonos para el desierto Es un gato especial Miguel, ¿sabes algo de un boquete? ¿De un boquete? Especifica un poco, ¿no? He visto unos cuantos boquetes No sé, lo he dicho Que especifiqués ¿Se me ha roto el pico? Ah, no Que vaya mierda de inventar ¿No sabes lo que es especificar? Vamos a ver Que es la cuota amarilla Pero, ¿por qué estoy silenciado? ¿Por qué estoy mute todo el rato? ¿Qué botón es para mutearse? Que me lo quiero quitar Pues ni idea Míralo, eh Hermano, todo el rato Me estoy silenciando sin querer Y yo hablando solo, tío ¡Hostia! A ver Bueno Eh, chat de voz Pulsar para hablar Silenciar micrófono La M Pulso la M todo el rato, tío Voy a quitarme el puto botón No quiero botón No Te voy a poner Yo qué sé El peor botón del mundo, tío Miguel, tienes que estar lejos Tienes que estar lejos Tengo mis ojos Mira, voy a mirar al Enderman Mira cómo va a venir Payas ¿Qué es eso de allí? Eso es un Enderman A ver si viene Es una torre, ¿no? ¿Eso o qué? Es un Enderman ¿Qué estáis viendo? Yo no veo nada ¿Al Enderman? Ahí se ha aparecido ¿No ves nada? Eh, ahora sí veo la torre Ah, eso Ah, yo también Ahí sí ya lo he metido yo No te rayes No hay nada Mira cómo viene Mira cómo viene el payaso Mira cómo viene ¡Ah! Tío, yo todo esto no lo había visto nunca, eh ¿Cuántos chums tengo? ¿Me lo puedo subir más? ¿Por qué va? Ah, pero aquí hay un camino, ¿no? Ah, camino derecha-izquierda ¿Derecha-izquierda o para adelante? Buah, chaval Sí, es como... ¡Ah! Es como una parada en el camino, tío Y esto... Había... Había un poquillo de caída, ¿no? Parece ¿Esto qué es? Hostia ¿Esto lo has looteado tú ya, Siel? Eh, no lo sé Sí, 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 lo looteado yo ¡Nigel! ¿Qué había? No sé si me escuchas Sí, sí te escucho Siel Sí, te escucho ¿Qué había? ¿Qué había, Siel? Nada, nada No te aguanto, no había nada ¡Ayudita! Baja Bajamos a por él, ¿no? No sé ¿Por dónde, coño, hemos entrado? Ah Por aquí Te he dedicado a poner puta arena ¿Por dónde se ha caído este? Ah, por aquí Por lo que hice yo ¡Pues por el agujero! ¿Qué agujero? Este agujero de aquí, ¿no? ¿Será? ¿Vas a bajar tú o voy a bajar yo? Las damas primero Pues venga, tira ¡No! Cabrón 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 Bueno, chicos Un placer haberlos conocido ¡No! ¿Y esto? ¿Pero qué puta locura es esta, tío? El casoplón del coletas Hay antorcha Joder, ya Lo han explorado ya todo, tío Voy a revivirles Que si no Si no, luego voy al infierno Eh... Míralo, míralo Están haciendo el amor Bueno, yo puedo tocar Me están abriendo la mosfila Mira ¡Uf! Casi tenemos un accidente mortal ¡Ah, vale! No, que está vivo Pensaba que había muerto Me ahogo, me ahogo, Miguel Me ahogo Ya, ya, estoy yendo a recoger el agua Estoy yendo a recoger el agua No os preocupéis ¿Te ha salido un water drum mal? Vale, va, venga, va Voy a ir prohibiendo No, he puesto agua en la pared He puesto agua en la pared Me muero Me muero Que no te muere No, no salva nada ¿Para qué hace este agujero? Si es que es el karma, tío Róbalo Ya ves Eres un regalo Cállate Que se calle ya Es el karma Instanteamente me tira Es que si lo hubiese Si no hubiese tirado, tío Es el karma que te haya muerto Tu propio agujero Porque en ese agujero Se había muerto antes Iker Uy, ser Cerca Estamos muy apretaditos, ¿no? Vamos, chicos, seguidme A subir Vaya Todos para arriba, chavales Dejadme a mí hacer lo del agua, porfa Sí, sí, pues yo no tengo Hostia, que complicación Con tanta puta gente, tío Otra vez para abajo Estamos juntos, chicos ¿Desde cuándo el agua Se va tan rápido, tío? Vamos, que llegamos para arriba, chavales Hostia, que puta mierda Me he caído abajo del todo, tío ¿En serio? Ah, vale, no Otra vez para abajo Puse yo al mío, eh Que mierda, tío Vaya puta mierda, tío Vamos, que nos queda poco ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! Ayuda Perdón, perdón Lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto Déjase, déjase Que le jodan Déjala, Cer Ayuda 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 Mira Que ya lo he puesto, que ya lo he puesto Cer Sube, sube Socorro El pececillo sale del agua No, esa era mi agua, capullo No, era la mía Sino que habéis tirado un bloque en la mía No, ¿qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? No, es bueno, es bueno ¿Qué he dicho antes? He dicho antes He dicho antes He dicho antes Que no pusierais agua Eso he dicho He dicho que no pusierais puta agua No solo pones agua Sino que encima intentas matarme Otra vez Por la espalda Ser Eres una puta perra No le revivas Espérate que se muera Espérate que se muera Quiero el puto cubo de agua Qué asco de chaval Qué mierda de chaval, tío Encima de que el primer día me robaste los cultivos Yo no olvido, eh Yo perdono, pero no olvido Y me está dando muchos motivos para no perdonarte, tío Qué chaval más gilipollas Pero que lo ha intentado, eh Menos mal que tengo los pies de acero Y me he quedado agarrado a ese bloque Como si fuera el último que iba a hacer en mi vida, tío Mira cómo ahora no habla la puta perra, tío Oh, robalo Oh, mi robalo Mierda, no se cae Oh, robalo No se cae, eh Te meto el palo Bueno, escucha ahí que va a tardar un rato Morís Así que vamos a dar una vuelta y luego venimos Ro, ro, robalo Bueno, o sea Róbalo Vamos, vente Oh, mi robalo Sí, y... ¡Hola! Outplayado Yo no he entrado todavía, lo acabo de ver esto Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué es aquello? Ovejas De locos Ovejas ¿Cómo que ovejas? ¿No las ves? Saca tu poco más ¿Qué dices? ¿Ovejas dónde? Allí Ah, vale, joder ¿Dónde? No Ah, sí, allí Es verdad A ver ¿Pero y esto? Cuidado Ciudad de la muerte ¡Fuera! Lugar, eh... Maldito Corre ¿Entrás ya de una? Corre Vete lejos Sí, la verdad es que no quieren que entremos ¡Sálvate! Ya Yo creo que igual Te hemos avisado Igual ahora sí que nos vendría bien revivir a ser, ¿no? No Yo creo que se muera En serio, yo creo que se muera, tío Quiero que se muera a coger las cosas Eh, escucho puertas ¿Dónde has opened... Está puesto... Hay que leerlo de arriba y abajo No abras muerte dentro Ah, vale A ver ¿Estás segura de...? ¡Uy! ¡Oh, aldeanos! No tienen trabajo, pero hay aldeanos ¡Dios! Esto habría que hacer un secuestro masivo, eh Un día habría que secuestrar a todos los aldeanos Obviamente ya se han llevado todas las cosas de los cofres Porque aldeanos hay muy poquitos Aquí han entrado gente, entonces Bueno, es que secuestrar a la gente está feo, ¿no? Podríamos montar un mercado aquí dentro Aquí Y ya está Estaría guapo, es verdad, ¿eh? Multilocos Pero hay una megatorre ahí arriba, ¿eh? Han robado todo, tío Bueno, hay dos megatorres Ya ves Oye, oye, oye Cuidado con este pueblo, ¿eh? Ya ves, está guapo Guapo, es que hay mogollas de camas y todo Sí Uy, se puede subir al techo Buah, full parkour, chaval Está guay, tío Full parkour ¿Seguirá cierto allí? ¿Cuánto tarda alguien en morirse? No sé A ver si hay No lo vemos desde aquí, yo creo, ¿eh? No te da penita La verdad es que no Porque es que está todo el rato buscando la forma de trolearme, tío Es un coñazo Bueno Dios Oye, pero es muy grande, ¿no? Es como que tiene una super iglesia en el centro ¿Es una puerta? Escucha, vamos a donde ser Para asegurarme de que se ha muerto Y luego volvemos Vale Que si no estoy seguro que va a volver Va a encontrar la forma de revivir, tío Seguro Sí, seguramente Bueno, no, no creo No se puede, ¿no? Perdón Que se me meto en la conversación ajena Pues no sé No sé si se puede No creo, vamos Tú solo no puedes Pero Qué guapo Está como todo con barricadas Ay, otra vez en la cara Ya Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? Esto está tapado, tío Vamos a entrar ¿No se puede entrar? Vale Me va, dale El bicho Ah, vale O sea, vale Por un momento pensé que estaba petado de bichos Está petado, está petado Hay que poner antorchas Vale, 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 va Vale, dame Ay, pero aquí igual Rápido ¡Oh, creeper! Cuidado, ¿eh? Voy, voy, voy Sí, sí, sí Que quiero ver qué es lo que hay aquí en el centro, tío Cuidado Que no exploten los creepers Va a explotar seguro, tío Cuidado con los creepers Va a explotar seguro, tío Espera, espera Cuidado, cuidado ¡No! Cuidado Le doy yo por detrás Vale, uno muerto ¡No! ¡Mierda! Bueno Bueno, ha explotado poco No sé muy grave Ah, sí, igual se puede construir, ¿eh? Sí, sí Se puede reconstruir Ah, sí un poco ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No he visto esto en toda mi vida No sé qué es Esto no será Para poner ¿Para poner qué? Yo no sé Yo veo Yo veo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once cuadrados morados No, once Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son doce Claro ¿Miguel? ¿Qué pasa? ¿Cuántos ojos hay? Uh, es verdad Hay doce Nah, pero no creo, ¿no? ¿Esto se me para eso? A ver, los ojos tienen todo el poder de Apterra ¿Para qué coño lo se va a querer meter en una caja? Pues yo, no sé Para quitar la lava de aquí Hay Este sitio tiene historia y nosotros no la conocemos, ¿eh? La verdad Yo digo de... Escucha, vámonos Volvemos a tapar esto A ver, eso como que coincide Pero coincide mucho que ahí haya que poner algo Sí, sí, porque evidentemente son agujeros En verdad, te veo, te veo, te veo sabio Yo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ya que hemos puesto la antorcha y no me has dicho Tapamos Y tú y yo Esto es secreto, ¿eh? Aunque si ya ha habido gente aquí la habrán visto, ¿no? No sé Ya, puede ser, puede ser Vale, vale, perfecto Pero si te preguntan ¿Tú cómo? Nosotros no tenemos ni idea Agujero de... ¿Qué dices? Ni idea, ni idea No sabía Vamos a ver No, pero ábreme Que no hay... Ah, sí, aquí hay botón Si hay botón, claro Si no, ¿cómo te crees que estaría yo? No sé Me he rayado Ah, vale Me han dicho Que Serf ha revivido Se habrá muerto ¡Mierda! Justo viene, tío ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Estás yendo ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Sierf! ¿Cuándo es un normal? ¿Pero qué hacéis? Necesito un cubo de agua ¡No! ¡Digo, no! Otra vez, no ¡Sierf! ¡Dame mi cubo de agua! ¡Sierf! ¡Dame mi cubo de agua! La puedo soltarte La puedo soltarte La puedo soltarte ¡Cuidado! Sí, perfecto Joder, no he dicho ni nada Bueno Nos revientan, chicos Nos revientan ¿Y el cubo? ¡Y el cubo! Te lo ha soltado Toma, toma, toma 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 ¡Píjalo! ¡Miguel, toma! ¡Hostia, qué puta tortura! ¡Qué tortura de bichos! ¡Sierf! ¡Miguel, toma! ¡Toma! ¡Y me disparas cuando me distraigo! ¡Toma! ¡Te estoy viendo, tío! ¡Toma! ¡Porque te estoy diciendo ¡Porque te estoy diciendo que lo cojas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí lo tienes! ¡Toma! ¡Ahí lo tienes! Te lo ha soltado ahí Píllalo, anda ¡Píjalo! ¡No lo pilla el puto personaje de mierda! ¡Toma! ¡Ah! Me han dado, tío Me ha matado Sierf, ¿verdad? No, no, no Yo no he sido Yo no he sido Te ha matado el flechazo del... Del arquero Que me está disparando a mitad, tío ¿Qué has conseguido? A Sierf seguro, tío Me estaba disparando todo el rato, eh He perdido un montón de días Porque me ha metido un hachazo Recargado por la espalda, eh ¡Iker! Iker no está vivo, ¿verdad? ¿Qué va a ser imposible? ¿Iker? ¿Qué va a ser imposible? ¡Iker! ¡Por favor! ¡No es mi bebé! ¡Voy, voy, voy! Tienes que quitarte el escudo Si no, no puedes ¡Cuidado! Mierda, puta Ten cuidado con Sierf, eh No me fío Lleva la ballesta esa Y hace cosas raras Es que está con la ballesta, tío Me pone nervioso Me ha disparado a mí, eh Ten cuidado Iker, intenta levantarme, porfa ¡Voy! Hay muchos bichos, Miguel O sea, ya lo sé, tío Estoy escuchando Joder Te está disparando, tío Te está disparando, Sierf Es que no Es que no, ni siquiera lo disimula Escucha, vámonos, vámonos Me ha robado todos los discos de la casa, tío Joder ¡Qué puta tortura! ¡Qué tortura, tío! ¡Iker! Es que encima no puedo correr Porque no tengo comida, tío Si esto sale mal Me voy a vengar muy fuerte, eh De Sierf Me voy a vengar Me voy a matar una vez Y como no he conseguido Me voy a irnos de aquí Voy, 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 voy Mierda Iker, es una puta máquina Joder, es que es imposible, tío Es que no me puedo levantar Escúchame, Iker Aguanta vivo hasta que se haga de día Vale, vale, vale Tengo 290 segundos Si veo que me queda poco, te lo digo Tú aguanta vivo hasta que se haga de día Si quieres, literalmente Construyete un Uno por uno de piedra alrededor tuyo Y te encierras Y come y todo eso Sí, sí, sí Sabes que yo también estoy tocado, ¿no? O sea, yo no he hecho nada Cabe de ser, hijo de puta Que eres un puto mentiroso de mierda Que sé que me han matado tú, tío He escuchado el sonido del hachazo por la espalda Te he visto con todos los peces disparando Te he visto disparando cuando estaba intentando revivirme Iker Lo he visto, tío No, no puede ser Ahora soy el único que os puede salvar Ser Si no me levantas Vamos a tener un problema muy serio, ¿sabes, no? ¿Tú me levantaste? Tú me habías intentado matar Literalmente un segundo antes ¿Tú me levantaste? Esa vez, esa vez no ¿Me levantaste? Sir, te estoy diciendo que no Sí ¿O no? No te levanté Pues... Pues no sé Sir Ahora no sé si hacerlo Es tu decisión Es tu decisión Tú sabrás si quieres este problema o no lo quieres Me lo voy pensando Tú sabrás Solo te digo que me habéis dejado y he perdido todos mis niveles Bueno Es lo que hay A mí alguien me ha robado toda mi experiencia Y tú me robaste los cultivos Y el puto Eñi está todo el rato metiéndose en mi casa Robándome cosas y poniéndome carteles O sea, aquí nadie ha sufrido más que yo Pero... No, no, pero también te digo yo Tú no sabías que yo había puesto un spawn point en la casa de Iker Por lo cual, ahora yo todavía estaría yendo Yo qué sé Yo qué sé Lo que voy a saber yo Ni voy a saber yo Entonces tú lo has hecho La intención de llevarme a mi propia casa Que no sale ni a mi casa Al spawn que tengo Que no sé ni dónde Yo lo he hecho porque es un puto survival Y estás todo el rato encima Y estás todo el rato encima de mí Ya está Únicamente porque no me dejas tranquilo Es más Es más Te he matado y te he dicho No te voy a revivir Y tú Por favor Te he revivido Y otra vez ha vuelto y te das a matar Y otra vez A ver Que fue de coña Ya, sí Siempre es de coña Pero es que estoy harto Sí, pero yo te Cher, tú sabes No quiero hablar más Es una tontería Haz lo que quieras Pero decígete He muerto Paso número uno Robarle las cosas a Cher Ese es el primer paso ¿Vale? Entonces voy a pillar un poco de comida Para no morirme por el camino Zanahorias No voy a llevarme ni escudo Tengo que recuperar todo Porque está mi mapa Mis cosas Entonces el primer paso Va tras 16 años No pasa nada Tengo tiempo El cadáver no se va Yo se lo he dicho Que él eligiera Y no ha sabido elegir No ha elegido correctamente Es un puto pesado Además Él ya me ha robado cosas Porque lo sé yo Y le he pillado O sea, es que literalmente Cher es un puto niño pesado De mierda Todo el rato Encima, tío Qué niño más tonto Mira que yo no quiero conflicto De verdad Yo siempre soy pacífico Pero es que esto no puede ser, tío Además guardando puntos de spawn Donde hay que eres un guarro, eh Es como que Él se cree que todo el mundo Es su enemigo Entonces está todo el rato Actuando como que Todo el mundo son sus enemigos Voy a guardar a spawn aquí Cuando no me mire Le voy a disparar por la espalda Se pone a dispararme Me mete un hachazo Me he muerto Porque me ha dejado un corazón De un hachazo que me ha metido O sea Y además disimulando, ¿sabes? Disimulando No, no, yo no Tío ¿Cómo se puede ser tan asqueroso, tío? ¿Cómo se puede ser tan asqueroso, tío? Sí, encima el puto Iker El puto Iker quiere que llegue yo, ¿sabes? Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Ya, ya, ya Ya llego, eh Aquí no tiene nada que me interese Solo un poquito de Un toque de atención Esto me viene perfecto Esto me viene que no veas Uh, comidita Sí, señor Uh, todo esto me viene de lujo, eh De lujo De lujo, de lujo, de lujo Me viene que flipas Esto es por si lo necesito Para llegar allí y construir, ¿sabes? Hay que tener bloques siempre encima Uy, va Es el poquito sin querer Esto no Tiene mapas Que como lo tiene todos los cofres Cerrados Eso ya es muy guarro Llevárselo, la verdad Así que pues me he llevado Otro poquito más de carbón Yo creo que con esto voy bien Yo creo que con esto voy bien Vamos a ser benevolentes De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? La broma masiva, tío Le he quitado su punto de spawn Y ahora tengo yo punto de spawn En su casa Así es Yo soy el ocupa ¿Te imaginas? No soy yo, pero bueno Bueno, vámonos para el desierto Eso estaba Voy a tardar pechar en ir, eh Pero pechar, tío Eh, por aquí lleva el desierto también Quítale el cuadro No quiero ese puto cuadro Me da asco ese cuadro Bromita española Dice ese de robar No ha sido pa' tanto Pa' lo que me ha hecho él Venga ya Cuatro putas patatas Un poquito de carbón Callarse la boca ¿Sabéis qué es lo peor que...? Joder, me tardo muchísimo, tío Tardo muchísimo porque estoy todo lejos Si le robo el burro lo mejor voy más rápido, eh Pero... No Engine no me ha hecho nada Bueno ¿Qué cojones? ¿Me llevo el burro? Es que sé que lo voy a matar Y como lo mato Vamos a tener un problema Mira, ahí va el burro Me da igual Lo necesito Él lo entenderá Mierda ¿Cómo hago pa' que suba? Corre, sube, tío ¿Por qué no sube? Creo que este burro es gilipollas En verdad me... No sé... No sé... Para sacarlo de aquí tardo cuatro días, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Fue por culpa del puto share Es que gilipollas, tío Es subnormal Mierda Necesito más madera El burro se llama Paquito Bueno, me da igual que burro se llame En verdad mejor que no venga Porque seguramente en mis manos iba a acabar muerto Y iba a tener otro problema más, tío Como que ya tengo suficientes La verdad Pero Miguel no olvida, eh Esto no se me va a olvidar a mí Puto gilipollas, tío Qué tonto es, de verdad, tío Setas Estoy yendo por donde no es Porque además mi sentido de la orientación es literalmente nulo Si ahí está la selva, es para allá, ¿no? Es que encima Joder, no tengo ni puto pico Literalmente no tengo pico Pues mira, perfecto, eh Todo lo que le he robado a ser Me ha venido clavao, tío Me ha venido clavao, tío No ¿Y mi espada? Ok Si haría saber que le está rodeando la casa Pues porque vosotros se lo habréis chivado Y si O sea, no debería saberlo Porque eso es literalmente hacerse O sea Es que, tío Siempre es lo puto mismo Yo cuando leo cosas Que no debería saber los directos Me hago loco El otro día estaba en directo Y alguien me dijo Eh, ¿quién me dijo? Además no sé si era Sier También Bueno, alguien me estaba robando Cosas de la casa Y yo lo vi y dije ¿Eh? Y miré para otro lado No El chat no te puede contar cosas Otra cosa es que tu chat Sea gilipolle y te lo cuente Pero el chat no debe Tío, ¿a dónde me estoy yendo, tío? ¿Por qué no veo puta arena? Allí está el desierto No me hagas ir lejos Mierda, no tengo No tengo glider asqueroso, tío Ah, que está aquí el Sier Llorando en el chat Literalmente Sier Escúchame Que tú no puedes hacer esto, tío Tú no puedes coger Y meterte En los directos de nadie Ni escuchar lo que la gente te lea Ni hacerte el loco, tío Todo por un cubo de agua A ver, no sé por un cubo de agua Era, el cubo de agua Era una cosa más Porque he dicho que no Quiero usar el cubo Porque sabía que iba a pasar eso Y no me ha chocado Además, no me digas que no se puede Si tú, me has dicho que O sea, tú literalmente has entrado En tu casa, ¿sí? No me he llevado prácticamente nada O sea, me he llevado comida Vale, a ver Ahora no te pierdas Si esto son las montañas Y ahí está la jungla Tengo que ir recto Pasar por lo de los conejos Joder, podría haberme traído zanahoria Y haber resuelto el problema Pero no La verdad es que no he caído Uf Hostia mortal Vale Ahí está lo de los conejos Perfecto Tengo que agradecer Un montón de cosas ¡Hombre! ¡Mi amigo Peter! ¡Anima! Coño, estaba muteado ¿Has visto ahí? Sí, sígueme Nos hemos muerto todos De hecho, estoy yendo a donde he muerto En el desierto rojo Vente, vente ¿Qué haces tú por aquí? Buscando a Iker Pues escúchame Yo buscándolo como un día más o menos Pues no Estamos lejos, eh Es en el desierto naranja No sé si has estado por allí El de Terracota Sí Sí, está un poco Literalmente enfrente de la super ciudad Ahí Ah Nos hemos muerto todos Nos hemos muerto los tres ahí Sí Oye, ¿cómo sabías que éramos tres? Bueno, está Cher, ¿no? Lo suponía Vale, vale Pero, ya, en serio ¿Cómo lo sabías? ¿Qué? ¿Cómo lo sabías? Esto Bueno Está Iker llorando por el chat Ah, coño Y justo ha dicho después Cherft Ah, pues es verdad Vale, pues está Es que Aquí la gente se entera de cosas Y yo no sé ni cómo No sé por dónde, tío Eh Es por aquí, todo recto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Esto es lo que se llama Un golpe de suerte, Peter Esto es lo que se llama Un puto golpe de suerte Que te cagas mortal ¡Épico! El mejor golpe de suerte Que he tenido en mi vida Espera Voy a ver qué tenía en la mochila A ver qué tenía en la mochila ¡Dios! Iba cebao No le voy a robar mucho Solo un poquito Este pan seguramente sea mío Ha perdiado como Ha perdiado como su triple Le pala, ¿no? A saber dónde está Me viene muy bien la armadura, eh No es broma Me viene fantasia La armadura, tío Eh Ay, no le puedo volver a poner Las cosas, ¿verdad? Mierda Uh, tiene un martillo de hierro Eh Pero es que ¿Sabes lo que voy a hacer? Se me ha quejado Antes Se me ha quejado De que le he robado cosas De su casa Cuando no se podía Porque no estaba Porque es verdad Que yo metí en su casa Algo que estoy pensando Puede ser que ha sido un poco ilegal Porque tenía la puerta sella Pero como antes Bueno, da igual Le voy a devolver las cosas Que le he robado Tú tienes No puedo volver a meter cosas En el cadáver Ya, pero por eso Tienes madera Para hacer un cofrecillo Y se lo ponemos aquí al lado Eh, sí Sí, sí, sí Dios, tío Qué guapo, ¿no? Se puede romper bloques Pero lo demás no No te interesa este conflicto Créeme Bros, tío Se puede O sea Se puede Se puede romper bloques Pero tú Tú antes Tú antes has entrado así Escucha, te lo devuelvo si quieres Ya, porque es mi puta casa Es Es mi puta Habías dicho Que te habían ocupado la casa Habías dicho Que te habían ocupado la casa No, no, no Era un busco la llave Eso es lo peor Era un puto busco la llave Si tú entras así Si tú entras así, tío Pues yo Yo asumo que se puede Pero es mi puta casa Si me matas otra vez Pues me mataré un problema serio Ya, en serio Como me matas otra vez Me mataré un problema serio Ser Que te lo devuelvo, tío Si son Es comida Vale, pues dámelo Dámelo, dámelo No, y Y eran tres stacks De De esto que lo he visto Cuatro stacks De carbón Eh, oye, una cosa Tú no puedes ver lo que yo te he robado Eso sí que está bien, está mal Si te vas a poner a quejarme Que hijo yo también Eh Yo te devuelvo lo que te he cogido Y me falta el pico Que ya voy, que ya voy No he terminado Espérate Pero, pero es que tú no puedes entrar a mi casa Rompiendo bloques Y eso es una norma Que hasta yo pregunté Oye, porque tengo todo el inventario Esto no te lo he cogido yo, eh Esto me lo ha tirado Peter Eh Y ya estaría A ver, si quieres tengo los filetes ¿Quieres los filetes? Toma los filetes ¿Por qué las mochilas desaparecen? Coño, es verdad Tengo tu mochila Toma Tienes dos mochilas mías No, 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 no No tengo ninguna mochila ya Bueno, vámonos ¿Era por aquí, Peter? Sí, es todo el resto Nos van a matar Todo picado el serce, eh ¿Cómo se pica, tío? Es que esto es lo malo de ser Que el tío Pa' paliarla a él Pa' paliarla a él Es el primero De hecho, nada más meterme en directo Lo primero que me ha dicho es Tío, le he estado trolleando súper fuerte A... No tengo de eso Bueno, da igual He estado trolleando súper fuerte A Iker Y a... Y a Eñe, tío Le he encerrado No sé qué Le he robado No sé cuánto O sea, él A tope Pero luego Y de hecho Ha estado todo el puto directo A mí yendo a joderme Me voy a perder, tío Es por aquí otra vez, ¿no? Pero ahora Si lo hago Ahora la lío yo un poquito Que ya sé que he entrado en su casa Pero que me he llevado Puta basura No me jodas, tío O sea, él ha ido a matarme Y le ha robado todos los discos A Iker, ¿eh? Que eso no lo he comentado Pero, ¿os acordáis que antes de haber hecho su inventario Estaba todo lleno de discos? Le ha robado todos los discos a Iker Iker lo ha dicho Me ha robado todos los discos de mi casa Pero luego... Sí Bueno, se ha hecho un zulillo Está chulo Entonces, es como Él está tolado liándola No pasaría nada Si luego admitiera Que la gente se la liara a él Pero es que luego Se la lia a alguien Y no veas cómo se pone, tío Literalmente ya Fuera de rol Se mete en tu directo Se pone a ver tu directo Te insulta por tu chat Ya Rompe totalmente El rollo del juego, tío De puro pique Eso no puede ser, tío Eso no puede ser Pero bueno, ya está Que lo hago hacer Es que es muy tonto, tío Es muy tonto Se pica muchísimo Yo creo que Es mucho romper las puertas Pero creo que La única regla que hay en Apera es Prohibir hacer metagaming Y es lo primero que hace Seth Ya, es que eso Se pone él con las normas Y la del metagaming Él es el primero que se mete En los directos de todo el mundo Y en vez de disimular Que no sabe algo Es que literalmente dice Sí, vi que en el directo hizo no sé qué O se mete en tu... Es que no puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Esas cosas no se pueden hacer Y encima luego quejarse Es que no... No se puede, tío Antes estaba presentando en directo Y se mete en mi streaming Para decirme que me diera prisa Que había muerto Que necesitaba mi ayuda O sea, que son unas cosas que dice Sier, vamos a ver Y yo me voy a vengar, eh Me voy a vengar muy fuerte Siguiendo las normas del servidor Pero me voy a vengar que te cagas Porque todas estas cosas Que le he devuelto En realidad no se las debería haber devuelto Porque me las he encontrado yo En el suelo Lo que pasa es que como no tenía hacha No podía ganar Matarle ni de coña, tío Pero... Mira, vengar fuerte ¿Esto qué es? Oye, Peter Una cosa que te quiero comentar No, tú sigue andando Sigue andando Que no llegamos Es por aquí, ¿no? No, no es por aquí Es por aquí, es por aquí No sé dónde habéis muerto Aquí, ahí está ¿Eso qué es? Ahora te la comento ¿Qué coño es eso? Estas son mis cosas Yay Me faltan cosas Porque ha estado cierto aquí antes ¿Qué te echas que él me ha robado? Coño, me he llevado ¡Iker! ¡Iker! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Me matan al caballo Joder, me podéis cubrir Un puto segundo, tío Sí, sí, sí Joder, vos puto es alquero, ¿no? ¡Joder! ¡Su puta madre, tío! ¡De verdad! Siga habiendo cosas mías aquí, tío Peter ¿Dónde habías ido, Iker? Llevo un día buscándote Pues, pues De repente Pues os fuisteis Y desaparecí Porque no os habíamos estado en la casa ¿Cuándo fue? Creo ¿Dónde estábamos entonces? Hace como dos días Ah Pero me ha hecho una casa Una cuevita Esta no es mi mochila Uf, menos mal Vale Ya está, tío He recuperado todo Mezclo casco Junto las botas también Ahora tengo herramientas de sobra Tengo una mochila de sobra también De hecho Voy a meter cosas aleatorias En la puta mochila esta Ahora tengo demasiada comida Todo lo que le he robado En verdad sí que le he robado Unas cortas cosas Eh Tengo dos escudos también Por fin Bueno, chicos ¿Qué pasa? ¿Por qué no habláis? Ah ¿Por qué no habláis? Porque estoy silenciado Me voy a quitar también Los putos botones de silenciado Vale, un segundo Esta está la polla De pulsar putos botones Que se me silencio O me silencio yo O no escucho O se ensordezca Yo pensaba Esta gente porque no habla Llevo dos horas silenciado Claro Ahora yo Espérate La cosa es Seguramente como Surf Sabe que tengo la casa allí Pues no sé Me da miedo Surf es peligroso Capaz de que me revinte la casa ¿Sabes? O algo Aquí Silenciar micrófono Flecha derecha Pero vamos a ver Pero yo Y yo cuando he pulsado Ocultar Desactivar Chat de voz N No se puede A ver ¿Quién más? O sea, no es plan de que lo sepamos nosotros Pero bueno Vale Vale Bueno A ver Yo no voy a incumplir las normas del server Pero si Surf se vuelve loco No voy a incumplir O sea, no voy yo a hacer la misma cosa que haga él de niño chico Iker, 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 Iker Iker, Iker Iker, cuidado Seguirá siendo mi amigo Y haremos otras cosas juntos Pero Minecraft no Porque Sí, yo también creo que Quiere rollo como No sé Hacer mítico el trollero Pero Pero que no Pero es que ¿sabes lo que pasa? Él te ha robado todos los discos ¿A que sí? Ya Y una esmeralda, sí Y una esmeralda Y veis, de eso no habla Es que son cosas que dice Tío, no perdonas una Y tú eres el primero que estás todo el rato liándola Eso es lo malo Ya está Te va a explotar un creeper Otra vez Mira, mira, mira Mira qué equipo hay allí Restartes Tres creepers Restartes Deja ya de pedir entrar en el server Por favor Ya está No me No me tocáis los cojones, tío Ya sé que lo haces de coña Pero es que Entre broma y broma La verdad asoma Y estás todo el rato diciéndolo Y me pone nervioso, tío Me ha explotado un creeper Y lo digo para ti y para todos No pedáis entrar en el server Este server no es para nadie Que no haya estado invitado desde el principio Porque se supone que va a haber una historia Y todo eso Y entonces por eso no quiero que se líe Una bronca innecesaria Eh... Para evitar problemas Ya está Ah, 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 ah Panchito el perrito Muchas gracias por los 5 meses Adri167 Gracias por los 2 mesazos Sandelpi Gracias por los 100 bits Eh... Ajotex Gracias por los 10 bits Adri... AdriGames009 Gracias por suscribirte EmilianoGaleana Gracias por los 10 bits Geraxzus06 Geraxzus Muchas gracias por la suscripción Z-Like Gracias por los 10 bits Eh... Ramón Muchas gracias por los 10 bitazos Eh... Lo que hicimos hace 2 años Ya sabes que la segunda parte Y todo eso Este año estoy diciendo Que si no lo vamos a hacer Pues dímelo Porque a Fran le da igual Pero he pasado mucho tiempo En realidad Y no creo que tengáis ganas La verdad es que Ramón Ya como que no pega, ¿no? Sinceramente Un mapa de creativo Me acuerdo perfectamente De lo que hice Pero... No sé No sé TinoGames46 Muchas gracias por el Prime A lo mejor rentaría Para un directillo Así... ¿Sabes? Pero para vídeo lo dudo TinoGames46 Muchas gracias por el Prime De Polus Muchas gracias por la suscripción Y Artix Desvaneame Gracias por los 20 bits Gracias a todos, chicos Perdón por lo tanto, como siempre Sexo Eh... ¿Qué hacemos? Ahí está, muy bien Peter ha dicho ¿Qué es eso? Sigamos A ver, Peter Aquí no hay nada, eh A ver, es un pueblo muy grande Que hay aldeanos Ya está Eso ¿Aldeanos? Sí Entonces, si alguna vez queremos Hacer un mercado de aldeanos Yo creo que habría que hacerlo aquí ¿Para vivir? Sí, está bueno por aquí Lo único malo de eso Es que está a tomar por culo Bueno, en verdad Esta es la de mi casa A ver Habría que hacer, tío Habría que contratar un equipo Para que creen un sistema De carreteras Y de puentes Porque estoy harto de subir Y bajar montaña Un puto coñazo Entonces yo creo que habría que hacer Algo para que sea más cómodo Moverse por la tierra, sinceramente Sería una fumada Tocha, eh Hacer eso Bueno, vámonos Yo qué sé Yo es que quiero Explorar un poco más Dale, vamos ¿Dónde quieres ir? Yo tenía planeado Mirar un poco al norte Porque no he ido nunca Y no sé qué hay El norte está para allá, ¿no? El norte es para acá ¿Para allá? Sí Yo tengo un caballo Está bueno, pero solo tengo uno Es verdad Yo también tengo un caballo Pero está en casa Pues sí, podemos tirar para allá Si quieres, vamos Vale Ya Hay que aprovechar la ola de sol Seguimos el camino Voy a llevar el caballo Pero, ¿a dónde? Ah, que está ahí Déjale si él va más rápido Con caballo O sea, podemos ir tirando Pensaba que iba a ir En su casa Le voy a cambiar el aspecto A mi mochila, tío Que me gusta la caja Pero No sé No tenemos ni idea De que haremos Pero bueno Ya veremos a ver Qué ocurre Sí Vamos, Miguel Es que tú llevas caballo Ya voy Este desierto No lo había visto Pero creo que es más chico Que el otro, ¿eh? ¿Ese es más pequeño Que el otro? Creo que es un poco más pequeño Dios Y este vidazo De cuevota Me da mucha rabia Que la gente no ilumina, tío Estoy seguro que por aquí Ya ha pasado gente Pero nadie se ha molestado En poner putas torchas Para que no aparezcan bichos Dudo que haya gente Que ha pasado por aquí La verdad Yo creo que sí Porque si ha habido gente En el desierto grande Mira, fíjate Está esto aquí Uy, pero Este hierro no se lo ha llevado De hecho, mira, fíjate Tenía hierro en el inventario Y ya no tengo O sea, si él me ha robado eso también O sea, él se ha llevado Cosas mías al final, ¿eh? Porque como él ha llegado A los cadáveres antes que yo Ya ves, se ha llevado Cosas mías 100% Voy a llevarme al caballo Y como ha muerto En proceso En medio del desierto Porque ha muerto Y él tenía ¿Sabes lo que? Ha guarreado Porque es un cuarro Y ha puesto el spawn En la casa de Iker Entonces, claro Él ha llegado antes A las cosas que nosotros Porque han muerto todos Y él ha llegado Ha pillado cosas Ha pillado todas sus cosas Ha pillado también cosas mías 100% Porque me faltan cosas en el inventario Me falta hierro Un poco de comida Y demás Ha llevado alguna cosilla Eh... Y luego No sé si como que volviendo Se habrá muerto No sé O a lo mejor ha escondido las cosas por ahí Para que no las viera Yo que sé Mira que es deprimente, tío Robarle las cosas A dos personas Y morir de altura Si tenéis antorchas Chavales Ok, yo me voy a quedar Sino antorchas Tengo cuatro O... Eso Gracias Si Dude Dude que haya gente aquí Porque las armatistas No las han cogido Esto sigue por aquí, eh Vaya cuevota ¿De qué? ¿Se bifurta? Si Ah, no, no Es un... Ahí está ya el fondo Es otro camino distinto No tengo antorchas para esto, eh Mierda, me he quedado solo Eso es la... Ah, no Era un puto bug visual Hostias Paso Ya lo exploraremos, chicos Una cosa Podéis parar de spamear Si queréis Os baneo Vamos Vamos Vamos, Peter Por ahí sigue Pero es que no me apetece La verdad Ya lo exploraremos Yo creo que deberíamos Seguir recto Por donde Hola, hola, hola Por aquí Vale, ya está Que no me cortaba Que me encuentro una cueva Sin explorar Y me puede, me puede ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es eso que tiene? El bicho Vámonos No, no le robé el caballo, tío ¿Para dónde era? ¿Para acá? ¿Era para acá, no? Sí, recto Coño Carallo ¿Cómo me ha dado? Esto es Esto es Es un bloque de cuarzo ¿Cuarzo? ¿Qué coño hace cuarzo aquí? Bloque de... ¡Oh! Hay por el techo Coño, me disparan Coño, me disparan Si quieres, pilla Esto no lo llevamos Que el cuarzo es carísimo Lo que pasa es que ya Cuando está así No lo puedes transformar en cuarzo O sea, ya Solo lo puedes usar así Bueno, sí Bueno, a ver Así ya se queda Es bonito Poco mierda es En verdad, sí ¡Adiós! Cuidado, cuidado La garganta del diablo Hay un montonazo de amatistas Abajo La cueva de Lynn La cueva de Lynn ¿Sabes lo que...? Hay antorchas ahí abajo ¿Sabes lo que me ha quitado también De forma muy irónica? Porque es lo que ha empezado Todo el conflicto Mi puto cubo de agua, tío Me ha quitado el cubo de agua También Escúchame, Peter Una cosa He estado haciendo Mis investigaciones ¿Vale? Y Creo No te voy a traicionar No te preocupes Pero creo que el que me puso Una bomba en mi casa Fuiste tú Tú o Alguno de tu grupo Porque literalmente Todos los demás Estaban con nosotros No sé de qué me estás hablando Si lo sabes Si lo sabes Estoy yendo Entonces Yo Como tampoco pasó nada ¿Vale? Ah Voy a perdonarte La desconfianza Tú ni caso a Biker Voy a perdonarte La desconfianza Con mi confianza ¿Sabes? Entonces yo No voy a tomar Ningún tipo de represalia Si me ayudas a vengarme De Sherp ¿Trato? Eh, yo también quiero Me tienta Hombre, a ver Aunque no lo haya hecho yo Aunque no lo haya hecho yo Mira, yo sé que Yo sé que habéis sido vosotros Porque literalmente no Cuidado Tienes un creeper detrás Que estaba leyendo Cuidado, cuidado Píder, píder, píder Uff, menos mal Voy a salvar Si me... ¿Esto qué es? Si tú piensas que te podría haber tirado abajo Y o sea Podría haber sido mala persona Pero no lo he sido Entonces tú ayúdame Y ya olvido lo demás Vale, vale, vale Que tú sabes de Minecraft Tú eres un profesional Del trolleo Sí, ese que no se arregla Hola, ¿ahí esto? Cuidado Una cuerda Ahí va Chicos ¿Qué es esto? Mirad esto Ah, hemos salido Por la entrada de la mina Porque esto es una pedazo de mina Pero que te cagas ¡Qué locura, tío! Dios Vaya puta pasada, chaval Bueno, y yo he flipado Con el cuarzo de antes Lo tienen aquí todo stackeado Pero esto no hay que llevárselo, ¿no? Es tan feo llevarse Yo esto no me lo voy a llevar En carretas A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eran como minas de cuarzo, creo yo Escúchame, Iker Esto será de alguien, ¿no? Por la cara Miguel Pero... ¿Qué has dicho? ¿Qué acabas de decir? Que quién lo vas a ver Que esto se la ha llevado Tú quieres meter en guerra con todo el mundo Ahora mismo tenemos un problema con Shirt Y lo quieres con otra gente Vamos a probar un poco Mira, mira, Miguel Mira dos segundos para allí Ya está Vale Si te quieres llevar uno No creo que pase nada Porque si nos vamos a poner por robar Escúchame Hay un montonazo de cosas Hay hornos Hay... Hay madera Hay antorchas Hay raíles Que los raíles son caros Pero es que yo preferiría no robar nada Hasta que no sepa... Esto sí lo voy a... Esto sí lo voy a robar Tonto no soy Oh, hierro A ver Un momento, un momento, Iker Déjame picarlo a mí Que tengo mejor Hay cosas en los cofres En estos no Hay un... Oye, ¿tienes un pico encantado ya? Eh... Sí Un poco ¡Ah! Nosotros no hemos hecho ni mesa de encantamiento todavía Joder, aquí hay nada Qué guapo esto, ¿no? Mira, hay raíles por ahí O sea, vagonetas Mmm... Por aquí ya no hay más raíles Bueno, no hay nada Bueno, podemos seguir explorando Tío, guapo, chaval Qué locura este sitio Por aquí no hay nada interesante Por aquí no hay nada interesante Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no Ah, bueno, sí Haciendo bloques Hay que replantar, eh Hay que replantar Si no... Terrible Sí, sí Nada, yo paso Buah, loco Qué locura Me inflo a pan Me voy a hinchar a trigo Yo creo que vamos a tardar muchísimo En todo esto, eh De hecho... Tío, me haría falta una mochila, tío Ojalá ¿Tiene una mesa de crafteo? ¿Iker? Dios, qué locura, tú ¿Iker, tiene una mesa de crafteo? Eh... No Pues molaría Porque así podemos hacer con el trigo O pan O bloques de trigo Y así te lo puedes llevar Y ocupas menos Esto no es ratear Es sobrevivir Estamos muy lejos de casa, tío Como nos quedamos sin comida Nos vamos a cagar Además, estamos replantando todo, eh Que no se queje a nadie Dios mío, chaval Estoy replantando lo tuyo, ¿eh, Iker? Que aconse Sí, sí, planta, planta Plantas y yo pillo Dios mío, chaval ¿Iker, escúchame? Que tampoco te lleve la locura Que como esto siga por detrás No terminamos, eh No, ya está Llevo tres stacks Cuatro ¿Sabes lo que llevo yo? ¿Cuánto? Ni dos Bueno, luego compartimos No hay problema Yo voy a mirar Que hay detrás de la valla Ahora vamos a plantar Espérate, espérate Llevamos todos, Peter Yo no voy a pillar más, la verdad ¿Tú tienes una mesa de crafteo, Peter? Eh, sí Aleluya Ponla, porfa Bueno, no Ahora mismo no Pero en esta casa sí que hay Pero habrá una por ahí, fijo Me sirve Brett ¿Y esto? Tenía que explotar la única puta casa ¿Quién has sido? ¿Quién te ha sido tú, verdad? Te vuelves mudo, eh Controlarías, capullo Tienes puertas Sí, justo tengo una en el inventario Casualmente Sí No es que sea de estas Tú pon la puerta y ya no apañamos Vaya No creo que fuera ahí la puerta, eh Espérate Esto se hace un apaño rápido Ah, vale A ver Ni tan mal Aquí no ha pasado nada Vámonos ¿Por qué era esto? Se ha quedado con un toque rústico Sí, fachero He tirado la mierda Te lo llevo entera Lo he visto ¿El Iker seguirá recogiendo trigo? Es que esto es infinito, eh Es muy grande Joder Ahora me la llevo yo Está todo lleno de puta mierda Mira, ahí está Tengo una puerta en el inventario No ¿Por qué gimes? Sí, sí, sí Tienen HD Dios, como me gusta su zoom Creo que no se ha visto ¿Eh? Vamos para el castillo Estoy buscando la puerta oficial Porque tiene que haber una puerta oficial ¿No? ¡Dios! Iker, no te cebes con el trigo Que no acabas No necesitamos mucho trigo, la verdad Hostia, qué puta locura, tío Si podemos no explotar ¡Encontrar la puerta! Madre, este sitio es increíble, eh Dios Hay una valla esta aquí Cuidado Y está entera, eh Uy Calabanzalandia Un cole ¿Sandigas? Dios, Dios Me corro pero por mil, tío Yo quiero esto, eh Yo me lo llevo Eh, pero No me ha dado ni tiempo Esto sí, porque no tengo, eh Cultivito para casa, tío Vámonos Así, así Let's go Let's go Let's go, let's go Este sitio es precioso, tío Qué guapo, tío Esto que son tiendas Y hay un golem y todo Ah, no, es tu casa, eh Perdona, eh Te he mirado el cofre Uy, uy Es que entra en la sala y hay gente durmiendo Hay que tener cuidado ¡Buenos días! Qué guapo, ¿no? Hay zombies dentro Pero bueno, si tienen golems Hostia, pero que hay pecha de gente Y todos están metidos en sus camitas Esto es la boya, tío ¡Míralos! ¿Qué? Sobando en su casa, tío Entra todo el mundo y les viene Y les salta encima Vamos a robarle todas las cosas, en serio Eso parece, ¿no? Está feo, la verdad A ver, si fueran jugadores, pues No me daría un poco de guardia Miguel, hay que dejar de ser buena onda Un guardia, chicos Hostia, guardia Aldeano mamado, eh ¿Puedo hablar con él? No No lo peguéis, por favor Vamos a ver el conflicto Que este tío tiene pinta de que de ver una aguantada increíble Míralo, míralo ¿Dónde va? El salgado Voy a ponerme llorica Baneado, baneado Mierda, no puedo salir ahora Todo rayado Tío, aquí ya se ha salgado Hola No tienen nada Uy, sé que tienen carboncito Te ha tirado ¿Qué? ¿Cómo que es el terror? Se va No sé de qué me hable Hostia, ¿cuántas setas? Los puto phantom, tío No me dicen ni nada Hay más barrio que explorar Pero yo creo que renta seguir Dios, pero en este sitio Yo creo que Merecería más la pena ir a la torre principal Ah Sí, ¿verdad? Vamos del terror Aquí tampoco hay nada que me interese La verdad ¿No hay este pobre? No, no hay nada Yo soy pobre esta gente, tío Solo tienen setas y semillas ¿Has escuchado un gatito? Una iglesia Esto sí que me interesa A ver A ver ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¡Tía! ¡Uy, lo! Oye, oye ¡Guapo, no! Increíble Pero esto es una biblioteca, ¿no? Es más bien una biblioteca, sí Es verdad Es más biblioteca que libre Igual la iglesia es esto aquí adelante Esto aquí adelante Eso es un mirador, ¿no? Arriba de la derecha Esto es una torre, ¿eh? Te voy a subir No, mira, doble piso A ver Nada Supe, 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 supe ¡Dios! Mira qué puta locura de sitio, tío ¡Bola, chaval! Aquello del fondo que son pisos Veo un puerto con un barco Y he visto otro guardia, ¿eh? Fíjate ¿Dónde, dónde? He visto otro guardia andando Ahí está, ahí abajo Llevo una ballesta A punto de la ballesta Que me he encontrado en la entrada Creo que Sí, verdad, sí Creo que era un guardia Dios Oye, pero llegar ahí arriba Mira, ahí arriba hay otro guardia A la izquierda En la torre Grande Ah, mira, eso es la iglesia La estoy viendo ya Ah, mira, hay un barco allí Creo que es donde deberíamos ir A la torre esta Al prepucio negro de allí ¿Cómo? Y a la iglesia El prepucio será la iglesia Mira qué fotos me haces, chaval Yo no tengo de eso Porque me la habrá robado Peter Este de a un lado que no El casoplón del coletas Fotaca, tío ¿Yo tengo de eso? Sí, tengo Claro, pero es que Oye, no tendréis cuero Porque es olvidado, ¿no? ¿Qué va? No Si cocinas carne de zombie Te da cuero Hola Estos ¿Esto qué es? Absolutamente todo ha sido robado Oye, ¿tenéis carbón? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Carbón tenéis? Un poquito ¡Bueno! Dame, da un poquito de carbón ¡El herrero! ¡Oh! Espadita nueva Agradecido Como me pide luego Me voy a reventar Toma, Iker Toma, toma carbón No sé para qué lo quieres Pero toma Dame, dame Hacerme el Aquí, aquí Aquí hay carbón, aquí Gracias Mira, aquí hay otro guerrero Vale, a ver Sí A ver, a ver La parabela era ¿Cuál es el palo? Tengo palos A ver, no tengo palos Voy a ir al infierno Esto sigue con la iglesia Cien por cien Mira el Peter Anda que ha tardado Hola Hoy estamos aquí reunidos Ay, espera Mira que tomo asiento Espérate Vamos a esperar a Iker No me sé sentar Es con la mano Con la mano libre ¿Cuánto palos necesito? Ahora ¿Qué está haciendo el Iker? Algo Creo que está haciendo Torcha Bueno Joder, no me lo creo Hoy estamos aquí reunidos Para despedir a nuestro amigo Benjamín Que murió hace una semana Por dolor y sufrimiento De lepra testicular Oye, ¿tienes palos? ¿Tenéis palos? Uh, esto claustro no No, pero no robe la ¿Tienes palos, chicos? Iker, como me pregunto una vez más Si tengo palos Te voy a meter uno por el culo Toma palos ¿Quieres palos? Venga, venga, venga He blasfemado en la iglesia Soy una persona horrible Pero, dime sí o no Que no Ah, sí que tengo Toma Tengo dos palos ¿Ves? ¿Ves? Pero, tío Pilla puta madera Pedir palos en el Minecraft Es como pedir Yo qué sé, tío Que te dejen respirar ¿Pero dónde pillo aquí? Si estoy en un puto castillo Tío, ¿me puedes prestar Un escupitajo? Porfis ¿Me prestas una pata En los huevos? Toma, aquí tienes Un poco de palos Un tinto, no, no ¡Cuánto guardia para nada! Porque le estoy robando todo A ver que hay aquí Nada A esto se lo han robado ya Ah, coño Pues aquí ya he estado Oye, nos estamos perdiendo, eh Chicos, por aquí Hay que ir Hay que seguir recto Por aquí Por aquí está el prepuncio Por aquí, chicos Así Así Ahí va Así Ya está Mira a todos Mira a todos Como comercian, eh Vosotros que habláis aquí, eh Les quiero que os he pillado Mira, dame una vuelta Joder Espérate que me he perdido Que flipas Esta es la iglesia Hostia, guapa la iglesia, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Necesitáis obras en el pueblo, eh Espérate, os ayudo un segundo Listo, vámonos ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Por qué os salen estrellitas? Sube, niño, corre No, por ahí no se sube Por el otro lado Que te he puesto una escalera Corre Madre mía ¿Esto qué es? No tienen arreglo ¿Qué es esto? Los totizos del pueblo Esto es una ¡Adiós! ¡Mega iglesia mortal! No, no, una Si es una iglesia, ¿no? Ah, no No, no, no es una iglesia ¡Es un trono! Yo En la sala del trono Hay gente aquí Bueno, no hay que sentarse No hay que sentarse En el trono Si no eres el rey Trae muy mala suerte Trae muy mala suerte No lo hagas, no lo hagas Pero le estás tirando mierda Oye, qué guapo ese trono, ¿no? Vaya puta locura, tío Ahí me hay Ahí me hay Yo creo que si le romo un poquillo De esto no se van a dar cuenta Escúchame, Peter Date quieto ya, tío Ya iremos al nether Es que Se empieza por ahí Y acaba robando todo ¿Esto? Porque está todo lleno de glowstone Nah, con dos me sobra Si eso Lo quiero por polvo Para las pociones Bueno, es verdad También es Oh, calabacitas Aquí son para las abejas A ver dónde está el prepucio Aquí está Vamos, plena Un arco Ahí va un arco Qué bonita Las casitas Oye, nos quedamos aquí a vivir Vamos, te imaginas Pan yo si quiero Eh, nos vamos todos aquí a vivir En plan todos Prefiero que no En verdad En verdad mola hacerte la casa El puerto 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 era un niño chico, tío ¿Te imaginas que se puede manejar el barco? Ey ¿Qué es esto? ¿Cómo coño ¿Cómo coño han subido? Hoy va Un cobre de Ender Esto puede ser No puedo bajar No tengo cubo Ah, coño Sí puedo Esto puede ser Esto puede ser bastante importante Ahora que lo quiero Esperarse, coño Que me deja ahí atrás Tremendo el puerto Solo tiene un barco, ¿no? Pero qué barco, ey El barco El barco ¿Qué hace esto aquí? Nada que ver Un cofre de Ender Esto de todas maneras No puedo llevármelo Porque no tengo pico De... Con toque de seda Además, aunque tengas pico de diamante Se rompe, no sé Sí, toque de seda Necesitas toque de seda ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué tienes prepucio? ¿Es un bloque de diamante? No, no, no Es un cristal Es un mirador, yo creo Espérate, tengo un... Ah, vale Ya lo veo con él A ver Hazte una Si me hubieras ayudado A meter los conejos En vez de matarlos a todos Que eso fue culpa vuestra Pues bueno Perdona, perdona Es de admitir Que yo llegué después Eso no es culpa mía Salta por ahí ¿Por dónde? Por aquí Ah, es un telescopio Bueno No Se supone ¿Había algo en los cofros? No había nada, ¿verdad? No Salta mortal No me responde Porque esto no suena A ver, no suena esto Porque tiene un bloque encima Ahora Aquí llora la sala del trono Aquí llora la iglesia Y esto de aquí ¿Qué era, tío? Dios ¿Qué de gente ahí arriba? Del tirón Del tirón Fiumba Este jardincito ¿De qué era? De la iglesia Sócrates O sea La biblioteca Tenía un jardincito Voy, amigo ¿Cómo están? Mierda He intentado hacer el trick Yo despidito Me pego una hostia Esto creo que son Los brutales aposentos De El rey ¿Aquí vive el rey? A ver No, me coló Un poco vaciosta Un poco minimalista Que el rey Me he colado, me he colado ¡Adiós! Son aposentos En general De las tropas Aquí vive sus mujeres Son todos pobres, Peter No tiene nada La fiesta del tijama Terce Mierda He puesto respawn Aquí sin querer La tengo chumbo Vamos a pirar, ¿sabes? Hay un montón No, no tires No te tires Ahí está Ahí está La vida La vida es para vivirla, hombre ¿Por qué coño tienen Un 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 No lo entiendo ¿Qué es un? ¡Au! Tierra Esto lo ha puesto a alguien Aquí Aquí tiene que haber estado Aquí Ya, no Aquí parece que sí Es la mansión del nicho A ver Está muy bien Está Miguel Perfecto Para tirarte Bueno Ya me tiro yo A ver Ya me tiro yo Ya se tira él No pasa nada Dios Y está todo rodeado De trigo Pero por un Tuvo Es muy grande Este Aquí Aquí arriba No pasa ¿Qué coño Hay un guardia Arriba del todo Fachero Vamos a entrar Puta ¿Qué me habéis puesto? ¿Qué me habéis puesto? Tío ¿Era una bro? Bueno No sé No No quiero hacer metagaming Así que yo no No he leído La verdad es que no he leído nada He visto un mensaje a media Y he parado de leerlo Está muy guapo Este sitio Lo malo de Abterra Es que como Es tan puto épico ¿Sabes? ¿Para qué coño te vas a hacer una casa? ¿Sabes? Si quieres ser vago Te mudas a vivir en un sitio Y ya está O dejas la fachada ¿No? Del edificio Y tú por dentro Lo picas entero Y lo pones como quieras Pero yo creo que eso está feo Yo creo que Lo suyo de momento Es que cada uno sale a su casa Como me ponga Como me ponga loco Con el trigo no me voy Es que es infinito Mira como tengo el puto inventero de mierda Chicos Mira ahí está Miguel Que alguien ponga una mesa de crafteo Miguel ¿Para qué? Me quiero hacer antorchas Y también necesito un cubo de agua Aunque bueno Ostias Por ahí hemos venido Otra vez de la cueva Nos hemos salvado Otra montaña gigante Ya ves ¿Tenéis madera alguno? De esta quiero un huevo Ahí hay algo Una poca Uy espérate Este árbol es justo Bueno ¿Y ese super pala? Mira Para metértela por el culo La mentira Épico Reacción Tú no querías palos Sí que toma No ya no Le he dado como 40 Y me los da Sin exagerar El ayuno con huevo Vámonos ¿Qué más vemos ahora? Toma No lo sé ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Por acá Y por ver Sí por ahí Por ahí hemos venido Toma cómete mi zanahoria Espérate Voy a poner la super ciudad La acabas de ver ¿no Peter? ¿El qué? Todo la ignoraba Que no te he escuchado ¿Qué has dicho? Toma cómete mi zanahoria Ah y para eso me ha llamado La puta atención Capullo Joder Castillo ¿Qué pongo tío? Ciudad del castillo Total Ciudad del castillo Ah lo vas a apuntar Aunque en realidad No es la ciudad del castillo Porque esto no tiene un castillo Más bien La ciudad del trono Porque la otra no había El castillo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la otra tío? Que no la he apuntado Tiene como un barco pirata Yo le pondría ciudad de la costa O algo así Mega castillo mortal ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba El otro tío? El otro castillo No mira Lo voy a llamar Ciudad Prepucio ¿Ahí marca vosotros La otra ciudad? No ¿Qué otra ciudad? No me hagas castillo La del desierto Ah no Bueno Apuntarlo Luego lo apunto Casoplón del coletas Es verdad eh Casoplón del coletis Hoy hay más trigo ¿Me imaginas? No hay todo el día No puedo más Aquí hay una pillada No ha replantado eh No todos son civilizados Como nosotros Encima rompiendo Pisando los cultivos Terrible Eso significa que aquí Ha venido gente Claro 100% Pero de nosotros no Entonces Hay más gente Pues claro Hostias Mira, mira, mira Hay un guardia aquí Dándose de hostias Hay que ayudarle ¿Cómo? Coño, es verdad Dale, dale Cuidado Lo revientan eh Este pa' que sale por la noche Lo van a matar Ha muerto justo Ha muerto ya ¿Verdad? ¡Cripper! Cuidado, cuidado, cuidado A correr Bueno Nos han reventado Ha caído en combate ¿Y esto que son? ¿Ruinas? ¿Estos bloques de piedra? Uy, una oveja No tengo las cosas Que hace falta Para llevarse una oveja Una abeja Abeja No, oveja Abeja Esta gente ¿Cómo se pierde tan? Un caballo Caballo Coño, claro Ámbame Quiéreme Adórame No tenemos todo el rato Ah, es verdad Tu caballo ¿Dónde lo he dejado? No lo sé ¿Cómo voy? Si lo voy a apurar Vale ¿Me habéis metido una hostia? Tiene presión Lo pillo otro No, no, no ¿Y qué? Oye, ya vale, ¿no? Hay pocos caballos en el server No pilles tú todos Pero los crías ¿Cómo se criaban? No sé Bájate Hija de puta, tío Que vieron un creeper Alguien ¿Ha muerto el caballo? Oye, este caballo ya me quiere, ¿verdad? Porque no me tiraba A ver Sí Suéltalo Vale, espérate Espérate Vengo preparado Cógetelo Mira, me tengo que cambiar de mochila Corre, que se va Que se va Se está yendo Se está yendo Se marcha Se pira Se está yendo Se ha cogido No se atramas ¡Vamos! Venía preparado El bicho Llévame a mi caballo ¿Qué? A saber dónde está tu caballo Creo que está en la cueva Corre Corre Y cogemos a pilar Voy a coger mi caballo ¿Qué? No, yo vaya andando Pero pillad otro Si hay otro caballo aquí Hay tres caballos, de hecho Hay más Pero yo quiero mi caballo Sí Me he perdido Me he perdido muy fuerte A ver, la ciudad está allí Vamos a seguir el camino A ver qué nos encontramos Pero espérate Vamos desde allá Más para allá seguro Sí, yo quiero explorar Ya que hemos llegado hasta aquí Por la noche no me voy a estar quieto Me da igual alejarme de esta gente Yo Por la noche no me voy a estar quieto Que me revientan Hay un bosque aquí Muy tocho, ¿no? Ah, no Es el mar ya Océano brutal Ok Peter, pillad un caballo O súbete al mío ¡Oh! ¿Qué coño has hecho? ¿Qué? No lo veo con los chunks Ah Ya lo veo Esa bandera la conozco Esto, escúchame No quiero ir Porque quiero ir con Matías Porque esto Sé que a él le va a hacer mucha ilusión Ay Me revientan Me revientan Espérate Me voy a acercar lo máximo posible Voy a poner un marcador Esa bandera la conozco, tío Mucho olor, eh Aquí Hay un mini pantano aquí Por la cara By the first ¡Oh! No me jodas, slime Slime Me masturbo en directo Necesitamos Unas cuerdas Muy fuerte Para poder llevar a los animales De un lado para otro Sobre todo los del barco Que los dejamos abandonados En mitad del océano, tío No es personal Pido disculpas Vale ¡Olé! Esto me viene que no veas ¡Y mi caballo! Ahí está Corre Corre, 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 corre Vale, vamos a ver ¡No! ¡No! ¡Se me ha quedado pillado! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte tengo, tío! ¡Qué mala suerte tengo, tío! Peter, ¿tienes mi caballo? Sí, está a medio corazón Ya lo sé Es por el puto veneno, tío ¿Cómo le doy de comer? Con manzanas, creo O con... Tengo manzanas Tengo manzanas y tengo trigo No, de hecho no tengo trigo Solo tengo manzanas Pero bueno, ahí hay que al lado Bueno, manzanas le sirve Joder, la puta bruja, tío En un segundo Caballo Caballo, caballo, caballo ¡Cuidado, Grieber! Pero, tío No se puede respirar Me va a dar un infarto, tío Qué agobio, de verdad ¿Cuántos corazones tiene? Vale, sí Ya tiene corazones Que nos vamos, que nos vamos Te estoy diciendo Tira, 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 tira Todo porque quería poner Una puta marca en el mapa De mierda Porque es tan puto grande El mapa este Que he marcado la ciudad aquí Y aquí sigue, ¿sabes? Mira, da igual Que le den por culo la marca Me suda Pollo, yo me voy de aquí, tío No, no Me siguen disparando Es increíble Y que se habrá perdido otra vez Que es, pero seguro Rápido Estoy mirando al barco No sé qué he hecho Hostia, ¿puedes poner un marcado directamente? Ah, no, es un grupo Qué puto botonera Ahora Está como aquí, ¿no? Iker Joder, ya se Ya desapareció otra vez Este barco Hecho Yo quiero seguir completando mapas, tío Iker se ha perdido, ¿verdad? No se ha perdido Iker Qué grande, Iker Qué grande Has recuperado tu caballo Sí Vamos a seguir camino Súbete, Peter Súbete, que te vamos a dejar atrás todo el rato Pero estás buscando a menos, ¿no? Sí Ah, te estábamos esperando Y te estábamos buscando ahora mismo, la verdad Ah, vale Pues eso Había ido a por mi caballo ¿Se le puede subir la vida a los caballos? Creo que sí, ¿eh? Eh, sí Creo que hay un mod ¿Cómo se llamaba, tío? Era algo de horse No sé qué Mira esto, ¿ves? Es con una manzana Con manzanas y una zanahoria dorada Creo Sí Con una zanahoria dorada Hostia, pues es complicado Pero bueno, se puede Toma, Peter ¿Puedes llevarte mi caballo? Eh... Sí Ven, cógelo Bueno, vale Pero ¿por qué? Ah, porque no le apetece a él con tu cisa Se ha cansado, tío Hostia, es para por eso tocar la guitarrita, tío No me lo puedo creer La ruina de... La ruina del demonio ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha salido? No lo sé ¿Se le ha salido justo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y esto dónde va? Escúchame, como aparezca ahora Hay que esperarle, ¿eh? Porque si no se va a perder muy fuerte, tío Creo que aparece en mi caballo No tengo... No, aparece en el sitio Yo creo que aparece en el sitio Creo que se le ha petado O sea, o ha hecho racequid O se ha petado Bueno Así es la vida A ver, cuando se conecte voy a poner Qué bonito este sitio, ¿eh? Sí, de verdad que sí Es una súper esplanada Con un montón de árboles Hay un bosque muy tocho aquí delante Yo seguiría el camino y ya está Creo que esto va... ¡Eh! Civilización de nuevo, tío ¡Oh! Y además de la chula Joder, macho, qué guapo está esta zona del mapa, tío Anda, que tardas en abrirle todos los putos cofres Desgraciado Otra cosa no se puede hacer aquí, la verdad Aquí ya ha habido gente y han dejado literalmente basura, tío Aquí ya ha habido gente y han dejado mierda los cofres Cien por cien Ya ha habido gente y han dejado los cultivos pisoteados ¿Y esto? ¡Dios! ¡Vaya fuente! Eso le pasa por tocar la guitarra, pobrecito, tío Tampoco es que sea ilegal tocar la guitarra Bueno, pero que sigue Voy a pillar el caballo Caballito Tienen pollos también Bien ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pedazo de puente! ¡Hostias! ¡Pedazo de puente! ¿A dónde va esto? ¡Pedazo de puente! Claro, todo esto es el mar Voy a poner un marcador en el puente este también, tío Voy a poner los peores nombres de todos, tío O sea, es que no me apetece pensar Puente y pueblo ¿Qué es aquello? La costa, ¿no? Dice el que le ha craseado, ya No me he dado cuenta Si se le vuelve a meter, vamos a por él A ver Aquí nada No antojen Aquí hay muchos guardias, ¿eh? Creo que esto es un campamento militar Son todos guardias ¡Qué locura! ¿Qué están haciendo? ¡Llevo una corona! Es un campamento militar Que también ha sido brutalmente robado por otros jugadores Porque no hay absolutamente nada No hay nada Oh, este sitio sí me gusta, tío Este sitio me gusta, tío Carbón ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Un campamento No sé, pero mola mucho Mola mucho el sitio Mola muchísimo el sitio, tío Tío, mira Mira, una zona de aldeanos de comercio Molaría que fuera literalmente así ¿Sabes? A ver, lo del cultivo y el centro da igual Pero con casitas Se ve muy chulo Y es que algo de aquí en medio Decorativo No sé Está un campamento militar Super bebino Al lado de ruinas De yo que sé que es esto Lo marco también Dios, fíjate todo lo que hemos... Ya ves tú, mi casa está aquí Hemos cruzado un huevo, tío ¿Peter? Ah, el baño está aquí Tengo las noticias silenciadas, tío Una huevota Una mina Otra vez ¿Esto qué es? ¿Qué pasa esto? Si no han picado nada, tío Qué pobre Acabas de empezarla, tío Por aquí no hay nada tampoco, ¿no? No Aquí ya termina la isla ¿O no? No sé ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Esto qué es? ¿Y esto? Esto es serio, ¿eh? Esto es serio ¿Para qué tantos cofres? Seguro que están todos vacíos Vale, estos son... Aquí no podemos robar, ¿eh? Aquí no podemos robar Esto es otra gente Esto es otra gente Aquí no podemos robar Fíjate, están enfrente del superbarco Tienen una barquita Animales Cuidado, ¿eh? Esto es de jugadores 100% La cosa es que Solo está Salgado conectado Y Salgado no vive por aquí Por aquí hay gente que le sabe Un poquillo cofre han hecho La Virgen ¿Lo marco? Lo voy a marcar, tío Lo voy a marcar todo No canónicamente debería abrir este cofre ¿El qué? Adiós ¿Eh? ¿Eh? No ¿Has visto algo ahí en el cofre? No No podemos No podemos No podemos porque aquí no es tan... Tiene como candado, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es que lo han dejado puto abierto El puto cofre de mierda, tío Con todas las cosas de valor, tío Pero no podemos, ¿eh? No podemos Literalmente nos cargamos el server, Peter Nos cargamos el server Joder No nos puedo creer, tío Robamos este cofre Y hacen racequid Siete personas Sí, robamos este cofre Literalmente según del servidor O sea, se acabó Yo creo que Mejor lo hacemos los locos ¿Sabes lo que sí que puedo...? No lo voy a robar, pero... O sea, de verdad ¡Tres! Tienen tres putos ojos Esta gente es peligrosa, Peter No sé quiénes son Pero son peligrosos porque tienen tres, ¿eh? No son muy listos Porque se lo han dejado en la puta playa No han escondido nada Pero bueno Bueno, también Dudo que extrañaría que Gente venga por aquí No han visto civilización en su vida, seguramente Estoy tentado, ¿eh? Los cofres hacen unas mongas No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¿Por qué lo has tenido que decir, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Los cofres son unas mongas! Ya sé quién ha sido Ya, sí Es robarlo ¡Hostia! Tiene que ser robarlo Y Timmy Porque son los únicos que se ponen A hacer un puto mongas de cofres, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Sabes lo que podemos hacer, Peter? ¿De qué? Podemos llevarnos uno Nos llevamos uno Y nos hacemos los loquillos A ver lo que pone Sin este ojo El invocador no tiene poder Se cree que contiene un fragmento Del alma del Ender Dragon Has sido testigo de la destrucción Quizás también fue testigo De cómo desaparecieron tus cosas ¿Cómo? Hijo de puta El de Wither lo veo peligroso ¿El de Wither? El azul es bonito Yo votaría el azul ¿Nos llevamos el azul? Va, el azul es azul Vale Escúchame ¡Uy! Ha desaparecido Escúchame Nos hacemos los locos Pero que te cagas Esto es una puta palabra Nadie Sí Nada Yo no sé Se me ha olvidado ya Vámonos Y mi caballo ¿Olvidarse de qué? ¿Cómo? No sé de qué me estás hablando Yo tampoco Uy Hostia Me desaparece el caballo aquí Pues sabiendo que aquí vive gente Ya Fuá Ahora ya directamente Lo podemos encontrar cualquiera Cuidado Alerta Joder Odio la cantidad de puto bicho Que sale en este mapa Tío En esta isla No es normal La cantidad de monstruos Que hay ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a ir bordeando la playa Porque es una isla Tierra Le damos la vuelta No El barco de antes No es otro No es el de antes Le hemos dado la vuelta Oh El de antes ¿no? Sí, sí Es que es un lago esto tío Esto es un lago ¿No? En la playa Es verdad Es como un río enorme Se te ha roto la armadura Bueno Pues lo que hay Me puedo hacer otra He abierto para mirarlo Y me han metido una flecha En el culamen Joder Vale Hemos vuelto a la ciudad Prepucio Ah Le hemos dado la vuelta Al lago ¿no? Es verdad Fíjate Aquí está la ciudad Prepucio Mira ahí Que le ha vuelto Nos pilla perfecto Para pasar por donde estaba él Es verdad Es verdad Es lo que voy a decir Era Al otro lado del castillo Vaya paliza Nos estamos pegando Menos mal que pilla un caballo Pero motivado Yo también quiero Que guapo Voy a hacer cosas Aprovecho Ismelol1 Muchas gracias por los 10 bits Artics De Svania Gracias por los 20 De Jonathan ¿Cómo? De Jonathan 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 Porque falta una H ¿No? ¿O qué? Bueno De Jonathan MC Muchas gracias Por los 10 bitazos El Jifes Muchas gracias por los 6 mesazos Suscritos Jifes Eres una máquina No voy a leer tu mensaje Porque ya me conozco esa broma Pero bueno Belenlaki Gracias por la sub Gracias por los 3 mesazos De Croxo 3 Gracias por la suscripción Person 1901 Gracias por el Prime Artfire 506 Gracias por los 9 mesazos Suscritos ya Ya 9 meses Omega Y Omega Perdón Y postrata Arroba Leashirt Sabes lo que se ha liado Adrix Muchas gracias por el Prime Los 2 meses Hidden LDSD Gracias por los 10 bits De Panum Gracias por el Prime Artics Gracias por los 20 bits Y el Daza XD Gracias por 10 bits También Muchas gracias a todos chicos Locura 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 Tardo mucho La cosa ¿Ya me he perdido? A ver Seguí el camino Ahí están Bueno 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 como le están poniendo ¿No? Vamos chicos Vamos a bajarnos de aquí ya ¿Qué hacemos? Vamos a explorar más mapas ¿El qué? Podemos explorar un poquito más de mapas ¿no? Dale Sí bueno O sea podemos intentar dar la vuelta Lo que pasa es que Tío me gustaría apuntar Donde está la cuba Pero bueno en verdad En verdad lo sé ¡Dios! Tirar Tirar que flipas Esto no es normal Toca un temazo Toca de un temazo Por aquí Por aquí Campo otra vez Dios esta canción Pega tan fuerte Mira que va a llevar ritmo La música Mira Temazo Mira como es la cabeza Oye que bonito Este sitio De lo de las flores ¿Será bioma de flores O será artificial? Si es bioma de flores O sea Bueno le haces aquí una granja De estas que Una granja de flores Tío Para los tintes Sí esto tiene que ser natural Una granja de flores ¡Métele! Quiere hacer El bicho Y él en este sitio Y pasarlo muy bien Madre mía que te mando Una de flores Quiere hacer Uy En este sitio Uy Pasarlo muy bien Una granja de flores Dios izquierda Sí, sí, sí Una granja de flores Una granja de flores Quiere hacer El que Una granja de flores Una granja de flores Una granja de flores Quiere hacer Una granja de flores Tiene un talento nato El igre Para hacer música Explorando Aterra Y no sé qué hacer Podemos seguir por aquí El río No sé Es que ¡Ay! ¡No! Huyendo de los zombies Y de los... ¡No! Me estoy comiendo Todos los pinchos Cuando dejas a sonar Y crees que me he perdido Ahí está Una granja de flores Una granja de flores ¿Cómo habéis subido? Una granja de flores Una granja de flores Una granja de flores Una granja de flores ¡Puera coñas! ¡Una granja de flores! ¡Buah! ¡Vaya sitio, eh! ¡Dios! Vaya sitio guapo, ¿no? A ver Según el mapa Estamos literalmente En mitad de una puta cordillera gigante ¿Qué habrá al otro lado De la cordillera, tío? Que es por allí Para donde estoy mirando No tengo ni idea ¿Sabes lo que va ahí? Una granja Está pesado Podemos tirar por aquí No, mira Se acaban las montañas, eh No duran mucho más Es verdad, es verdad ¡Ay! Esqueleto de todo lo chulo ¡Cuidado! ¡Ostia! Esqueleto nevado Le tenía que dar al caballo, tío ¡Bueno! ¡Glaciares! ¿Qué haces esto aquí? ¡Glaciares! Muy tocho Muy tocho Se viene apuntada mortal, eh Apuntada mortal Pero está O sea Ahora Esto ya se es ocea, ¿no? Fíjate en el mapa Esto yo creo que ya es mar No ha llegado al norte, norte Literalmente al norte Esto no sé qué es He hecho ¡Uy! ¿Y qué? ¡Viven! Me he salido el caballo Así que ¿Dame la vuelta por el otro lado? ¿Por el... Por el oeste? Bueno, yo no sé dónde vivís vosotros Entonces, si le damos la vuelta por aquí A lo mejor llegamos a... Dónde... No sé dónde viváis Es que no sé dónde vivís No, creo que estamos a todo No puede ser Creo que estamos en la punta opuesta Ah Se llega rápido Vamos con el caballito Es que me hace mucha ilusión Tener el mapa de la terra, tío Pero eso va a ser una matada Entero, claro Pero va a ser una locura, tío Encima, como los biomas No coinciden mucho con la isla custom Es como que está un poco raro O sea, aquí hay océano Y me marca que hay... Es verdad No sé No sé qué es eso Una pradera Como que marca Todo el... Todo el mal que le hacían En vez de solo los trozos Claro Voy a desconectar un momento la 20 Ahora vengo Esto es una cueva Cuidado, chicos Cueva Uy Ey, que no bájate el caballo Vamos a dejarlo aquí No desconecto, no desconecto Vamos a liarnos a puñetazos primero Uy, 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 uy Uy, va Cuau, cuau, cuau Cuau, cuau 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 Tenía que pasar Dios, qué guapo, eh Es una cueva, pero en plan congelada Porque aparecen tantas de... Dios Mierda, se me ha roto el hacha Eh, cubriendo un segundo El de bowl, el de bowl El de bowl Cuida ¡Hostias! ¿Me has dado tú? Hace sin querer He salido volando Pero, ¿qué llevas? Puñetazo dos Bueno, sí Me esperáis ahí Me queréis follar Todos con las herramientas chetadas, tío El Peter El Peter es peligroso, eh Le da un día Y se pasa el juego Oye Oye, oye, oye Oye, árbitro ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Árbitro! Oye, ¿te imaginas que ahora hay un boss De araña madre? Nos revienta, yo creo No nos veo preparados para la ocasión Bueno, me van a matar, eh ¡Me revientan! ¡Ayuda! ¡Dale, dale, dale! Ahí está Equipazo, chicos ¿Sabes lo que te falta? Una granja de flores Sí Me vendría bien una granja de flores ¡Toma, creeper! ¡Ahí va! Muere, muere, muere Es enorme, tío Ya eres un crítico Aquí lo bueno es que si vas full corriendo Como un motivado Como te repara el hielo Vas a toda velocidad Me la he comido Pero con patatas Me la he comido He entrado directamente En la explosión con la boca ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que hay que ir apagar cueva ahí La palmo Bueno, vaya guapquete del demonio Vale, hay tres brujas ¿Pero es qué? ¿Pero es brujas? Uy Eso es muy poco granja de flores Vale, ¿metemos a la brujita o qué? Me da mucho miedo a terra, tío Es que Madre de mi vida, tío O sea, es que lo peor es que seguro que sigue por ahí la cueva, tío Pero Me va a dar igual, ¿eh? No me quiero meter ahora Cuidado Me han dado, me han dado, chicos Me han dado otra vez ¡Noooo! ¡Oh, oh! Este le parece un problema Tío ¿Por qué me he caído? ¿Qué me ha dado? Algo me ha empujado el aire Una flecha a lo mejor Mierda Hostia, vamos a morir todo No me lo puedo creer Como me muere aquí, se acabó, ¿eh? No vengo por mis cosas Prefiero hacérmelas otra vez Estoy en la otra punta del mapa, literalmente Me han hecho el combo mortal No me lo puedo creer ¡Socorro! Ya está, ya está, ya está ¡Noooo! ¡Cuidado! ¡No! Vale, ya está, ya está ¡Estoy bajando! Ah, sí está aquí, Peter Me han hecho el combo de la muerte, tío Me han tirado Anda, mira Hierro Bueno, chicos Ahora sí que no tenemos escapatoria Nos hemos caído en una cueva Escucha, estaría muy bien Si pusierais pantorchas Carallo ¿Pantorchas? Podríamos aprovechar ¿Esploramos por la cueva? Sí Necesitaría poner la armadura Sí Cansado de ir desnudo Escúchame Que vamos a perder los caballos Ya probaremos esto ¿Un disco? Sí, lo ha tirado Peter Muérete, la guarda Ah, no lo ha tirado Peter No, resultan los moths A veces Una mirabra Porito Para ti Oro, eh Estamos muy abajo, chicos Y si exploramos esta zona Ya como nos hemos caído Que no, que no Que esto va a ser enorme, tío Y yo no quiero No quiero quedarme sin caballo En serio no tengo hierro Yo creo que a lo mejor Lo que deberíamos hacer es Llegar al fondo De la de hierro De la de hielo de arriba Pero aquí abajo no Además, tengo todo el inventario Lleno de cosas, eh Escuchas, marcamos la entrada Mira, salimos Marcamos la entrada Y ya vendremos Es verdad Es verdad Bueno, te voy a coger un poco de hierro De aquí Y ya No, espera Hierro un poco Vale Venga, pues vamos para arriba Hostia, como sube Luego está la calumbre regaña Por no tener carbón Oh, oh Fallece ¿Para arriba? Pues para arriba Por el agua Por el agua Esto no Ay Espera Por la pared Por la pared Hostia, muchas gracias Ah, bueno Para aquí No hay granja de flores Caratriste Cuidado Cuidado, chido Ataque terrorista, tío Joder, chaval Arriba nos espera Todo Madrid entero Voy metiendo ya Voy metiendo ya Me cago en 10 Ya vienen Ya vienen Vamos a ir a subir Que no puedo quitar el agua Corre, 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 corre ¿Por dónde hemos entrado? No sé Por ahí Por las antorchas Claro, pero es que las antorchas siguen Ah, vale, vale Espera, espera Creo que hemos llegado ya bastante lejos Es que hay varios caminos Con antorchas Tiene que ser este Que está todo lleno de cadáveres Pues no Ah, sí que es Pero es que Aquí en este trocito No he puesto Chicos Os habéis dividido Ya, pero Peter se ha equivocado Yo estoy perfecto En la puerta Espera Y voy a proceder A poner una marca ¿Dónde coño estoy? Carallo Fil de puta Todo lejos Vamos a ver Teniendo en cuenta Que esto detrás mía Es el océano atlántico Dios Dios santo Oye Los recursos que hay En la parte de arriba del mapa No tiene sentido Esto que locura es Tío Voy a ver Teniendo en cuenta Que esto de aquí Es la parte de arriba Y que esto es mar Que está como bugueado Pues supongo que La isla seguirá Por aquí no he visto Donde está la playa Ni por aquí En verdad Podríamos volver Por el mismo sitio Tienes una pechera De oro Es verdad Perfecto No sé si volver Por aquí detrás Porque toda esta Toda esta parte de aquí La playa está aquí Entonces Toda esta parte de aquí De playa Realmente no la hemos visto Me estoy quedando sin voz Y llegamos Vaya puta Pero es que hay que dar Mucha vuelta Hola Estoy viendo por donde volver Y si tiro recto Puedo tirar recto Y ya está ¿Y los caballos qué? Claro que los caballos ¿Por el agua? No coño Tiro recto No para acá Sino para casa Y así también descubro mapa Al fondo de la cova No hay nada Solo hay otra salida del exterior Vamos, sigue Sube Vamos Mi casa está para acá De vuelta a casa A un lugar Bonito Que es nuestra casa Un hogar Donde Seremos felices Es que es muy grande Tierra Más grande lo había pensado La verdad ¿Sabe lo que es grande? Todavía abre Poncho, poncho, poncho La granja de flores La granja de flores Salta caballo Salta 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 El cipote cósmico El cipote cósmico La polla Hostia, qué guapo Es un bioma De estos Color carne Es cuarzo ¿Cómo lo vamos a poner? Espérate que esto lo apunto Qué bonito este sitio, ¿no? Muy chulo, la verdad Montañas Cipote Y entre paréntesis Cuarzo Carallo No sé escribir Ahora Nada que han esperado El geyser El geyser guapo, primo Muy chulo, tío A ver R6 ¿Por qué el caballo del 20 Me da por hacer caballitos? Oh, oh Coc de cuarzo Cuarzo Coc Cuar Coc Cuarco 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 Coc Bueno, no sé qué estoy diciendo No me ha salido como un perado, la verdad Vaya paliza de andar Nos estamos pegando, tío La verdad Corre, pite Tocante se pierde, ¿eh? También te digo Es que yo salgo corriendo sin avisar Soy un auténtico desgraciado Voy a abrir esto Tío, fíjate Qué paliza de andar Nos estamos pegando Estamos Cerquita de la casa de Elen Cuidado, eh Cerquita de quién? De la casa de Elen Bueno, tengo yo marcado en el mapa Casa de Elen No sé si me he colado Bueno, pues esto Cerca de la casa de Elen Mucho no está Ya Ya veis, eh Joder Las cordilleras montañas Estras, tío Mortal Dios Dios Menuda sierra Pero nosotros No sabemos qué decirle No Cuidado con el caballo Vaya pequeñito Nosotros El lore que tenemos Con el de los otros La vimos Un milisegundo Y se fue corriendo Y ya está Vale, dos ¿Quién es Elen, Miguel? No, pero la conocéis Por lo menos la conocéis No, si no tenemos que hacer Todo el rollo de Es un Una persona Desconocida Cuidado Que me llevo los recursos Pues como que Estábamos muriendo Y de repente La habíamos pasada Y dice Hola, hola, hola Y de repente Murimos todos Sin desaparición Entiendo De verdad Yo dije Oye, ¿Quién eres? Y se fue Morriendo Y Elen estaba como ¿Él es? No Creo que tengo Repelencia A las mujeres Me da algo Me ahogo, ¿eh? Creo El polvo del Sáhara El caballo me va a durar Un fin de semana máximo, ¿eh? Como lo sigas llevando Por las cordilleras Así, tío Menos mal que este caballo Es tuyo, Iker Oye, está perfecto Tiene toda la vida Fumba Fumba Menos dos corazones Y un va catastrófico Oye, vaya cordillera, ¿eh? Tú aquí te haces una base Escondido en una montaña No te encuentras Tu puta madre En la vida Es imposible Encontrar a nadie aquí ¡Ay! ¡Me disparan! Todo el sonido De COVID-Based Lo Me cago tres La película Tenemos que ir a explorar Otra vez Los geysers de PN Otro día Un laguito Dios mío ¿Nos vamos a...? ¿Pero a perras de infinito o qué? Qué bonito No, hostia Qué chulo este sitio, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Lo dejaste del caballo Quiero comprobar una cosa Uy ¿Dónde va? Lago 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 en las montañas La cordillera mortal Está justo detrás mía A ver Un momento Es enorme Hay que poner un nombre, tío Parece un humano Ya ves Qué guapo ¿Qué hay? Tírate Las raíces del árbol Hostia, qué guapo Este árbol, tío Chulísimo Me lleva el hierro Este Vaya Peter No seas abusón, tío Que tú llevas armaduras de diamante Hijo de puta Uy, perdón Diamante Peter Que estoy viendo, tío Tampoco te vas a ser de tonto Llevas armaduras de diamante Encantadas, además Pico, ¿no? Armaduras Herramientas Lo mismo, ¿eh? Bueno, sí A ver, pico Y golpeo dos ¿En qué lo llevabas? ¿En el pico no lo llevabas? En el arco Son las dos únicas cosas Que tenemos encantadas Joder, joder, joder Cabras Ojo posible, ojo No, no, no Mierda, no sé cómo Mi caballo Que me caigo Vamos a ver Según mi mapa Buua Buua, Steve Voy a poner un nombre De este árbol Eh Jeremy Se va a llamar Jeremy Le voy a poner de nombre Jeremy No se puede Bueno, el lago de las montañas Se va a quedar así Me tendré que acordar Que es el lago Que tenía literalmente Un árbol Con pies A ver La casa La casa de Ellen Está Se acaba de pasar Un segundo Un segundo Me zurran ¿Qué ha pasado? No, no Que se me ha minimizado el Minecraft No he entendido Espera, espera, espera Me ha dejado aquí Vite Joder, macho No te puedes estar quieto Un segundo Tío, te acribillan Ya ves, eh Uy, va ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Ahí va Esto me suena, chicos Esto me suena Pero a ver ¿Qué dices? ¿Esta es la casa de Ellen? Lo tengo marcado en el mapa Pero, pero ¿Y cómo cojones está esto al lado de mi casa? Es mentira Hostia, pero vaya que a soplón Está a medias todavía Ah, no Pues si está al lado de nuestra casa Con vaquitas A ver Almacén No me lo puedo No me lo puedo creer Qué puta chulada, tío Para el nicho de parte de Flor Pues aquí ni nada Joder Ven Amén No le voy a abrir los cofres Porque está feo Pero qué chulo, tío También tiene sustancias, ¿no? Aquí ¿El que es cierto? Qué chulo, tío A ver Está guapísimo, tío Me encanta Qué bonito Este sitio me suena Un clip de Twitter Que no voy a mencionar ¿Cómo han puesto La herramienta así? No, no me voy a ver los cofres ¿Cómo han los cofres? Ahí va No, mi libro No, pero estaba como No estaba así Estaba como girado Ya No sé cómo se pone Ya Pues entonces No lo toques Ponlo como estaba Que no sé cómo se pone Prueba Prueba a darle con la mano vacía Sin escudo Solo por esta bandera Ya sé que es alien Espérate Sin nada en la mano, tío ¿Qué está haciendo? Que tengo muchas cosas No ¿Y si la pones Desde otro sitio? Venga, róbalo ¿Y si lo giras? ¿Cómo girando? O sea, me refiero Que lo pongas Desde aquí arriba Por ejemplo Voy, voy, voy Espera Joder No puedo quitar eso Esto cómo se llama De dos maneras La tabla esa Tabla Tabla de picar Se llama literalmente A ver Esto es fácil de hacer Y se Ahora Y lo del techo ¿Cómo lo has hecho? Agachándome ¿No? Candelabro Pero no está No está No lo mismo ¿Con cuatro antorchas Se hace esto nada más? Tío, está guapísimo Ahora, ahí tiene el pico ¿Y por qué todo el mundo Tiene ajolotes? Yo quiero, tío ¿De dónde se consiguen los ajolotes? Es que yo Para mí los ajolotes son nuevos Eh, las cuevas Te conozco Un cuevo bastante grande De un montón Oye, esto está Esto está Me ha flipado Me ha flipado Me voy a cagar En la cama de flor Vale, tío Y la casita también Esta casa también ¿Cómo se ha metido mi caballo? Ah, no es mi caballo Con razón La casa también Va a estar guapísima Tiene un pollo Y una oveja Toda una cuerda Dios ¿Qué esco? No me lo puedo creer 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 Se ha muerto Un puto millón de veces Y deja siempre Una cosa en el inventario Para que no desaparezcan Los cadáveres Se puede decorar Con cadáveres Fotón Oye, qué guapo, ¿eh? Es muy buena idea, tío Chicos ¿Habéis visto la montaña De cadáveres? ¿Cómo? Mira ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué puto susto me ha dado! ¡Me cago en sus muertos! Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Nada Porque se ha muerto Un montón de veces ¿Por qué hay una puta flecha volando? Porque se ha quedado bugueada Si deja una flecha Encima de agua Por ejemplo Se queda siempre Levitando Y no desaparece nunca Se puede usar Para hacer trampas Pero bueno, da igual Aquí Se ha muerto un montón de veces Y siempre ha dejado Una cosa dentro del inventario Para que no desaparezca Y literalmente ha hecho Cadáveres Como decoración Locura Y que le hizo algo parecido En casa, tío Le dije Oye, porque hay como Tres cadáveres en el suelo Dice Decoración Otra cosa ¿Cómo se pillan ¿Cómo se pillan los bloques De las setas? Eh... Con toque de seda También ¡Uy! ¡Uy va! ¡No! Chicos, ¡corred! ¡Chicos, ¡corred! ¡Manta, Peter! ¡Manta! ¿Cómo has dicho que era, Peter? O con toque de seda Con tijeras No estoy muy seguro Creo que con tijeras También se puede Con tijeras no va Con tijeras no va O sea, tiene que ser pico de seda Con toque de seda Bueno ¿Y se pueden crecer Las setas estas gigantes? Sí Sí se puede Con setas y polvo de hueso Lo malo es que tiene que haber Porque hay iluminación Sale, Flo Sale, Flo What the fucking fuck Hola ¿Qué cogemos nosotros aquí? ¿Por qué no me he enterado? Eh, estamos aquí Tranquilamente Eh Los vecinos se han venido Hombre, por fin A ver, vecinos Estoy a Uno, dos, tres, cuatro Siete mil Millones de kilómetros De mi puta casa Ahora mismo, la verdad Igual Los más cercanos Porque literalmente No he visto a nadie Aquí Nunca Escúchame, Flo Me flipa Me flipa el Hay un cubo de lava En el suelo ¿Es vuestro? ¿O se le ha caído a alguien? No, no, no No es mío Peter se le ha caído Me flipa la sala de cofres Es precioso ¿Verdad? Está guapísima Es que había usado Un montón de cosas Que yo no sé Ni cómo se hacen Bueno, ahora ya sí Porque lo estoy mirando Pero Pues lo de No sé Yo no había visto todavía Lo de las herramientas Y puestas Y Eso lo hizo Ellen Está guapo Tomás, Thor Uno de cuarto Y esto para las banderas Gracias Tengo un cofre entero Y esto Oye ¿De dónde salen los ajolotes? Que todo el mundo Tiene muchísimos De la zona de hielo ¿Y cómo proceden al coito? ¿Cómo hago para que procedan al coito? No, no, no Pille tres Pero se pueden reproducir ¿No? No me lo puedo creer Oh fuck ¡Papapapapapapapapapapapapa! ¡Pero qué haces tú aquí?! ¡Papapapapapapapa! That's me Tengo una explicación Sí, porque La última vez que te vi Nos dejaste en la playa Y no te he vuelto a ver Pues mira He matado cinco dragones ¿Cómo? Me he tirado a cinco viejas Y pues aquí hemos acabado Nada, es broma Me dejorea aquí Que vine con Matías El otro día Eh... Ok Oye, locura ¿Por qué se está metiendo todo el servidor ahora? Dios, ya me echaba a todo el mundo Porque es la hora, tío Mi caballo es frío O sea, yo Llevamos como tres horas Los tres solos Y ahora entra todo el mundo Pero, Palo, ¿tú vas a vivir aquí? No, no No, no, no Que yo vine con Matías Pero me tenía aquí Eh... Una preguntilla Dime Flor ¿Qué? ¿Este caballo que está aquí atao? ¿De quién es? ¿Qué? No, no está atao Que aparecen caballos todos los días No está atao, es mío Vale, vale, vale Que vale, en este venido yo Ah, el tuyo ¿Y el mío cuál es? Ah, pues el mío es este, entonces El mío es este Bueno, Peter Bueno, acá Yo es que estaba así Explorando mapas un poquito Mira, yo no te voy a mentir Yo no te voy a mentir Yo he entrado Porque es que no se volverá casi Como has visto que estabas tú aquí Pues esto es fácil Vale Aprovechado De hecho, vamos a tirar campo otra vez Vamos a tirar por un sitio Que no he oído nunca Venga, va Let's go Vamos por la aventura ¿Flor, te unes? No, pero el está hace mucho en la casa No, no Yo nada Me tengo que ir A comer Bueno, pues... Joder Nos pillan muy lejos, tío Todo el mundo me pilla muy lejos La verdad Tendríamos que mudarnos a La esplanada del... De la ciudad super tocha, tío Hay que vivir en el centro En verdad O sea, esto no es centro-centro Pero está bien Sí Está tirando Venga, hasta luego, Flor No me puedo botar en el caballo 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 Te lo juro que yo no estoy en el caballo Te va fino Dale sí Dale sí Dale sí Dale sí Ahí está Está bajado Ahora Adiós 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 Qué bonito todo eso, ¿no? Sí Yo... En Matías y yo nos tenemos que mudar Porque no puedo ir tan lejos de todo Tío Bueno, Matías y yo Pardo Que es que Fran no sé si va a volver a jugar La verdad ¿Fran no te va a dar esto directo? ¿Qué punto es Fran? Vale, vale Estás tirando directamente al... Coño Oeste ¿A dónde? Por aquí no me entrego Espera, voy a ponerme un poco fuera de mente Que voy a... A ver, yo estoy tirando para mi casa Que me queda nada Vamos a pasar por la casa de Sierre, de hecho Fuera de mente, dice el motivado Voy a cenar, tío, ¿vale? Vale Aproveche Hostia, este sitio, cuidadito, eh El pantano es muy tocho Se viene marcador ¿Marcador? ¿Cómo marcador? Si tienes un mapa Pues ponen marcadores y todo Claro, claro Yo, yo Este, tengo un mapa, ¿no? No, no tengo mapa Pero tiene que ser un mapa Atlas No un mapa normal Ah, yo tengo un mapa hashtag 55 Sí, porque hay como un montón de mapas por ahí He visto que... Cher también tiene unos cuantos Este, este, este Este era de Nahue Eso, el oro a cero Pero bueno Lo que molaría de esos mapas Sería juntarlos, yo creo Porque como están numerados Me da a mí que van a ser Todos los mapas de la tierra Sí Lo juntas y es a tope La cosa es que seguro que alguien me ha encontrado uno Y lo va a perder Y ya se nos jode el... Con que se pierda uno Ya se nos jode el plan Hostia, padlock Dime ¿Tú te acuerdas del barquito? ¿Qué barquito? El barquito con el que vinimos Sí ¿Qué ha pasado con mi barquito? Le hemos... Tu barco que compraste Comillas Sí A ver, le hemos liado un poquito ¿Qué ha pasado? Es que lo pillamos Lo pillamos para... Lo pillamos para ir a una movida Una movida que flipas Y... Eh... Lo tuvimos que dejar en un sitio Perdón Lo tuvimos que dejar en un sitio Porque... Ahora es para acá, eh, creo Pinter, cállate que estoy hablando Por favor, un respeto Lo tuvimos que... Lo tuvimos que dejar en mitad de la nada Básicamente Anda, Pinter, fíjate Es que le insulto y se muere No Tengo superpoderes, tío Bueno, da igual Que está el barco en mitad de la nada Con dos vacas y dos... No, con dos ovejas Y dos... Y dos... Eh... Burros Y no sé cómo cojones sacarlo O sea, tendríamos que ir hasta allí Sí, literalmente el arca de Noé ¡Pumas! No puedo subir Es la primera vez que me sale un salto Con caballo, tío Espera, espera Que te pongo un bloque Espérate Por aquí puedo, creo Te pongo un bloque Te pongo un bloque Mira ¿Puedes ya? Sí ¿Soy retrasado? Un momento ¿Estás vueltas a caer? Sí, he escuchado un zambullido en el agua La verdad es que no sé dónde estaba el barco Peter ha vuelto ¡Piter, Peter! A ver, ¿dónde coño estaba el barco? Estaba por aquí Creo que estaba Bordeando la playa por aquí Hostia Miguel, entonces esta es la ciudad Sí, ¿no? Sí Hoy O sea, hoy me ha dado por Dame una vuelta mortal Escúchame Ayer leí yo una con Matías En la puta ciudad de esa ¿Cuál de ellas? Hay dos La tocha Es que no sé Una que tiene como un mazo cultivo fuera Sí Sí, sí, sí Pues mira Solo te digo Que nos empezó a seguir toda la puta guardia civil Ah, vale Hay un campamento militar por ahí, ¿eh? Que son solo guardias Hay muchísimos Pero los guardias no hacen nada así de primera Claro, ya, ya Pero ahí tú le metes a uno y falleces Vamos No Vamos de aquí Disfrutando Todos felices Tócate la de los batidos Puleba ¿Cuál es? No sé cómo va esa La de las gemas de cristal Vale ¿Quién tiene que ver los batidos Puleba con las gemas de cristal? ¿Todo? Nada, nada Todo A toda velocidad, chicos Vale Somos Las gemas de cristal Te ayudan que estás mal Si no hay comunicación Vale, no se puede subir Si no tengas solución Por eso el mundo entero Uy Confía en No Confía en Miguel Peter Y ¿Cuándo? Y Iger ¿Cómo que? ¿Para dónde coño? Ay, no sé dónde está el barco, tío Pues lo estabas diciendo Hemos tenido un sentido contrario No, no estamos No, escucha, tengo mapas Sé que para ir a mi casa Es literalmente por allí ¡No! Pero para ir Mami A dónde está el barco Bueno, ya iremos Donde el barco, ¿no? Da igual Báilame en el tubo Yo si el barco está en la otra punta ahora Da igual, da igual Da igual, da igual Ah, bueno Ah, es otro barco Pensaba que te referías al otro Claro, no, no Sí, es un barco que teníamos Es que es el barco de padlock Y lo hemos perdido A veces, ¿dónde está? No está perdido A ver, de padlock De padlock Ya A ver, si vamos a admitir públicamente Que he robado Pues mira Es robado, es robado Ay Hemos llegado al peñón de Gibraltar, chavales Sí Suave Suave Está libre de duro Suave Ah El caballo este va a morir Waterdrop El caballo va a morir Y lo tiras por un barranco Voy a pillar Un poquito Hostia, cuánta seda Que ahora no he jugado Para encantar a la persona, tío Parece otro juego, tío Oye, oye No se me da mal, ¿eh? Vale, no he dicho nada Hala, para hablar ¡Vámonos! Dios, me va a falta de wiki Aquí ya se acaba la iza ¿Eh? Sí, hasta hemos llegado al peñón Ah, es literalmente el peñón de Gibraltar ¿Al peñón? Si te fijas muy bien, se ve a África No me llegan los chunks Vámonos Pues no es por aquí, entonces Aquello en la selva Creo que aquello ya es la selva Aquello del fondo Es por aquí Bailame en el tubo Suave Madre, 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 madre ¿Por qué se ha iluminado esto de repente? Ah, vale Nos zumban Me hace mucha gracia que cada dos por tres escuche Ya Vale, ahí ya no se ha escuchado Ya, es puta Pusión Iker, Iker, música de persecución No, música de cabalgar Música de cabalgar No tiene la guitarra por ahí Con la guitarra es más fácil Un creeper en un árbol La más normal del mundo Bueno, a ver Tiene complejo de bellota Complejo de bellota, tío No, voy a morir Yo también Estoy tieso, en verdad Por aquí no, chicos Let's go Yo quiero llegar ya a mi casa No, hay que descubrir el mundo Más mundo quieres Más me vi Si no, que A tope Yo que sé, tío No me he pegado una paliza Paso, no tengo paciencia Di la vuelta Uff No Eh, ¿cómo estás haciendo eso? Yo también quiero No lo sé Yo no Madre mía, pero que por aquí no se puede Por aquí no se Padlock Bueno, acabo de liar, que flipas Se te ha caído en agua profunda Mírame Oye, alguien me hace un caminito A ver, yo lo que estoy pensando ahora mismo Es que esto no es la selva ¿Verdad? Esto no es la selva No ¿Quieres ver lo que es la selva? Pues no tiene Pero estamos Estamos a las puertas A las puertas de la selva Fuck, mi caballo, tío Vale, no Ahora, sí que es verdad Sí que es verdad que ahora se acaba de liar un poquito Espera, vamos a ayudarle Vamos, perdigón Vamos, vamos a hacerle un agujero, señor ¿Por qué me he tirado? La puta madre, se me ahoga en el caballo, tío No, 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 no se ahoga, eh Ven por aquí, palo Mi caballo es como subnormal, pero sin el como, tío ¡Eh, hierro! Es que no puedes llevar caballo en el agua No puedes llevarlo, entonces tienes que... Espérate Ya, ya, pero que se me ha caído Ya, ya, lo digo para que lo pilles solo para subirlo Claro, claro ¿Por qué no puede pasar? Pero y si hago como una escalera ¡No, tío, no cae aquí, chaval! ¡Hostia! He visto cómo se iba para abajo a tomar por culo Pero vamos a ver El caballo este es subnormal Espérate Espérate, espérate Vale, no, le estoy haciendo suelo Le estoy haciendo suelo Ya está Ahora sí se tiene que poder Voy a ir por aquí, palo Vale Y ya está, ya está ¡Ja, ja, ja! Tú sube Me muero, espérate ¡No! ¡Brunde de hierro! Pícale, 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 pícale No he pensado en el techo bien Espera, espera, le hago, le hago Es que no paso, ¿sabes? ¿Puedes? ¿Pero por qué no pasa? Acá vale, por qué estás gordo Ropa el árbol, ropa el árbol Ah, ya se fue el árbol Rompa, rompa el árbol, señor Au, eso no es el árbol ¿Cómo que no? Ahí, ahí Páse, páse, páse Suba, suba, suba ¿Por dónde? No sé Espérate Joder, vamos a tener que cruzar la puta selva, de verdad Para, para, para Esto va a ser horrible ¿Cómo lo hacemos, tío? Tienes que hacer de dos por dos, eh Tienes que hacer de dos por dos Andando por encima de los árboles Por aquí, por aquí Es verdad Dale para allá, dale para allá Ahí está, ahí está, ahí está Parkour a tope Uf Que no le des al caballo Que no le he dado Ahí va Por aquí, de ahí para arriba Tío, pero el líder es, literalmente Hace parkour con caballo, tío ¡No! Mira, ¿sabes qué? Ha sido bonito mientras duró El caballo, la verdad Me lo he pasado muy bien ¡No, no, 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 mates! Déjame Lo hago yo Vale A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Joder, tenemos que ir hacia allá Sí Vamos por aquí Mira, tú decías quién es la virgen Porque yo me cago en ella ¿Qué? Nos hemos metido por el sitio Más complicado el planeta Tierra para meter los caballos, tío No, 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 no No bajes, no bajes, no bajes Madre mía ¿Esto qué es, tío? No me jodas Se han matado, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puedo No puedo más No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ver, espérate Si consigo dejar el caballo por aquí En un sitio Que no se vaya a morir Lo mismo le puedo ayudar Tengo slime Podría hacer una cuerda Da igual Vamos a confiar en que no se me va a ir Sí, eso es Tú quédate aquí Metido en esta esquinilla Tus amigos A ver Que ya, que ya sé que mi amigo se muere Pero Lo primero es lo primero Hostia Que sigue Locura Bueno Vale Ya no están muertos ¿Ves? Todo lo haces aquí ¿Cuánto hierro llevo? 30 Para la paliza Que nos hemos pegado Es una mierda La verdad Pero bueno Es que no hemos ido a buscar hierro Aquí es donde he muerto antes O sea Aquí es donde está el super castillo Toda esta zona No la hemos visto Está toda la super explanada Vaya Respuesta Ya voy chicos 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 ¿Dónde coño están tío? Vale pues Súbete arriba de los árboles Vamos a ver si espabilamos No Vaya aventura Vaya aventura Vaya aventura Vamos chicos Arriba de los árboles ¿Encima? Lo suyo es subirse Esta gente que está hablando Tío que ha puesto el robalo ¿Quién eres? Le chupa el pie Iker Quien Quieren Quieren barra a mí Se sienta ¿Quién sos? ¿Quién eres tú? Hostia ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Hola Si te digo que estoy metido No sé Padlock ¿Qué le estás haciendo al caballo? Yo nada Nada Oye chicos Iker para de llorar Y sube la puta árboles Ya tío No puedo ¿Dónde está? Oye no me grites ¿Eh? Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Iker está abajo Está abajo Está abajo Estoy entre los árboles Pues sube Pues sube Sube Voy voy Quiero llegar a mi casa ya tío Mira dónde estaba Artex de Svarnia Gracias por los 50 Mitazos Imperial 10 Mortal Gracias por la suscripción Enjuto Barrabaja Mohamuto Gracias por suscribir Gracias por los dos besazos Artex de Svarnia Con otros 50 Y otros 50 Antes Artex Muchísimas gracias por los bits Tío Alitaz Alitaz Muchas gracias por los dos besazos Suscritos Ni acabo Y ya quiero una película De Abterra Ni acabo Y ya quiero Ah bueno Veremos dónde va la serie esta La verdad Pero Vamos bien Freddy Muchas gracias por el prime Freddycito Gracias por suscribirte Gracias a todos chicos Como siempre Dos años Adiós 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 Vámonos chicos Sube el caballo De pando Vale Vale Vaya 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 Palo Tú lo que tienes que hacer Es subirte arriba De los árboles Y tú Subiendo por el Árboles No me jodas No me jodas No me hagas conducir yo Si 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 Conduce 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 Mi caballo Se llama Bernardo Bernardo Si No Se llama Se llama Ocho Ray A ver Yo se que se podría ir por el otro lado Pero Lo odio Lo odio esto Es horrible No veo nada Pero no No veo un caballo No este no es mi caballo Este es mi caballo Mi caballo Lo he dejado por ahí Porque no he pensado Venir con el caballo Porque es una locura Oye tu caballo Palo tiene un montón de vida ¿Este es mi caballo? Peter Si este es de tu caballo Pero no es He pillado Pillulo No Pillulo bueno Siempre has estado con esto A ver No pero hijo de puta Salta No sé que te hayan vuelto Porque tengo que hacer un parkour Que caballos más guapos Que hacen parkour Ahí está Caballo de calle Oye pero no vamos a Salimos duro Y nos metemos en otra No te preocupes Esto Yo quiero ir a casa A vaciarme los bolsillos Yo también Yo puedo inventarlo lleno Pero no vamos a explorar Más sitios Es que Dios como me la ha jugado Y me encanta Porque pide el otro Con la polla ¿Sabes? La buena Madre mía Vamos Miguelillo Para rebajar el rele Tú puedes Tengo que encontrar Mi caballo Lo he dejado por aquí Espérate Oye Alguien ha sido Aquí ya es la cucunda Aquí está mi caballo Ahí está Esta 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 Por aquí es la casa Hostia no A esto le llamo Caballo flip Qué rápido han tardado En abandonarme Esa frase no tiene sentido Qué poco han tardado Más bien La jungla Por fin Nunca me había alegrado Tanto de ver este sitio De mierda Vale Esto es tirado Para abajo del tirón Espectacular Esper Matozoide Lairon Muchas gracias por los 10 bits Tío Máquina Gracias tío 10 bits rapidito 10 bits rapiditos Yo le metí a fuego A la isla otra vez Yo le metí a fuego Otra vez ¿A quién? A la tierra entero Tío Qué asco Tanta planta Por todos lados No se puede andar Tío Fumba Le ha vuelto a graciar No me lo puedo creer Pero bueno Pero ¿Dónde hemos llegado? Chicos ¿Os acordáis cuando dije Que quería hacer una venganza A Chur? Es el momento Es el lugar No de hecho Espérate Voy a ir a mi casa Voy a dejar las cosas Y venimos ¿Vale? Va a tener la casa de ser Sí es la casa de ser Pero le voy a robar todo Tío Sí Por cochino Le voy a robar Porque no te puedo imaginar La que me ha liado antes Encima me ha robado cosas O sea Me estaba diciendo Devuélveme lo que me ha robado Y le he devuelto la cosa Y él llevaba cosas bien En el inventario Es que un sinvergüenza Pero claro Esto lo vamos a hacer bien Nada de anti-roll No necesito hacer anti-roll Para robarle Y diréis Pero la puerta está cerrada No os preocupéis Un hombre sabe encontrar su camino Es que no pasará No traes porque te ha acercado Porque tú piensas que ya estás Literalmente al lado de Otra casa O sea Tú sigues el camino y llegas Esto es fácil Es por aquí Es nada más que seguir el camino Hogar, dulce hogar Sabe que no rezáis No os protegerá de él Esto está la polla El famoso cofre de Me voy a meter toda la puta cosa aquí Y ya lo ordenaré luego ¿Cuál? This one No, this one En verdad todos No me hemos ordenado El puto cofre Sí, lo igual que se le bloquea Demasiado la puerta Tengo, tengo, tengo Tengo mascota Tengo mascota, Miguel Miren lo que tengo en la mano Un momento Tengo muchísimas putas mierdas En el inventario Uy, 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 uy Esto no puedo meterlo aquí Un barquito ¿Qué tienes? Mira, mira Mira, mira ¡Vamos! Antes se ha preguntado Cómo se consigue Bueno, a ver, tenemos uno Lo que pasa es que Creo que tenemos mínimo dos Para que procedan al coito Pero bueno Claro, claro, claro ¿Dónde se usa? Yo sé dónde hay más Hacemos un acuario Hacemos un acuario Hacemos un acuario, tío Por favor Vamos a un acuario Lo que necesito es Comer Comida hay Eso no es problema Esto lo voy a plantar Tengo uno aquí Rap de lolito Sí, tenemos unos cuantos temazos Rap de roblox Hostia ¿Yo dónde dejo yo ahora Toda mi mierda, tío? Creo que yo en la mochila Soy un big brain Yo en la mochila llevo un cofre, tío Vale Este cofre yo lo voy a dejar aquí fuera Para saber que es el mío Dios, tengo que dejar cosas en algún lado Si necesitas un cofre Deja un cofre aquí No voy a coger nada Voy a hacerle un cofre aquí Voy a plantar esto Tengo 15 de hierro A ver, espérate Claro, como no ha habido nadie aquí No ha cargado y no ha crecido, tío Vale, vale Valdok, ven Tocas a hacer otra cosa Hostia Vale, ven Tutututum Valdok, ven, ven, ven A ver A ver En todo lo que hemos estado de exploración A ver Es que tú no te puedes imaginar La de follón que hay montada con los ojos ¿Vale? Literalmente lo has buscado a todo el mundo Por motivos diferentes O sea, yo Yo he venido No viene, no viene, no viene Escúchame Sí, no viene, no viene Vale Aquí Vale, vale No, no, no O sea, yo entré Vine el otro día Pero estuve por ahí dándome una vuelta, ¿sabes? Sí Y pues eso Pero yo no sé nada de los ojos Sé que ha pasado algo con Eñe también Que se ha vuelto un puto loco en la cabeza Escúchame, escúchame Eñe tenía un ojo, ¿vale? Tenía un ojo en un marco Y le rezaba Y era su dios que le llama Redondo No te puedo imaginar la que se ha liado Pero es que Yo sé Literalmente desapareció ese ojo Alguien le ha dado el cambiazo Y ha puesto una manzana en vez del ojo Y no sé quién se lo ha llamado Yo sé dónde vive Eñe Sé exactamente la localización de la casa de Eñe Vale Y luego Después de la acción Nos hemos encontrado en un cofre Unos No sabemos quién Pero alguien tenía tres Y mira He pillado uno Eso es uno de los ojos Y sabes que lo peor Esto es un puto ojo Lo peor es que tenemos otro Y cómo Si doy clic derecho o algo no hace nada, ¿no? Por si acaso no lo hagas Si, si, si Es que me han entrado unas ganas espectaculares de hacerlo Pero no lo voy a hacer Déjamelo, déjamelo Es que mira, espérate Toma, toma Mira, ven Vámonos a casa que tengo un medio corazón Ah, vale, vale Es que tenemos otro Tenemos otro escondido Vale, vale Ahora me lo enseñas Ahora me lo enseñas No Los payos Eh ¿Dónde tenéis comida? Vaya Tu puta madre, Peter Vaya, ha muerto Badlock Show ¿Por qué? Me han mandado una hostia Si te he visto ¿Qué? No te hagas el longuis Bueno, pero Tienes comida Eh ¿Cuándo? Hay comida Sí Toma ¿Qué heredita es tuya? ¿La ha pillado Peter? Bueno, un montón de zanahorias ¿El qué? Ah, toma A ver, yo voy a cocinar patatas Yo creo ¿Carbón tenía yo? Puede ser ¿Tenéis el creador de música? Eh El creador de... No Creo que no No tengo carbón ¿Tienes carbón? Bueno, y la bromita ayer Ahora vamos Peter ¿Piter, tienes carbón? ¿Carbón? Sí ¿Cuánto quieres? ¿Qué? Dame bastante Beleza 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 Eso lo escondemos Y yo no sé nada Lo tenemos para nosotros Eh, desde aquí Tenemos dos Muchas gracias Lairon, tío Por la suscripción regalada A Radivir Créetelo Muchas gracias, tío Por suscribirte Otra vez Otra vez Otra vez Yo te he hecho una sopa A ver Las setas en verdad Habría que guardárselas Para Para cultivarlas No, no, pero Es que Tengo tres Mira, tengo Un champiñón marrón Y tengo Dos champiñones rojos Vale Me han sobrado tres ¿Dónde las dejo? No sé ¿Dónde voy a dar? Mira, lo dejo con los discos de música, tío No da igual Es que encima Están los cofres con Llave Pero como Matías tiene la llave de uno Y yo del otro Los tenemos los dos abiertos Y no sirve para nada Aquí La verdad Es muy penoso Eh Esta casa es un desastre La verdad Yo Yo he estado pensado en mudarme La verdad Yo también Porque además Matías últimamente Está como No sé Como que creo que quiere ir a su rollo El problema va a ser repartir los recursos ahora Porque aquí está lo de todo el mundo Pero bueno Eso es A ver A mí A mí me da igual Sinceramente Yo mío aquí no hay nada Realmente Yo todo lo llevo en la mochila Mío si hay cosas La verdad A ver si bueno Minerales y así Pero O nada que no pueda conseguir ¿Sabes? La de tuyo es este ¿no? Claro Este no se puede Claro Tenemos la misma llave Matías y yo Hostia Ya ves tú Aquí hay cositas Que me cago en la puta Hostia Me va a hacer unas botas Me va a hacer unas botas Que no tengo Si Hazte unas botas Adiós ¿Qué he hecho? ¿Qué ha sonado? No sé qué coño he hecho Cosecha popia Patacas Hostia Se acaba de meter Matías Coño Lo he quitao Pero Matías Ese punto es de verdad Ya ha caído la noche Matías No te puedes imaginar La de cosas que hemos hecho Tío Hola Putos Mira Mira mi mapa Lo primero de todo Te vas relajando un poco Aquí yo siempre estoy El más puto Vale Miguel Cojones Coño Que puto susto Pero tú que haces aquí Hostia Pero como haces Para parecer de la nada Siempre Tío Ah vale Todavía se ve aquí Si Iker Si se ha movido No Iker Hemos estado ahora con él Hostia Es verdad que te di a la oveja Me fumo un porrón Me fumo tremendo Me fumo tremendo Tengo esto Tengo esto Pero como haces esas mochilas Tío Las puedes customizar Pero son todas las mismas Pero te las customizas Hostia Matías Varias cosas La primera Ellen está en tu casa Literalmente Muy chula Muy bonito Me ha gustado Si me la dices Muchas gracias Muchas gracias Y luego otra cosa Otra cosa Te quiero decir Matías Hay conejos He visto tres Pero no he podido encerrarlos Porque no llevamos zanahoria encima Si quieres vamos y lo hacemos No lo ha hecho ni no Ah por cierto Me devuelve en mi mapa Me deja un caballo Y un burro En una agujera Tomas por culo Bueno el burro técnicamente Es de él A ver yo me he dado la vuelta Por todo el mapa Y yo te puedo decir una cosa La gente que nos hemos encontrado Están bastante chetaos Están bastante chetaos Entonces ahora mismo Ha habido un follón Que no veas con Shirt Y voy a ir a su casa A robarle ¿Te vienes? ¡Ostras! ¡De una! Vámonos ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Cuando la abre la mochila Te sale ¿Me podéis dejar prestar Un cofecillo? Mira, que es por ahí Se pilla madera también Ah bueno, es un cofre para guardar cosas Ponte un cofre por ahí Algo sitio y ya está Es que no tengo Tengo todo alimentario Lleno de marihuana Enem, enem Dámelo Dame los dos que has cogido Por favor Son mis niños El caballo que le dio RL Que le dio RL Toma Mira Mira En honor a mi skin de Fornite Miguel La mochila Es una caja Si, yo ya llevaba esa antes Y me la he quitado No sé A ver Matías ¿Tú también tienes uno? La caja de cartón ¿Sabes qué palos también tienes? ¿De dónde he sacado tantos? Los cogí allá Me lo encontré en una cueva Pues sabes ¿Sabes quién está literalmente farmeándolos? Eñe Eñe se los está farmeando Que bien Será puta Oye Vamos a ver Que me ha metido un flechazo Bueno Matías Tú crees que esto es normal Que aquí todos los diamantes Lo he picado yo Tú tienes la puta llave ¿Vale? Y es que no te puedes Matías la gente Se está poniendo muy agresiva Vienen a robarnos Y hay que tomar medidas No tengo la llave Miguel no tengo ninguna llave ¿Cómo que no tienes la puta llave? Pues es la misma llave para todo No Pues tienes que hacer una copia Yo no la tengo ¿Cómo la hago? Vale Tienes que hacer una blanqui Y las mete las dos En la mesa de crafteo Me hace Me hace un cofre Porfa ¿O dos? Amiga te tengo que hacer una cosa En casa Vale espérate Eeeh ¡Antonio! Matías hazlo tú porfa Toma te doy la llave Que me está llamando la mamá Te voy a cogerlo Ok Toma Pero yo Pero necesito hierro Hierro Te he dado Sí, sí, sí Vale Hostia me duelen los brazos Pero ¿A qué vas? Pero de ¿Qué está pasando? ¿Qué hacéis en mi puta casa? De marihuana No puedo arriesgarme Que ese me da puta rued ¿Y me la van a enterrar en mi patio? Sí ¡Ah, Matías! Mira Que es un ojete Ah Guay Tenemos que hacer un acuario Sí, sí Lo haremos Cuidado Cuidado que te caes Un mini chest Vale, el de Honey Heart lo llevará el robalo Mucho gracia Caja de cartón Cien por cien Me queda un quince por ciento ¿De batería? No, de la hierba A ver Escúchame, no tenemos mucho tiempo Así que necesito que me escuches atentamente Te escucho atentamente Habla Vale Uno Robar la Sier Dos Meter todos los conejos En el DS Porque tenemos que fornicarlos Así que pilla zanahorias Me pone súper cerdo a robar A mí también Es que, Matías Te podría contar todo lo que ha hecho Sier Pero realmente necesitas saberlo Es Sier Que me jodan, ¿no? Que va, que va No, a mí solo ha dado un objetivo Y yo disparo Es porque no te puedo imaginar La bronca que ha habido De hecho Ya fuera de la coñita Ha hecho un poquito De metagaming Se ha metido en mi directo Además se ha picado un huevo Por una cosa que era una chorrada O sea, ha sido Ha sido un poco penoso Ha sido un poco lamentable Vale, pues déjame ir a por mi armadura Y está De vuelta a pet Y otra cosa, Matías Estoy a Eh Si queremos estar al nivel Del server Hay que empezar a espabilar A hacerse una caja en condiciones Meter todos los posibles animales Hacer granja Porque es que estamos literalmente En la edad de piedra Al lado de todo el mundo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿Que la gente tiene diamante o qué? Peter lleva hasta la herramienta encantada Vaya puto suerte A ver si hacemos algo A ver si cotizamos Hijo de puta ¿Qué está pasando? Ah, coño Y otra cosa También te digo Tú te has inflao A pillar recursos No podías dejar de tring Vamos, vente Un segundo, un segundo Algo más tengo que hacer Sé que algo me falta Eh, una armadura También te digo Mucho chetao, chetao Pero luego ya me lo hago Con hierro Si no, pero ¿Qué quiero decir? Que tienen herramientas tochas Y eso mola Y que tienen Un montonazo de cosas Que nosotros no tenemos Nos tiramos otra tarde jugando Por si no te acordabas Lo que hace falta Es que nos metamos a la vez Y nos hagamos una Y yo diría de irnos Matías Ya sé la zona del mapa Que mola para mudarse ¿Peter es aliado O le corto el cuello? No, buena gente Buena gente, Peter De puta madre La alianza masiva Sé lo de la bomba Y sabemos un montón de cosas Pero nos llevamos bien ahora Mira, escúchame El... El sitio mejor Para irse a vivir, Matías Bueno No se puede hablar, tío ¿Y quién está poniendo la música? El mejor sitio Para irse a vivir, Matías Es la esplanada Que está al lado De la super ciudad O sea, que es O sea, que es lo que tú estuviste Me ha dicho A esa esplanada Es la bomba Está cerca de... Además, me he encontrado Un barco, Matías Que sé que te va a sonar Mucho el logo Creo que es De... El coleccionista Pero eso ya lo veremos Otro momento Me he encontrado No he entrado, eh No he entrado Bueno, a robar No, no ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Me lo he perdido? ¿Qué había? Mami, lográs que me azore Cuando lo mueve Llevando esos chores Oté, cinco estrellas Toma por culo el disco No pasa nada ¿Pero qué disco era? ¿Qué ha pasado? Ah, el de Impávido Impávido Oye, Paldos Cada vez que hablo Me escucho en tus cascos Y me estoy viendo loco, eh ¿Sí? Sí Vámonos 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 a liarla Vámonos a liarla, chicos Seguidme Vámonos Vámonos de parranga Vámonos de parranga Espérate, espérate Hay que quitar el disco Antes de irse Porque si no lo quitas Luego te vas Y no lo puedes quitar O sea, suena de infinito Qué buen bug Oye, Miguel ¿Tú no te das cuenta De que el Eñe No para de amenazarnos? Sí, pero Da igual No pasa nada ¿Sabes lo que pasa? Que ya no podemos Ya no Joder, no puedo hablar No puedo hablar de nada Porque está todo el mundo aquí Y me van a escuchar Todo lo que diga, tío Me he encontrado un poco de slime También Se lo puede hacer Se ha dado uno de nuestro slime No, no, no Se ha dado una puta mierda ¿Qué coño es? ¡Hola! No, para, para, para No puede ser No puede ser No puede ser Eh, Matías Ven, ven Te quiero contar una cosita Lo que faltaba Ya estoy por casa No vamos a ir a robar a ser nunca Pero bueno Esto es más importante Ven, vamos a ver Escúchame No estudias la ensina Voy a decirlo todo del tirón Me he encontrado la casa De un montón de gente Luego nos hemos encontrado Unos cofres en mitad de la playa Y había dentro de un cofre Tres putos ojos Entonces como estaban en la playa Y un poco sassy Yo he dicho Bueno, a ver Tres no, pero uno Y pues me lleva uno Y lo he escondido Donde están los otros ¿Vale? ¿Vale? Debería de haber escogido todo Es que Estaba literalmente La interperie de la playa Pero es que yo no sé Ni de quién son Creo que son de robar Yo tengo ganas de Yo tengo ganas de Ya de lío Pues escúchame Luego te cuento más Sé que Peter ha sido De la bomba y todo eso Pero le he perdonado Porque En verdad Le podría volar La puta movida increíble Es que como no sé dónde vive No sé dónde viven ellos Sé dónde viven todos los demás Literal Pero en principio Peter me ha ayudado Así que, bien Luego ¿Qué más? Me falta alguna cosa Me falta alguna cosa No sé Que me he explorado un montón El mapa No te voy a imaginar Las cuevas y cosas Que no hemos hecho Que se pueden explorar Locura Sí Yo creo que sería prioridad Moverse a un sitio Y empezar a hacerse Un casoplón del coleta Increíble Si tú quieres vivir solo Pues no sé Eso habría que verlo Pero yo creo que por lo menos Renta Tener un almacén común ¿Sabes? Ajá Sí Podemos hacer rollo De la zona comunal ¿No? Pero eso no Eso para lo de las tiendas Eso ya veremos Yo estoy hablando de nuestra casa Y yo diría de mudarnos A la super pradera Que hay Sí Eh Pues Será Te voy a abrir una mochada Sin que intento abrir el mapa A la super pradera Que hay Al lado de la ciudad Esa gigante Que tiene un trono Yo quiero un mapa Es que tú fíjate En mi mapa ¿Lo has visto? No Es que he visto En el directo de Iker Que los mapas Son súper la polla Están llenos de cosas Fíjate Me fue un tremendo verdón Todo lo he puesto yo Todo eso lo he puesto yo Ciudad del trono Casa de Iker Campamento militar ¿Esto qué coño es? Hay un campamento militar Se ha muerto alguien allí Ha estado los glaciares Hemos llegado hasta allí A ver Hemos hecho muy poco En verdad Porque era todo Andar Wow, qué bonito Irse Andar Wow, qué bonito Irse Pero yo creo que por eso Renta más irse a esa zona Porque tiene pita que es más o menos Centro del mapa Sí Más céntrica Hay que estar más céntricos Mira, te voy a decir una cosa Off roll, ¿vale? Te voy a decir una cosa Off roll Vale Los ojos que todavía no se han encontrado Los voy a poner mucho más difícil Pero mucho más difícil Bueno, y ahora entonces Lo suyo sería eso Lo que te he dicho Casa de Chwer Y los conejitos Porque los necesitamos Para las mochilas Para las super mudanzas ¿Sabes? Yo tengo zanahoria Luego también Antes de las super mudanzas Tendríamos que traer Todos los animales Que tengamos repartidos por el mapa Y el barco aquí Para ponerles a todos los burros Mochilas ¿Sabes? Hacer full mudanza épica Sí, hacer mudanza Pero para eso Yo los conejos la clave Y inflar una mochila Lo único malo de la zona esa Es que no tiene Es una esplanada gigante Pero realmente no tiene Muchos recursos cerca Pero bueno Eso da igual Se farmean Y también pillamos caballos Y los chetamos O sea, los ponemos al máximo de todo De vida, de salto Y de velocidad y de todo Sí, sí, sí Dios, me duelen los brazos Te lo juro Es que me duelen los brazos Es que me duelen los brazos Pero bueno, ya está Entonces Me rasco la nariz Y me duele Entonces vamos Vamos tirando Venga, vamos para la bromita Se lo voy a decir a esta gente ¿Estos se vienen? Sí, mejor Porque si no se caen Sí, casi no me gusta ¡Otra cosa! Oye, pero qué cojones Sí, ¿sabes que el enfarmea Los cadáveres? Sí, lo sé, lo sé Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no Aquí no Es muy fácil Tú coges una cosa Lo quitas Haces una cosa así Y haces así Pon, 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 pon Pero a la hora se convierten en escueletos Creo, ¿no? En Stiffs, creo A mí me salen en Stiffs Eso es cuando se, esto es cuando se, se, se lo, se, se, los brazosan en el server Que no sé hablar ¡Vámonos! Vamos a robar las churras, chicos Sí, venga, vámonos equipo Vamos a hacer fechorías Pablo, Pablo, tú por casualidad no te habrás equivocado Y te habrás cogido todos mis niveles, ¿no? Me lo creo Porque es verdad que Miguel tiene como dos pocos No, yo tengo, tengo once Tenía 17 Y cuando me he metido tenía tres Alguien me ha robado toda la experiencia Tío, hasta la polla de que entre la gente Mi puta casa y me roben Yo te voy a ser sincero Para guardar la experiencia Pues si tu tienes Que haces de nivel No se como se utiliza Para los que se hacen loco Si lo haces con shift Si lo haces sin shift sacas Tienes que ir sin escudo Bueno chicos podemos resolverlo He metido mi experiencia Vamos a resolverlo en otro momento Que tenemos que cometer fechorias ¡Pieter! ¡Pieter! Déjame liarme contigo ¡Vámonos! ¡Seguidme chicos! Me encanta que el chef solamente me ha jodido a mi Y vamos 27 personas a joder la puta vida Es la clásica de los primos gitanos ¡Toma caballo! ¡Que me la lía pues vamos 25 a tu puta casa payaso! Uy me equivoco La cosa es Matías Matías Una cosa Matías Matías Que... Él sabe donde vivimos Entonces sí Osea va a saber que emociona, nosotros Porque sabe que yo le odio ahora mismo Entonces yo creo que... ¿No se os mudáis pronto? Claro A no ser que escondamos todas las cosas o algo A venir, nos va a hacer la misma Yepa Un segundo Pero Matías me ha escuchado lo que he dicho No, no te he escuchado Que Ser va a tener Represalias seguro Que si, pero ya no pasa nada, le matamos hasta que llore Que no Matías, que va a venir a casa Y nos va a robar todo, igual que vamos a hacer nosotros Vale, vale, no va a saber que hemos sido nosotros Si lo va a saber No, porque le dices, como lo sabes Ya, antes se lo metió en mi directo entero Me ha dicho, devuelve, no sé qué, no sé cuánto Y hijo de puta, como sabes que tengo Yo me meto en los directos Pero luego hago como que no lo sé Claro, pero es que eso es lo que Shelf no sabe Así que ahora va a probar su propia medicina Shelf, si estabas viendo este directo, me encantaría Pero muchísimo meter mi testículo en tu boca No, ilegal Uy, me sube Mira, diréis, no, pero está cerrado No se puede entrar, no os preocupéis Soy un auténtico profesional Yo sé por dar cerraduras No, Pablo, 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 Gatirron Matías, Matías, métete, tiene cerraduras Métete, ¿tienes lockpicks? Sí, tengo, sí, tengo Trabajo en equipo esto Siempre llevo encima El primero no es ¡Padlos, que eso no vale, coño! El segundo no es Que no está haciendo nada Tercero el primero Padlos, que no valas, hijo de puta Estoy abriendo la puta puerta No vale Capullo Pedazo de perro Cojones Si una casa está bloqueada Solo puede entrar por la puerta Abriéndolo ¿Quién ha sido el de la mochila? Matías, apunta Primero el tercero ¡Ay! Que estos niños me están dando ansiedad Podéis estar aquí Un momentillo Vale, primero el tercero Después Después cuál, Miguel? Yo estoy probando De izquierda a derecha Pues va a ser el último ¿En serio? Sí, porque Lo es Sí, el último Vale, tres Penúltimo Penúltimo después Sí Tres Tres, siete, seis Tres, siete, seis, cinco Tres, siete, seis, cinco, cuatro No me lo puedo creer ¿En serio, tío? La tengo abierta, la tengo abierta No me lo puedo creer, tío No estudias las encinas, mami Pero ella es la élite Vale, antes de empezar Antes de empezar Antes de empezar Tú, Peter, no robes nada Que tío te ha hecho nada Las cosas son para mí ¡Pablo, que es un pesado! Las cosas son para mí Pero que yo no soy Where you going? Where you going? Si alguien que no se ama Yo roba Vamos a tener un problema Cuidado con el porno El porno me lo quedo Es de mi propiedad ¡A por ello! ¡Robadle todo! Le rompemos la cama ¡Me cago, tío! Rómpale la cama ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡De su propia medicina! ¡Woo! ¡De su propia medicina! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero Serm la chupa! ¡Woo! Poción de curación ¡Me llevo los mapas! ¡Me llevo los mapas! Mira lo que tengo ¡Me llevo el mer... ¡Ja, ja, ja! ¡Bromita! ¡Vamos ahora que no me la ponga debajo! ¡Se la pongo yo debajo a tu madre! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Tienen todas las mismas ideas No, tienen todas las ideas diferentes ¡Menuda mierda! Da igual Vamos poco a poco No tenemos Voy a hacer como en el golpe del casino del GTA ¡No tenemos una mejor que hacer! El puto suety ha cerrado todos los cofres Pues ya está Ya tenemos algo que hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco Primero la quinta Primero la quinta Quinta A ver Cinco Cinco Gente, si no tenéis nada que hacer Me vendría genial que me trajeséis madera para más ganzúas Sí, es lo mismo que estoy pensando Tráeme palitos Cinco Cinco Seis Cojones Gracias, Peter Cinco Seis Cojones Me voy a tomar por el mismo Esto, hay que estar concentrado A mí no se me da bien concentrarme Seis Uno Cuatro Un segundo me muteo Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Cuatro A ver Dos armaduras de caballo Diamante Quien es Quien es el que no Parlo, por favor Para Vamos Abierta Son pallo ¿Podéis parar? Por favor Mierda He vertu un cofre y solo tenía un puto montón de piedras Os chupo los pies Si paráis os chupo los pies Pero si ha sido idea tuya de que vengamos Se acabó Se acabó ya El puto bloque de mierda Vale, a ver Mapitas A ver los mapitas Que tenía el chuber A ver, a ver No, por favor Me va No, no, no Me lo quedo Escucha, tenéis un poco de piedad también Porque si no le jodemos la puta vida Me voy a quedar Mi disc Uno Dos Pollas Vale, cual creéis que es Que tiene El diamante Oye, pero Miguel Le robamos todo Oye, pero Miguel Todo, todo no Oye, necesito más lockpicks ¿Quién me da palitos? Yo también, traigan madera Estoy pillando madera Estoy pillando madera Literalmente de su puta De su puto jardín Rápido Rápido Ahora que no mira ¿Con qué estás haciendo? ¿Mantías con palitos? Sí Me he hecho nueve Vale, otra abierta ¿Que te has hecho una de nueve? Pero de verdad robamos Yo estoy robando Podemos robar solo Unas cositas Robamos un poquito Vamos, robamos un poquito Robamos un poquito Así sería el chiste fácil Róbalo, róbalo Jeje Matadlo Aquí tiene coca, eh Oh, esto sí Riendas Me llevo a la mitad Hostia Luego repartes, ¿no? Yo necesito Cinco, seis, cuatro Luego repartes Como tal Ah, sí, sí Ahí sí Pero más, más Cuarenta es poco Cuarenta y sesenta y cuatro Uno Cinco, seis, cuatro, uno Dos Cinco, seis, cuatro, uno, dos La hoja de hierro es una mierda Allá estaría, allá estaría Allá estaría, allá estaría Caballero Otro cofre para el Pepe Putas Estoy abriendo los peores cofres Voy a empezar por el final, tío Matías ¿Cómo te escribo solo a ti? Barra M S Mi nombre No, me dice Mamá, quiero hablar contigo No Imagina No Uh, Matista ¿Quién quería palos? Hala Hala Nosotros dos Una banda, cuarto Lo llevamos en cuarto Me he hecho cuarenta y tres Lockpicks Acabo Los huesos Mira con Mira con El palillo de agujero Me deja uno Quiero ver como se hace Toma, toma Tienes que acertar el orden Uy, la mitad de la rienda Para el papa Mira Toma A lo mejor lo estamos pasando Toma A lo mejor lo estamos pasando Self ha sido Patrocinado Patrocinado directo, tío Este espacio Ha sido patrocinado por Securitas Direct Por Robo Mortal Voy a poner Abrirme tu cofre No, es la primera A no haber cerradura abierta Dios, aquí está el gordo A ver, el gordo El gordo El gordo Vale, pero para No cojáis, no cojáis No cojáis No cojáis No cojáis Miramos Miramos No cojáis Una llave Una llave A ver si abre alguna Sí, prueba Sí, prueba Mira la llave Mira la ID Mira la ID La ID es 1-0-0-6-1 1-0-0-6-1 1-0-0-6-1 Sí Traigo Más palos Es la ID de este propio cofre El tío creo que no podía ni abrirlo 1-0-0-6-1-1-7-8-3-8 A ver Pero míralo Lo puedes mirar con una ganzúa Sí, es el mismo ¿Cómo se llama la ganzúa? Eh, lockpick No, sí Lockpick pero separado Le están poniendo pollas Pues yo diría Me puedo llevar Me puedo llevar Un poquito de esto Y un poquito de esto ¿No? Por la bromita Y luego Esto está fatal Un pene Pito Oye, fuera coña Cuidado que lo mismo no es que Cuidado que Que si no juega a manos Que habíamos sido un personaje Cinco diamantillos Vale, cinco diamantillos Y esto me lo llevo Bueno, ya me he llevado yo Me llevo medio extracción Y medio extracción Vale, vale, vale Todavía le dejo Todavía le dejo Eh Esto va a completar La verdad es que no le hemos quitado nada Cinco diamantillos Va, va, va Va, va Va que chuta No le hemos quitado nada Me cojones No tenía que ver mi inventario Era mi punto ¿Sabes qué es lo que sí que le voy a quitar? Los candados, tío Los candados sí se los voy a quitar Toma 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 ¿Puedo probar? ¿Puedo probar a abrir uno? Sí, dale, dale Hoy están todos abiertos Toma, Pablo Están Prueba, prueba Todavía quedan No, no, tengo Tengo, tengo, tengo Este, ¿no? A ver ¿Cómo va? ¿Le dan a los muelles o qué? Claro, le tienes que sacar el orden Tienes que descubrir el orden El orden en el que tienes que subir los pistones ¿Pero cómo se suben? Le das pa' arriba Con la W Con la W SD Ah, vale Vaya Estamos usando directamente las más cutras que se rompen prácticamente siempre Miguel, escucho movimiento Sí, yo también Verdad Va a ver que ahí Dios mío Me he cibado, eh A ver Me he llevado tres mapas Cinco stacks de carbón Tres stacks de cuarzo Medio de hierro Medio de oro Cinco diamantes Una poción de curación Aquí está la comida, Miguel A ver ¿Puedo completar mi stock de pan? Ay, sí Esto me lo llevo Le había dejado una Puta madre Bueno, no Pobrecito Esto se lo había dejado Pero Uy, cuánto cuero No, yo me llevo Las patas de conejo Porque los conejos eran míos Y los mataron a todos Y todo el mundo ¿Qué es esto? Le estamos robando a todo Ha llegado Viker aquí Joder, vaya fiesta Le voy a dejar la pechera Bueno, no le voy a dejar la pechera Porque le he robado una pechera Que está literalmente rota Así que no le voy a dejar Lo he conseguido Madre mía Estáis aquí todos, chaval A ver ¿Qué tiene? Sí Queda un candado por favor Esa es la fiesta, tío Pobrecito Pero ya lo hemos pasado Yo no voy a cogerle nada más ya Hostia, tiene mazo oro, eh No la cojáis No la cojáis nada más, por favor Yo creo que ya está bien Pero Matías No hemos encontrado Lo que estamos buscando en realidad Pero bueno Perlo, me da uno ¿Qué es lo que estamos buscando? Mensajeámelo Tiene cuero de conejo Por lo que te he mensajeado antes Ah, vale Pues va a ser la llave a lo mejor No, esa llave era del mismo cofre En el que estaba O no tiene cuero de conejo No me sirve ¿Por qué estás robando una cerradura? Si ya están todas abiertas Ah, nos falta una No, esta no Esta no, esta no Matías, pero si le roban la cerradura Luego necesita una llave Mierda La última, eh Ya, pero es para tener yo cerraduras Para mí Ah, bueno, vale Qué perro, ¿no? Él tendrá llaves para todo Me he quedado Me he quedado Seguramente Son sus cerraduras, Matías No es muy buena idea ¿Alguien tiene palos? ¿Alguien tiene palos? He soltado un puto montón de palos Espérate, toma Yo tengo un palo Vale, tengo un palo Vaya puta locura, ¿no? ¿De abajo qué tiene? No lo sabemos Dale, palo Es el mismo orden siempre O sea, que si llevaba unas cuantas antes Empieza igual Empieza el último Me cago en la puta Ya verás Va a ser último Primero Primero Esto me lo llevo Que flipa, chaval Lo que me acabo de encontrar Lo que me acabo de encontrar Mira lo que tengo ¿Qué ha encontrado? Una armadura de caballo de diamante, tío Pero si esa yo he cogido una Y le he dejado la otra Me la he quedado para mi caballo Pum, 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 pum Se me va No, acabamos de empezar una guerra, Matías Acabamos de empezar una guerra Un momento ¿No dijiste que Chef tenía? Ese está ¿Qué? Pues no lo tiene Hay que abrir ese también Imagínate lo ha perdido No creo Seguramente lo tendrás condido en un sitio La fecha de comida que hay aquí Lo tendrás condido en algún sitio Que no podemos verlo ¿Sabes? Dale, Pablo Sí Uh A lo mejor Vale, vale Este Tiki Y ahora es este Tiki Let's go ¡Eh! Bueno, hueso Me lo voy a llevar Y 63 palos Para hacerme macantúas ¡Uf! ¡Ozanas! Mira, polvo de hueso ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? No había nada Nada No había nada ¿Esto qué es? ¿Cuántos arcos? Me llegó uno Oye, el jamón se puede cocinar Ah, sí, pero necesitas un horno de estos pepinos No, venga Los minerales no se los voy a quitar, tío Pobrecillo No, no, no Es que no hemos llevado ya un montón de cosas, en verdad, eh Yo creo que ya está bien Bueno, yo no Yo me he llevado una cabeza de esqueleto que había por ahí Es que no tiene cuero de conejo, tío No, pues si no quedan conejos Ah, ya ha hecho, Miguel Ya ha hecho que críen los conejillos Para van, para van, para van, para van Amén No sé si me escucha ¿Me ha escuchado Miguel? Sí, ¿qué me han dicho? El micrófono en la boca Sí, sí que me ha dicho Que ya ha hecho que los conejos críen Ah, pues ya está Pero están dentro de la caja Sí, dos Perfecto Hijos de puta, la habéis hecho aquí Así que eso En verdad, en verdad, el agujerito este De aquí Este agujerito Ya lo he mirado Ya lo he mirado Sí, 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 he sido yo Ok Pues vámonos Había hierro, sin más Le rompamos la cama Le rompamos la cama y nos la llevamos ya por joder Se la dejamos fuera Bájasela afuera, Ellen Haz los honores Haz un vandalismo, dale Haz los honores, Ellen Tu primer vandalismo ¡Soy una pelota! Es como... Es que se beben En el cardito En el cardito No soy una pelota Ponla ahí abajo Ponla ahí abajo No me lo puedo creer No la va a encontrar nunca, tío ¡Socorro! Pero vamos a ver, rompe otro ¿Puedo esconder la cama? Sí Muy sexual Deja solo un bloque de tierra Que prácticamente es igual, ¿sabéis? Y si lo nota Es prácticamente igual Y si lo nota dirá No, pero se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta ¿Sabéis lo que puede ser la vinda del pastel? ¿Qué? Mierda, no, me equivoco De la medida, ¿no? No, no le explote la casa Tampoco hay que pasarse No le explote la casa Que si no, no va a jugar más No es cuestión de que se fada Es cuestión de que no va a jugar más Los cuadros son sospechosos Oye, Ellen y Antonio Lo he mirado ya En los cuadros no hay nada ¿Cómo? La oveja Ah, lo he guardado Lo he guardado Con la boca He guardado todo lo importante, evidentemente Está en tu casa Por cierto Es mucha motivada No, no O sea, si yo pongo esto así Los tablones se van a poner igual En todo el suelo Para el norte Guau, me gusta el norte A mí también El norte Ah Allá ¿A ti te gusta el norte, Iker? No me ha hecho ni cacho Bueno, ahí va El norte está bien, ¿no? Está bien Está fresquito en el norte ¿Dónde está mi caballo? Se polla mucho ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo, aquí está Bueno, pues ya está, ¿no? Ya vamos a irnos, ¿no? Estamos todos bien, ¿no? Sí, ¿quién quiere que le lleve? Hostia, muchas gracias, compadre Tomo, tí Por la coña espalda de mí No te voy a recuperar mi caballo ¿Quién está en casa? Mi caballo, mi caballo no está en casa Mi caballo está en un agujero Ah, pues vamos Mira, Peter Te voy a cortar la puta clavícula Y a ti también, él Te voy a aplastar las costuras Le ha caído una broma Mortal Encima habéis llevado madera Mierda, parlo, parlo Parlo, parlo Thank you Vámonos, vámonos Mi caballo está Mi casa está Mi casa, Miguel Mi caballo Eso era un puto huevo de experiencia, tío O sea, Shirt tiene toda la experiencia Escondida en ese bloque No sé cómo cojones Matías la ha encontrado Tiene un sexto sentido Para encontrar las cosas Escondidas, tío Ahí tenía muchísima experiencia Yo creo que el que me robó la experiencia Ha sido Shirt No es broma, ¿eh? Yo creo que el que me ha robado la experiencia Ha sido él Así que lo mismo esto Es lo único que hemos hecho Que era una venganza justa Fíjate lo que te digo Eh... 30 niveles Poloza mal Haberle robado 30 niveles Y todas las cosas que hay en el inventario Nos va a matar Esto ha sido la venganza mortal La verdad Ha sido la venganza mortal Pero yo me tenía que vengar de Shirt Yo me tenía que vengar de Shirt, tío Lo malo es que ahora Sabiendo que es tan puto fácil Abrir cerraduras Hostia Nosotros no tenemos ni cerraduras en la casa O sea, vamos a tener que hacer Cerraduras de las pepinas, tío Y ni aún así Porque te pueden, literalmente Es que claro, si se puede robar Ahora lo que hay que hacer es literalmente esconder el Por favor, no Mi dinamita Corre, él, corre No, por favor No puedo Tengo hambre Mamá, mamá, mamá Matías Vaya puta locura, tío Esto ya es otra cosita, eh Eh Así Así sí Los mapitos aquí abajo Esto Locura Las cuerdas estas están bien Hola Sí, dime Vaya No Let's go Los superhéroes Los super puto ladrones Espérate, espérate Los super puto ladrones de mierda En verdad Me metéis una buena hostia Para no gastar comida Más Gracias Hasta la próxima No, no tenía experiencia No, no, no La habéis robado Ahora lo ha pillado ella Matías ¿Y Matías? ¿Han oído Matías? ¿Por qué están tus caballos Culeados a mi caballo? Es un sentimental Mátame 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 Gracias Pero ¿Por qué quieres morir? No, nada ¿Qué tienes? Vaya puta maricurada Chavales No le sabéis Vamos a ver Y que creo que deberíamos ir Ya Acá está ¿Te mola? ¿Follado? Para ti Ala Tonterías No voy a poder oír nunca Esa canción No ¡Esta es la buena mierda! Perdón 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 Ay, que estoy muy animada ¡Buenos! 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 ¿O? ¿Alguien? ¡Sí! 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 ¡Qué buena es el taller! ¡Vamos! ¡Dame un ansiato! ¡Denebil lo vayan! ¡Los go! ¡Emo-guiguit monfranco! ¡Joder, joder, joder! ¡Denebil lo vayan! ¡Denebil lo vayan! ¡No lo vayan! ¡No lo quiero robar! ¡Joder, joder, joder! ¡Pero qué p바... ¿Qué? Sí Tú más ¡Denebil lo vayan! ¡Tota mierda! ¡Te veo un poco chistado! ¡Eh! ¡Qué más, hombre! Si yo tengo aquí... ¡Con la materia! ¡Ey! ¿Quién no te ha robado marihuana? ¡Let's go! Mira que se une Let's go Oh, yeah, 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 yeah Deja tus problemas solo y vente pa'ca Ya, ¿no? A ver, colega, pero qué buena Dame eso Dame, dámelo Ay, ¿qué lo tiene? ¡Miradio, yo! Está en el suelo ¡Uy! ¿Qué? Le quería dar la alfanta Hombre, muchas gracias ¡Toma! Estoy harto de tener que organizar cosas Fuera que vaya, ¿no veas cómo se lo pasa a esta gente? En cualquier segundo que les dejas quietos, ¿eh? Hemos robado todo La verdad es que se nos ha ido un poco de las manos Artics de España, muchas gracias por los 400 bits Bob el estrofajo, gracias por el Prime Es el primo torcido de Bob el estrofajo Muchas gracias, tío Y por los 25 bits, gracias por la sub y los bits Artics de España Que lleva como 200 millones de bits Muchísimas gracias Y Lux Gracias por los 12 meses Lux, un año ¡Bravo! Y Lairon, que no sé cuántas veces ha regalado ya subs, tío A Scott A Scrozo Travieso A La Mosca XDDD Lairon, muchas gracias, tío Y Chewbacca No, ¿cómo? Checahuacha Nada que ver con Chewbacca, perdona, ¿eh? Checahuacha Muchas gracias por la suscripción Muchas gracias, compadre Y otros 10 bits de Lairon He subido el puesto en 1460 de creadores de mapas de fornits del mundo ¡Sí! Hay una lista de eso Muchas gracias, compadre Bob el estrofajo, tío Muchas gracias por los bits Sorprendido con tu nombre Agradecido Amén Eh, pues bueno Yo creo que ya estamos bastante Iker, deberíamos irnos, ¿eh? Uy, uy, uy ¿A dónde? ¿Me acompaña a mi casa? Esto hay que ponerlo por aquí ¿Me acompaña a mi casa? ¿Qué es la casa de Iker? Ese es mi caballo Me llevas Me llevas a tu casa Que es mi casa ¡Muyo, muuyo, muuyo! ¡Oh! ¡Sí! Y el Mati ¿Hay que saber dónde está Mati? ¡Ya te voy aquí! 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 ¡No te vas así! ¡Madre mía! ¡Estoy por casa! ¡Ya ha llegado el papa! ¡Nunca vi la chapa! ¡Pero Twitch lo puse en el mapa! ¡El más cabrón! ¡El más copión! ¡El más copión! ¡El más copión! ¡El más copión! ¡Ahora llega el millón! ¡El millón! ¡Por si no te acordabas! ¡Que fui yo quien llamaba! ¡Por si no había nada! ¡Solo youtuber que no trimeaban! ¡Estaba yo dándolo top! ¡Vine de abajo y me puse en el top! ¡Dedicación! ¡Qué grande el Lolito, eh! A ver si le dan ya un Grammy, tío ¡Mueo, mueo, mueo! ¿Dónde iba esto, tío? ¿Quieres ir a casa también? ¡Por si no te acordabas! Bueno, ¿a tu casa o a mi casa? No sé. ¿Dónde quieres ir? Yo me voy a ir a la casa del árbol toda la vida ¡Vosotros! ¡Eh! Yo quiero saber dónde vivís Y que River y también te rompí Yo no vivo ¿Miguel? ¿Tú sabes dónde vivo? Yo no vivo Sí, esta es tu casa Oye, lo de Matías no tiene sentido, eh ¿A dónde coño hay? ¡Yepa! ¡Yepa! Por aquí No podía Me voy a llevar unas cuantas zanahorias Para la importantísima labor de repoblar a los conejos ¿Se han ido a casa de Flor y Ellen? ¿Y estáis? ¡Róbalo! ¡En casa de Flor y Ellen! ¡Ah! ¡Gracias por esperar! Tengo otro mensaje ¡Puto payaso! ¡Bueno! ¡Pareado! ¡Pareado! ¡Escucha! ¿Y mi puto caballo, tío? Ah, de verdad, lo guardo aquí detrás ¡Vámonos! ¡Vámonos rápidamente! ¡Ujum! ¡Hostia! ¡Muchas gracias, padre! ¡Mi puta cuerda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he quedado atrapado aquí! Voy a palmar, chicos Ah, no, no hace falta ¿Puedo...? A ver... ¿Puedo...? ¡Ahí está! ¡Y la cuerda! ¡Coño, está aquí! ¡Carallo! ¡Vámonos! ¿Me ha dicho algo en el chat? No... Ni me habrá... Ni me habrá leído la perra ¡Vamos! ¡Venga, subo! ¡Venga, vamos! A ver... Yo creo que tendríamos que ir primero para los conejos porque quiero... ¡Follar! Quiero que procedan al coito porque si hay unos cuantos... Llevo zanahorias y un cofre para dejarlo allí ya Y luego nos vamos para casa de Flor y luego quiero ver dónde vive Peter para ver su tremendo domicilio y apuntármelo en mi mapa ¡Miquel! Pero no sabemos quién es Mucha casa no es, la verdad Bueno, a ver... Nuestra casa es un zulo ¡Mierda! Ahora tengo que bajar con el caballo me voy volando, que es mucho mejor ¡Yepa! ¡Ya estoy por aquí! No me lo maten, Flor Le acabo de llamar Flor a Ellen ¡Factores! O sea, Flor, perdón, Ellen ¡Joder! ¡Vamos, chicos! Me falta que me llame Surf, tío ¡Buah! Como Surf se conecte ahora hay que volver corriendo, eh porque literalmente le va a meter fuego a la puta casa como... Cuando se conecte se va a volver loco, tío Ya ves, ya ves se va a echar fuego por la boca A lo mejor está viendo el stream Nada, que va Si hubiera tocando el stream me voy a empezar a insultar pero basta ¡Conejitos! A lo mejor ha reflexionado y se ha dado cuenta de los terrenos que ha convertido ¡Corre, corre, caballito! Tú sabes lo que es el ciclo del odio, Peter O sea, el dolor siempre acaba en dolor y nadie sabe nunca cuándo parar y ahí es cuando literalmente se va de madre que es lo que va a pasar porque ahora él va a hacer una broma todavía más gorda y luego yo otra ¡Hijo de puta! Se ha escapado el conejo entero Ahora, se acaba de mirar Tú, sigue la zanahoria sigue la zanahoria del fucking clown Ahí va ¡Sexo! Hazles que cojan, corre ¿Por qué no cogen? ¿Por qué no cogen? Yo... Les he dicho que cojan hace nada, eh por eso puede ser igual Pues puede ser Pues mira, escúchame Pero he tardado un par rato Da igual, mira tengo aquí... tengo aquí una cosita Ahí está ¿Y quién? Zanahorias las voy a dejar aquí y así ya cada vez que pase alguien les puede reproducir Esto tiene que ser un trabajo de equipo, eh Lo he dejado en un cofre Sí, sí Es legal dibujar esto o no, mejor Tate quieto con la espástica que nos banean ¡Carallo! ¡Oh, Matrix! ¡Shoteado! Y mi caballito ¡Vamos tirando! ¿Dónde está la casa de...? Ellen, tira para tu casa y yo te sigo Es que no lo sé ¿No sabe dónde está tu casa? No A ver, yo creo que sí Espérate Yo también lo sé A ver... A ver... Es por aquí Al noroeste Lo malo es que tenemos que meternos en el laberinto del desierto pero en verdad tampoco igual, ¿no? Nos lo saltamos así lo hacemos a los tontos Pim pam ¡Cuidado! ¡Parkour! ¡Salta! Tremendo To-o-o-o-o-o-o-o-o-es- mis mejores camicas ¡No os hagáis las sorprendidas! En la granja de... Pinipón Todo se divertirán Tiran Tiene en verdad la granja de Mickey Mouse, pero he hecho ahí un puto el remix No, es la casa Es la casa, pues vaya pedazo de remix entonces Es el remix del remix En la granja de Mickey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, que te va Te has colado un poco, eh Me he colado ¿Y qué? ¡No te pierdas! Se ha perdido Se ha perdido Ya, pero que se ha perdido ya el hijo de puta Que no te pierdas, tío Es Ellen, ¿no? Es Ellen la que lleva el caballo No se nota Es por aquí, eh El Atlas es lo mejor Lo mejor que han metido en Abderra ¿El qué? El Atlas, el mapa, tío, está guapísimo Está un poco bug, pero sí A ver, está un poco bug porque el mapa no sigue Los biomas originales del juego Ah, bueno, entonces sí Entonces el mapa lee los biomas y te pone desierto Y tú llegas y dices, esto es la puta jungla Pero, excepto eso, está bien Está bastante bien Acurita, además No, el mar sí lo pone bien, eh En la casa de Mickey Mouse ¡Hemos llegado! Puta Madre mía, qué maestro del free running Ay, pues en caballo No está tan lejos En caballo es un ratito Habrá alguien aquí Creo que el floor se acaba de desconectar Hemos llegado tarde, tío Mira Ahora ya sí lo veo con la skin Antes no lo veía con la skin, tío De verdad Lo mejor es creo que es solo cuando está en el cerdo Ah, pues sí Va a ser eso, tío Claro, porque lee la skin de así ¡Ellen, me encanta cómo decoras! Me flipa ¿Sí? Sí, me encanta, me encanta Corre ¿Quieres hacer los horores y añadí otro? Espérate, espérate Ay, uy, no, pero que no puedo Luego no tengo cama ya para venir ¡Ah, ese es tuyo! Sí, sí Espérate, pilla 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 la cama Claro, pilla punto de cama Espera, voy a dejar Sí, sí Voy a dejar la maría también Oye, no, no Estoy nerviosa Oye, no, no Estoy nerviosa Oye, ¿cómo han hecho para poner trigo sin agua? Ah, tendrá agua debajo, ¿no? O cerca Fíjate, aquí Este trigo de aquí no tiene agua cerca Estos de aquí Trigo tienen No, es que no tienen directamente Porque no sale que el agua está hidratada Sí, vamos, que llegan aquí de milagro No salta de... ¿Y qué? Es que ese puto muere instantáneo, tío Soy mi mejor amigo Voy a ver lo de la tabla de cortar Que en verdad me mola un puto huevo Me lo quiero hacer en mi casa, tío Tabla de picar Ojo, me voy a hacer el casoplón Del putísimo coletostes, chaval En cuanto maté y yo nos mudemos Se nos baila flapa Mazo Y encima con los diamantes Que le hemos robado al share Nos vamos a hacer herramientas de avance y vamos a ir todo rápido, tío ¿Qué pasa, Peter? Estoy preparada Elba Ginón ¿Aquí? ¿Dónde tú crees que queda mejor? Aquí Aquí En este bloque puede quedar bien Sí, 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 justo, justo Ahí, ahí, ahí ¡Ahí! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Qué chulo! Con una flor en la mano, ¿eh? Poético, romántico incluso Es la hostia, en verdad, ¿eh? Voy a guardarme este estilo artístico Está guapísimo, tío No ha guardado el spawn point Soy gilipollas No pasa nada, espérate ¡Relax! Soy dios ¡Ay! ¿Te gusta mi cama? Es que duermo en el caballo Sí Ha tardado un poquillo Voy a casa un segundo, ¿vale? Voy a hacer una... No voy a acariciar la cama, ¿vale? Vale Que no, ¿eh? Que no, que no, que no Que ya sé que no Pero... Por cierto, Miguel le volvió a salir un gallo al bot Lo primero que he escuchado al volver es acariciar la cama Cállate Eh... No No Es que no estoy acariciando ninguna cama No la voy a acariciar, no sé de qué está hablando No, no he acariciado, ¿no? O sea... Cuando un hombre me cultivo así de bien cuidado Lo primero que piensa es ¡Me lo quedo! Dios, qué pichada de patatas ¿Para qué carita estas patatas, tío? Pa' comer patatas rellenas de patatas Saco un patata Acompañado de una tapa de patata con patata 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 al horno con patata frita con patata asada Sí Pa' pasar patata Pa' pasar patata Pa' pasar patata tiene que pasar con papas Saco patata Papas Papas Al papas, el papas Te regalo... Te regalo una ¿Una? Oye, cuando miras para arriba ¿Eso qué es la lengua? Ah, no, es un collar ¿Es qué? Ah, espérate, espérate Eh... ¿Ahora? Ah, no, 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 sí, está bien Pero que... Ah, vale No sé, que tienes como un collar No, no lo sé a la hora Es tu cuello, creo Bueno, da igual Ah, sí Creo que se me desloca un poco el cuello No, pues, no Mira para abajo La verdad es que no sabía que esto estaba en mi casa, sinceramente, para que vea lo que hago Ya ¡Oh, la megahuerta! La megahuerta Total, fíjate Flor se sabe los bloques, tío Porque si te fijas, ha puesto los bloques de agua justos, tío Uno, dos, tres, cuatro Claro, el agua tiene cuatro por cada lado Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Agua Es perfectamente matemático Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué? ¿Tú estabas buscando a Matías? Sí, ¿dónde está? Hemos venido aquí por él, es verdad Hijo de puta No está aquí tampoco ¿Sabes? Que justo cuando estamos yendo para acá Ellos están yendo para casa No me lo puedo creer Sí Se ha entrado un segundo En el directo joven Y les veo pasar por el desierto Ya está en la polla Mira, ¿ves? ¿Ves? En el desierto con unos porretas Voy No os vayáis Lo he escrito mal No, lo he escrito bien Vamos A los caballos ¿Quién se sube conmigo? Ah, mira, ahí está él, perfecto El caballo está aquí arriba Hasta la próxima Bueno Por aquí no, eh No me gusta este sitio Estoy yendo bien Sí Me he quedado en un árbol Habría que hacer caminos Esto es un coñazo, la verdad Ya está, ya estamos A ver, sinceramente Florio Yo tenemos que deforestar primero Porque la casa está hecha una mierda Porque tampoco ¿Qué? No, pero por mucho que deforesteis Es que este sitio Es que es masivo todo, tío Pero hace un caminito Me cago en la leche, tío De verdad La aventura de los caballos Hay que ir por los putos árboles ¡No! Ahora Vale Dale, Iker No nos va a cantar más de la guitarra ¡Let's go! Música para mis oídos Él no se conduce Es que no Es que no sube Te doy una ayudita Vale Cuidado, cuidado Cuidado Si es que lo suyo En realidad no es deforestar Porque te cargas lo bonito que el mapa Es más bien hacer un camino Sí, un caminito Twerking Twerking mortal Joder ¿Pero cómo han pasado ellos tan fácil, tío? Ahora Ay, caray O fin de puta Ahora suéltelo Vamos, chicos Para el desierto ¿Han puesto alguna cosa De que se van ya? No, no No Llegamos 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 ¡Sí! Díselo, Iger Estoy en casa ¿Qué? ¡Eh! ¡Let's go! Oyen Subnormal ¿Para qué cojones Se van a esperar, tío? Cada vez que Llegamos a un sitio Se van a otro No vayáis, eh Se va a casa Literalmente se van Gente nueva, tío ¡Mortal! Tendríamos que haber procedido Al coito con los caballos Pero bueno Ah, bueno, no Podemos hacerlo ahora Toma Como esquivado eso, eh Locura Por aquí no cabemos Él no lo ha esquivado Él no lo ha esquivado La verdad Se la ha comido Se la ha comido entero Ellen, te puedes bajar Y hacer que los conejos Vuelen Vuelen Me paro aquí Voy, eh Dios mío, mira mi dedo Están en un cofre En un cofre de las zanahorias Dale, le encanta Hola, guapos Son los únicos conejos del server, eh Es muy importante que no mueran Es que están chiquitos No pueden proceder al coito Todavía no Pues no Pues no pueden Si hago grande al chiquito Y hago que 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 se Oye, es verdad No, no, pero Hay dos grandes Hay dos grandes Solo dos de detrás Sí, sí, pero Pero no quieren, ¿no? Bueno, igual Deja la zanahorias Y ya está ¿Quién se deja las puertas abiertas? Que me voy a liar a putos puñetazos Ok, Iker Te han fornicado No pasa nada, eh Creo que me voy a quedar aquí ¿Me revivís? ¿Te vas a quedar aquí? Es que todo Hace una cosilla con los conejos Bueno Como tú quieras Me los voy a follar No, que solo se los son los que quedan Ahí va Estás conduciendo, L ¿Pero te viene o no? Sí, sí Vamos, dale Vamos, vamos Vamos, chicos ¡Ay! ¡Ah! Ya está Ya le he dicho vamos, chicos Eso significa que nos vamos, ¿no? O sea, no nos siguen, pero Lo habrán pillado Creo que Iker se ha muerto Por doce Sí Está muerto en el caballo Es por aquí A ver Más o menos, ¿no? Sí Sí, es que subir directamente a toda la montaña Esta montaña no es tan difícil De subir Se va escuchando la guitarrilla O sea, vale Lleva un muerto ¿Vamos? Lleva un muerto a espaldas Ah, que está muerto Hay como una cosilla aquí, ¿no? Sí Yo ahora estoy bien debugueado, ¿eh? Pero no pasa nada Hay dos negros Dos no Hay fecha ¡NiAo! ¡Corre! Vale, llegados Preparados para la presentación, ¿eh? Iker, tú sigue tocando Sigue tocando Vale, vale Aquí está la pataona Aquí está la pataona Pola, pola Pero ¿por qué está Iker bueno? Sí un puto pájaro de esos tíos no, el es dado un coma el es dado un coma el es dado un coma tío robalo lleva una corona hola que pasa estamos de vuelta y el caballo estamos todos ha llegado el día vamos vale 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 quitamos la música estamos en el server estamos aquí ahora mira lo tengo yo hay que decir se vienen cositas no mi viejo no puedes esperarme un segundo no puedes esperarme un segundo gracias no 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 sino no 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 Te puedo decir Que tú y yo todavía no nos hemos encontrado Nosotros hemos O sea, los dos hemos vivido Un montón de cosas Cada uno por su lado Sí, 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 sí Una locura O sea En Timmy Samayor Hemos descubierto Bueno, Timmy Samayor Nahue Que es que en verdad Se fue el primer día el cabrón Y Jero Que también es verdad Que ha estado muy poco Hemos investigado Toda la zona norte Y hemos encontrado Un montonazo De cosas muy guay Y tenemos Hemos encontrado Tres ojos ¿Tres ojos? Hemos encontrado Tres ojos Uno estaba al lado de casa Otro estaba En el templo De la arena roja Que seguramente sepas cuál es Sí Y el otro estaba En las islas flotantes Pero no sé por qué No sé si lo tienes Amado o qué Pero no lo tengo Bueno Pues Pero yo no sé Para qué son los ojos Me has contado Sí, yo es que A ver Yo sé que todo el mundo Lo busca No sé si vosotros Lo buscáis O ha sido casualidad Pero No, yo lo he encontrado De paranoia Pues Pero eso Lo primero que quería saber Era Para qué son Porque son exclusivos Seguro O sea, no creo que haya A ver Paldok nos dijo El día que llegamos Que Contienen el poder De toda la tierra Pero no lo dijo Para qué sirven Si sirve Juntarlos Y Claro ¿Has visto Shirt? No Bueno, pues Shirt Se supone Que lo ha mandado Una empresa Y dice que la empresa Lo ha mandado Para buscar 12 objetos Súper poderosos Pero que no le dijeron Que eran Y acaba descubriendo Que es eso Bueno, con Shirt Es que ha habido Una bronca Hasta hace media hora Hemos estado en su casa Le hemos abierto Toda la cerradura Y le hemos robado todo Pero porque Ha habido muchísimo Follón con Shirt La que se ha liado hoy Conmigo No te puedes imaginar Me ha matado O sea Se ha liado mucho Se ha liado mucho Y le hemos hecho Una pequeña broma Quiero saberlo Quiero saber todo el lore Es que es muy Básicamente Básicamente Que ha guarreado un poco Porque se metía en mi directo Entonces ha visto Que le he robado Porque se metió en mi directo Luego no sé qué Luego estábamos En mitad del desierto Se suponía que estábamos juntos Y se pone a dispararnos Por la espalda Disimulando que era un esqueleto Me meto un hachazo Al final Nos ha matado No ha revivido a nadie Le he dicho Si no me revives Te vas a arrepentir Y no me ha revivido Y pues luego La han desahuciado O sea Ha habido un follón Porque hemos muerto todos Y ha empezado Una épica carrera Para ver quién llegaba Antes a todo el loot De toda la gente Y cabrón Como se había guardado Spawn Pues en la casa de Diego Que está escondiendo En una montaña Porque es una perra Llegó primero Y me robó cosas Hijo de puta Pero bueno Ya hasta que No hemos vengado O sea Le hemos robado Pecha de cosas Ya el problema Es que en cuanto se conecte Aunque no sabe Que hemos hecho nosotros Se lo va a oler Y como venga Obviamente Como venga a casa Pero tenéis que hacer Un mejor sistema De protección Porque ¿Sabes cómo Hemos hecho el robo? ¿El qué? Escúchame Yo puedo subir Los volúmenes individuales Sí, sí, sí Escape Yo me alejo Yo me alejo el micro Porque si no Petardea mucho O sea Si me lo pongo así cerca Ajuste los volúmenes De los jugadores Y puedes cambiarlo Hostia, es verdad Mira Mira lo que tengo en la mano Sí La lanzó El tema Nosotros sabemos usarla Nosotros sabemos usarla Tío Que es una puta verla Es verdad Porque O sea Se rompen rápido Pero tío Son palitos Te puedes hacer 200 stacks De ganzuas Y al final Abres toda la cerradura El mapa O sea La puede abrir O sea La más difícil no vale para nada Otra puta montaña me han hecho Hostia, está la polla ¿Quién ha hecho esa torre? Hay alguien que viene Y me hace torres Parece que No Bueno Y Eñe Bueno Eñe Escúchame Tiene suerte de que no esté aquí Yo a ese chaval No lo he visto ni una vez Qué pesadilla Uy lo de Eñe Uy lo de Eñe Escúchame Uy lo de Eñe Hay un muerto Vale a ver Haciendo recuento de ojos Yo la verdad es que sé Donde hay bastantes ojos ya ¿Vale? Eñe tenía Yo tenía Tío Es que me raya muerte Porque me ha dicho Porque a ver Lo más importante de los ojos Es saber Por qué son importantes No lo sabemos Pablo Tú eres el que nos dijo Para qué servían Pero puede ser Que tenga una teoría Yo sé que había 12 Porque Peter y Kerr y yo Andando por el campo Nos hemos encontrado una cosita En la ciudad del desierto De Terracota No sé si tú estás La Sí, sí, sí La de la muerte No hemos encontrado una estructura Que tenía toda la pinta De no sabíamos qué era Pero tenía literalmente 12 agujeros Es que Quiero decir Está huevo, ¿no? O sea que los ojos Son para ponerlo ahí No sé si son para eso Pero a lo mejor se pueden No sabemos para qué son La verdad Pero eso puede ser Vamos a ponerlo ya Bueno, no tenemos todo A ver Yo sé que Hay mucho follón aquí El Peter El primer día que lo conocimos Me preguntó dónde estaban Y Peter sé que también Lo está buscando ya Además, él los busca rollos sassy Porque es como que No me fío mucho de él He estado varias veces De aventuras con él Y no me fío, no me fío Me puse una puta bomba En la casa Es que Eso va a ser la cocida, tío La cocida va a ser Si hay gente que los quiere Para una cosa Y hay gente que los quiere Para otra Porque literalmente Van a salir las gemas del infinito La gente se va a pelar por ella Y ya está Entonces yo sé ¿Por qué está todo el puto mundo muerto? Matías está matando a todo el mundo Pero literal No, todos Están todos O sea, todos No hay ninguno que esté vivo Escúchame Tenía uno Eñe Lo tenía en un marco Y no sé dónde coño lo sacó Era su dios Le rezaba a Dios Redondo No te puedes imaginar El puto follón Que ha montado con Dios Redondo Nos roba a costo Diciendo Podría salir un agujero ahí, ¿no? Hay un círculo Nos deja carteles por todos lados Sí, claro Es una locura, ¿vale? Bueno, pues no sé qué ha pasado hoy Que Iker ha ido allí Con Cher Ellos dos no habían visto Que estaba el ojo ¿Y sabes lo que había en el puto marco? Que me lo han contado Una manzana Alguien le ha dado el cambiazo al ojo Por una manzana Hostia No sé quién Y Eñe no se ha enterado todavía Eñe no lo sabe No sabes quién ha sido Alguien se ha llevado ese ojo Alguien se ha llevado ese ojo Pero, pues entonces a mí también Me han robado un ojo Porque yo tenía tres Espérame aquí Treinta segundos Treinta segundos, ¿vale? No tomo más Vale Un momento, ¿eh? Ahora vengo Sí, yo estoy mirando el pasaje Es precioso el pasaje Hombre, muchas gracias Chiquilla paja Hay que pelearse Y todos vivimos felices Pero si hay un rayado Que lo está robando Si hay algún rayado Que está robando los ojos Cocida mortal ¡Róbalo! ¡Hola! A ver, yo Hemos explorado Y me he encontrado Mira, mira ¿Qué cojones pasa ahí? ¿Qué cojones pasa ahí? ¿Qué cojones pasa ahí? Está haciendo una montaña de muertos ¡Ja! No, es que están todos muertos Escúchame Me da igual, la verdad Escúchame, escúchame Hemos explorado Me he encontrado unos cofres Me he dicho Anda, ¿y esto? Y sabiendo que había alguien Que estaba robando los ojos He dicho Yo no sé si esto es la guerra Si esto no es guerra No me federaré Así que he dicho Pues me lo llevo Pero como Viendo que hay Completa confianza En nosotros O sea, hazlo tú Sí Pero No pasa nada Joder, tío Qué cocida Pero Porque no sabía Bueno, a ver Mejor Mejor que Viendo que hay confianza Claro, viendo que hay confianza Entre nosotros Pero el tema de los putos ojos Que ya no te puedes federar Porque me estoy viendo loco Es como que Me pone nervioso O sea, tú has robado ¿Y por qué has robado uno Y no has robado los tres? Porque me parecía demasiado Robar los tres He dicho No sé si van de buena o de mala Porque no sé quiénes son Uno Una cosilla Claro, uno Y por lo menos Si tengo uno Puedo negociar Si fueran tres ojos Y uno de ellos Tú seas rollo El mismo que el del marco de Eñi Pues dices tú Vale Han sido ellos Claro, pero yo no sé Si estaban ahí O porque Es que no sé Pero bueno, te lo he devuelto ¿Vale? No ha pasado nada Hostia, pues en verdad A ver Ha sido una cocida brutal Pero menos más que eso tú Porque También te digo Tienes cuidado, eh No nos dejes en mitad Del puto campo Claro, es que Hermano Es que justo estábamos De mudanza Ya, ya, ya Porque hay gente O sea, tú has llegado A nuestra casa Sí Claro Hostia ¿Pero quién ha sido? No sé Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que Shere Sabemos Yo sé que tiene uno Porque cuando me llevaba bien Con él me lo dijo Pero le hemos saqueado Toda la puta casa Y no la hemos encontrado ¡Y no tiene! Lo hemos registrado la casa A lo mejor lo tiene escondido En un cofre debajo del suelo Ah, claro, tío Lo típico No sabemos Pero bueno Sabiendo que ese Está desaparecido El de Shere Porque Como tengamos que negociar Con suerte Porque nos odio Ahora mismo a todos El de El de Engine No sé Pero es que muy poca gente Sabía que ese ojo estaba ahí ¿Cuánta gente hay? ¿Tú sabes el total De gente que hay? Pues no Todo el metagaming Pero ahora sé que haya hecho Metagaming Muy poca gente sabía Que estaba ahí Porque me llevó a mí Y no sé si llevo a alguien más Y luego Están Los tres que tenéis vosotros Otro que tenemos Mati y yo Eh Tres ¿Vosotros solo tenéis uno? Uno nada más, sí O sea, cuatro Seis El de Engine Lo he contado ya O sea, seis Y no sé si alguien más Tendrá algún otro La verdad Flor A lo mejor Es el único otro grupo No Y Peter Iker ¿Y Peter? Iker y Peter Es verdad Y Salgado Y hay más gente por ahí Es verdad Hay un montón de peñas Es que somos muchos Pero es que hay más De momento hay seis Que yo sepa Y no es que los tengamos Los seis Que sé que están por ahí Pero bueno Claro Simplemente que sabes que existen Vamos para allá Entonces pues No sé A ver Mati y yo Nos queremos mudar ¿Tú tienes mapa? Sí Nos queremos mudar Sabiendo dónde está vuestra casa Bueno, dónde está el campamento Que habéis montado Sí Que está al lado de un lago Súper épico Y hay un barco Que no hemos entrado en el barco Porque ese barco El barco, sí Ese barco que oís con Matías Porque me suena la bandera Yo he entrado ¿Ha entrado en serio? Hijo de la grandísima perra Pero porque Lo hemos encontrado Yo qué sé Chame Es el barco del coleccionista Tío Sí, pero el coleccionista No tiene nada, ¿no? Yo lo he visto Y no tenía muchas cosas Hay que entrar al barco A ver Nadie ha estado dentro El coleccionista tiene El coleccionista tiene Te lo juro Yo lo he visto Tiene tres hierbas Ya está No tiene nada Matías Es un payaso ¿Estás escuchando? Sí, lo he escuchado Y yo que he estado allí Y no he entrado más contigo Es que qué poco respeto Tiene la gente De verdad Bueno, en fin ¿Dónde quería hacer la casa? Esa planada La planada que está Al lado de la ciudad Súper tocha del trono Y del barco pirata Esa planada tocha Ahí Ahí quiero ir Más de combate Lo malo de esa zona Es que no hay nada De materiales Ni nada Ahí Es un puto extra plan Por eso no hemos hecho La casa al lado del lago Primero porque Está muy cerca Porque podemos usar Los barcos A partir de ahí Luego porque Está muy cerca De otra aldea Que hay cerca también Sí Porque está cerca De un montón de recursos De árboles La aldea del puente Exacto Entonces os conociste El mapa entero No, mira, mira Fíjate, mira el mapa Se ve dónde está Y las cosas chulas Que me he encontrado Ah, ¿nos lo podemos intercambiar? Sí, sí Le he puesto Qué guapo Tú puedes ver mis marcadores Y ya los tuyos ¡Hostia! Hostia, tú has ido por una zona Al volcán nevado Yo no he estado ahí, eh Yo he ido al volcán nevado Pero porque estaba buscando a Timmy No he pasado, eh Pero seguramente en el volcán nevado Hay algo No he montado Pero seguramente hay algo Glaciares Arriba del todo Campamento playa Campamento militar Puente y pueblo Barco piratón Ciudad del trono Here lies Mil eurillos Aquí han muerto Tengo que quitar los cadáveres Porque si no No se van, tío Las putas señales esas Casa de Iker Here lies Mil eurillos ¡Hostia! Tenéis la casa de Iker también Sí Bueno, a ver Es que la casa de Iker Se supone que es secreta Casa de Seft Ahora mismo me metería Una raya De cocainer Toma Toma Y si nos mudamos nosotros Y si nos mudamos Y si nos mudamos nosotros Donde están ellos Es una buena forma Hermanos, venidos ya Muy sexual Pero Robalo Antes tengo que hablar de una cosa Se ha cometido un crimen Contra nuestra imagen Hermano, yo quiero un poco ¿Qué? Hostia, es verdad Alguien nos ha dibujado Follando basto Y estaba en la casa de Seft Pero no sabemos quién No sabemos quién lo ha puesto Pero 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 Estás censurao Estás censurao Estás censurao Estás censurao Vale, vale Estás censurao 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 Escúchame Si te banean por eso Nos banean a todos O sea, hemos visto el cuadro Absolutamente todos Estaba puesto en la casa De Seft gigante Y alguien encima Le ha intentado echar la culpa a Ellen Porque entré yo Y dije Seft Estos muy baneados De señal Gigante porno Y le ponía debajo Ellen no ha estado aquí Y él no ha sido O sea, que alguien la ha hecho a la culpa ¡Ay! ¡No quiero ver la nada! ¡Juño, los putos cotillas! ¡Qué susto mandado, tío! ¿Qué payaso? Mira cómo miran Mira cómo miran ¡Timmy, mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué tienes? ¡Mira, están ahí arriba! ¡Eh! Mira quién lo tenía A ver, pero Hemos hecho negociantes A ver, en verdad Hemos hecho negocios Simplemente nos llevamos bien De momento Tendrías que haberlo robado todo Le acabas de dar No, porque ¿sabes lo que pasa? Es mejor un aliado ¿Qué es eso? ¡Oh! Que un ojo Yo creo Timmy, ¿qué opinas? Hostia, la veo esto sin querer Timmy, ¿qué opinas de estas fotos? Espérate A ver Sobre todo sabiendo que hay gente Que no opina igual que yo Matías Matías Nos vamos a hacer entonces la casa Wild paper Lo veo muy bien Mira, yo diría de irnos Mañana preparamos la mudanza a tope Y yo diría de irnos a Tú, pero mañana no, cabrones Oye Mañana no Hoy no ¿Qué va? Yo solo hago Ahora mismo ¿A dónde se mudan? Es que Escúchame Nosotros vamos a ir ya para casa ¿Sabes lo que te digo? Pues venidos con nosotros Tenemos que preparar un montón de cosas Para poder llevarnos todo para allá Vale, vale Vale, pues ya estamos Timmy, Timmy, Timmy Timmy, tengo un regalo para ti O sea, Robalo ¿Vais a subir dónde está el campamento? A ver, a ver, Víker A ver, espero que no lo tengo ¿Es un mochila? Vale, vale Gracias, gracias Gracias Odio lo de la puta mochila Lo odio, tío Me la había quitado La casa De Miguel y yo De momento ¿Qué es esto? No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La canción de ¿Qué soy para ti? ¡Temmy! No puede ser, no puede ser ¿Qué es eso? ¡Temmy, Timmy, Timmy! ¿Está en el juego? No puede ser Ya no está ¡Dio! Supongo que Da igual porque ¡Temmy, dale! Os tengo todos aquí Os tengo todos aquí Amigos míos Que me alcanza Aquí todos juntos ¡Cállate, robalo! La verdad La verdad Soy para ti Un chiste, un héroe O un hermano Que soy para ti Me ignoras porque soy enano ¿Crees que no me entero de que va? Montarnos una banda y empezar a tocar No se suena, módalo No puedo cantar con ella en otro punto Amo que es Sushibaka lo puedo... Teta, polla, 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 ne... ¡Tú no cantas, Peter! ¡Por qué... ¡Muérate, muérate, 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 muérate! Te suena, mía De algun' hermano Que soy para ti Pedros amigas ¡Y si viejas no se hagan las sorprendidas! No ¿Y tú Jake? Quiero cantarte una canción Y voy a hacerlo con el corazón Wow Iba a ser una canción tan de verdad Que la puerta voy a derribar Sí Olé Olé Muchas gracias y que no sabía que estaba en el juego Es que en el futuro dije Muchas gracias Que soy para ti A ver escúchame ¿Cuál es el plan? Espera ¿Dónde se mudan esos? ¿Quién es? Esos En la esplanada grande Oh ¿Cuál es la esplanada? La esplanada que hay Otra vez Qué pesado Que viene Fue un mechón ¿Quién le ha quitado? A la boya de los bichos ¿Quién coño le ha quitado? No puedes meter un modpack para quitar los phantoms Mátame tío Mátame porque te sale el yunque Me deja el yunque Yo tengo un yunque Yo tengo un yunque Mira que viene que viene No Tengo un yunque Me ha intentado matar No No Me lo quedo Si esta reventado He de confesar que Lo que perdí No Lo he robado Son las ratas Son las ratas No, no, no Por eso tengo un candelabro en la mano también No le pegues ¿De dónde lo has robado? Peter, me das comida Es una construcción de civiles Yo tengo Bueno, entonces Me responde la pregunta que te acabo de hacer No se lo que has dicho Que si lo has robado de una construcción de civiles Eh, si Tío, soy unos perros de mierda tío Ha sido Timmy Yo no he sido un chiste Timmy, ha sido tú Cuatro velas Que he robado, que he robado Tú has robado todo Que he robado Que he robado Es que le has quitado hasta el suelo al barco No, le he repuesto Era for the fun El barco que he dicho con Matías ¿Ya no está? ¿Lo habéis roto en monta? Si está Si está, está entero Lo único es que le falta un chunque Ya está Es verdad Ve lo que ha puesto Matías ¿Sabes lo que pasa? Vale, vale Si es un chunque y cosas cosas Da igual porque de todas maneras nadie lo va a usar allí Pero es que yo voy a... O sea Vamos a una ciudad Y... Eh... La gente se va llevando las paredes, tío No, no, no Eso no Pero Timmy Pero... Escúchame Por ejemplo Escúchame Si entráis en una ciudad Y tiene luces chulas Ya lleváis todas las luces Se caben a los llaves y nos quedamos en el barco O sea Hay que tener cuidado Ese fue Sama, tío En la ciudad grande nada más llegaba El Sama dice Y quita todo el auto Es verdad Tío, pues decirle que no lo haga Pero sí que le digo que no lo hace Pero sí que, hermano ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le mete una baliza? Sí Eh... Dios, Flor ¿Pero cuántas ratas te siguen? Corre, corre, corre A ver Mira aquí arriba, mira aquí arriba ¡Yop! No puede ser, no puede ser 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 La he cantado, la he cantado La he cantado Corre, corre, corre Yo soy aquí. Ya me he ido en el escrito. Ya me he vuelto aquí. Voy a hacer otra que pude. No puedo. SÍ. Odio a estos bichos. Ya ha llegado el discos. No me ha dado la chapa. No me ha dado la chapa. Es el mejor el discos. No, no tengo. ¿Me robaste el discos? No, no tengo. ¿Me robaste eso? Me robaste eso. Me robaste eso. Me robaste. Matías 20. No me robaste. ¿Yepa? Escuchame Ese pedazo de puto juguete de infierno ¿Para qué? Lo hice para cerrar ahí que era en la capa 1 Vaya fiesta y en otra casa Qué locura, tío La verdad es que hemos hecho unas fiestas pero sin caray ¿Cuántos pájaros hay de verdad? ¿Qué coñazo? Son muchísimos Son muchísimos, tío A ver, si nos van a hacer algo extremo Para un momento Si nos vamos a mudar Tenemos que buscar un sitio que sea práctico Que tengamos una esplanada para poder construir tranquilamente Sin tener que deforestar pero que tengamos recursos cerca Por eso he dicho lo de la esplanada Deberíamos ver primero dónde vamos a quedarnos Y luego llevarnos todas las cosas Porque para llevarnos todo Es que no sé cómo coño lo vamos a hacer Yo lo que haría sería conejillos, tío O sea, de momento hay que poner para la mano Luego he metido en una jaula Y he puesto allí un cofre con zanahoria Lo sé, por eso digo Empezarles zanahorias para tener un montón Y luego matarlos con cuchillo para sacar piel Con el cuchillo sacar piel siempre Y hacer fecha de mochila Y luego cuando lleguemos allí Tenemos que hacer una casa que mole Y también pensar en la comida Que sea lo más común En vez de el típico cuadrado gigante con cerdo Es que es el apocalipsis Es el apocalipsis Es el apocalipsis ¿Qué pasa? Es el apocalipsis Mira esto Mira que puto La verdad es que es bastante el apocalipsis Y el Fran hablando de fondo No se calla, tío El fran El puto apocalipsis El puto fin del mundo, robado Con un puto mod Para quitar los phantoms Tú ves esto normal Ayuda, me voy a morir de hambre Vaya fotones Estoy sacando No, ca Ayuda, me voy a morir de hambre Tienes comida Me voy a morir de hambre No puedo haber tres personas juntas por la noche Me voy a morir de hambre, ayuda Por favor Tome un poco de pan Toma Ay Ay Robo Bueno, eso Mateo, ya mañana vemos Me voy a tirar toda la noche Y estoy viendo diseñitos así bonitos De graja Porque sabiendo Vosotros sabéis lo de que si matáis un cerdo Con un cuchillo En vez de que con un hacha Os da filete Que es mejor O sea Ah, el filete ese chiquitito Miguel, Miguel ¿Sabes cómo se hace la paja? ¿Sabes cómo se consigue la paja? No, 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 dímelo, dímelo, por favor No tengo ni idea No tengo ni idea Mierda, es que yo también quiero saber cómo se hace, tío ¿La paja? ¿El qué? Será un cultivo Será un tipo de cultivo No, 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 Robal Estuve Cuando estaba buscando vacas Durante 42 minutos En Street No encontré nada de paja Es verdad No, 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 no No sé cómo se consigue La paja yo sé cómo se consigue Yo sí lo sé Yo sí lo sé Tú sabes todo ¿Cómo se hace la paja? Si me ayudas yo lo digo ¿Sabes lo que pasa? Que quieres que te ayude A mudarnos ¡Oh, qué buena, Matías! Negociando, negociando, tío Pero hermano, si lo he dicho yo ¿Qué era eso? Una hoja de plátano Pepino En una hoja Eso, ¿qué es? Pues venga, hermano, vamos Es la paravela, ¿no? ¿Cómo la que modificas? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Y en barco? No te está haciendo caso ni nadie Que sí, Romalo Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nos vamos a mudar mañana No ahora Pues me cago en todo tu muerto, mañana yo no juego Pues es que es el problema Pues te estoy haciendo hacer la dura Toma Venga, tío, venga, mátame, mátame, tío Mátame, si quieres No pasa nada, si me mata, tío Te dejo, te dejo matarme Bueno, a ver, por ti, Romalo, ahora no nos vamos a mudar Oye, 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 oye Yo juego con cinco horas No, pues vale Vale, pues yo, pues ya está Tú mañana no juegas Tú mañana no juegas Puta casa Iker, Iker, Iker Mañana es que llevo mi casa así de media por ahí, tío No, 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 no Dejad de apartar, dejad de apartar Escúchame, Tibi Y tú mañana juegas Sí, 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 Iker, Iker, puente aquí Puente aquí Vale, pues mañana quien nos ayude Quien nos ayude con la mudanza Le daremos alguna cosita Oye, oye, oye Oye, oye Oye, mira eso Se matan entre ellos Eh, no ¿Quién me ha robado mi puto caballo? A lo mejor si es tuyo Pero es que se parece mucho al mío Yo creo que es el mío, eh Me oyen, me oyen, me oyen Sobre todo teniendo en cuenta Que literalmente no está mi puto caballo Aquí Ah, pues entonces si es tuyo Me dicen por qué Estoy cuidando de mí Ese creo que es ¡Yepa! ¡Ese es de pano! ¡Espensado! ¡Yepa! ¡Que te calle! ¡Oye! ¡Yepa! Manzana dorada ¿En serio tiene que ser de oro? ¡Yepa! Bueno, da igual Matías, vamos Pero puede hacer ¡Yepa! Por aquí Podría dejarlo decir Yo te la apoya a estos niños Yo también Miguel, no puedo dormir Pablo, tú imagínate Esto todos los putos días Todo el puto coñazo Eso puede jugar Minecraft Y yo pues yo me quiero ir a mi casa Tío Bueno, pues vete a tu casa Y yo me desconecto Porque ya mañana Veremos si no juegas Pues bueno Pues cojones Mira, mira esto Somos un huevo de niños Sabe que no rezáis Nada os protegerá de él Nada os protegerá de él No puedo, no puedo Acámarme Ser libres, cerditos Ser libres, cerditos ¡Eh! 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 Aquí hay un cerdo ¡Eh! ¡Tú! 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 El de agafas, el de agafas ¿Qué cerdo más guapo? El de agafas, el de agafas Tienes algo en mí ¿Qué? ¿Yo no? Sí, sí, sí La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que lo tienes ¿Lo quieres? Sí, sí Vamos a puta casa ya Y deja de poner canción y bailar Que ha puesto la misma canción Diez veces Estoy hasta la polla Perdón Senta el caballo y vamos a casa Llevas como algo detrás del caballo Súbete Llevas como algo detrás del caballo ¡Oye! ¡Escuchad! 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 Hay una chavalita detrás mía No la había visto ¡Chavalita! ¡Música para cagar! Ponme un círculo Ponme un círculo Ponme un círculo ¡No, no, 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 no! Tengo que usarlo para torturar a alguien Tengo que usarlo para torturar a alguien Tengo que usarlo para torturar a alguien ¡Ponme un círculo! Callaos, 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 callaos Vale Que todo el mundo cierre los ojos Subir el volumen y cerrar el ojo No, va a salir un jams que lo hago, ¿no? Es música para cagar ¡No! Que le quitamos Acabo de cagar ¡No! ¡Cuidado! Va a poner un chunque Va a poner un chunque Tengo que... ¡Escuchad! ¡Escuchad! Como si lo viera Se pone a gritar Fíjate Se pone a gritar Como si subiera a cagar Los pantalones súper fuerte ¡No, no, no, no! Bueno, chico Disculpa de cagar ¡Poní música! ¡Musica! ¡Musica! Porque le hago con... Con... ¡Ya veme otra vez! ¡Ya veme otra vez! Dejad los caballos que nos vayan a llevar Dentro del establo de los cerdos Por favor Que si no se me pierden Es música para cagar Pero ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Me estoy cagando que flipas Me estoy cagando que flipas Yo ya he tenido suficiente por hoy Me estoy cagando que flipas ¡Abre las dos puertas! Si quieres tú Ve mirando Es cautea un buen sitio Para meter a casa ¡Plon del colega! Quiero irme a casa Vale, guay Vale, pido caballo ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Ay! ¡Qué puta locura! Un poquito de relax Ha estado guapo, la verdad Ha estado bien Pero yo que me quiero ir Eh... Voy a agradecer las cosas Que me quedan pendientes Que son un puto huevo Dragon's World Muchas gracias por el Prime El Face XD Prox El Face XD Prox Muchas gracias por los 10 bits Iba a decir ahí una cosa que no era Lolbit 128 Gracias por la suscripción Gracias por los 3 meses Ajotex Gracias por los 10 bits Artix Desvaneame No sé cuántos bits llevas, tío Muchas gracias Por todos los bitarracos Que encima dola de 200 en 200, tío Eh... Gormian Muchas gracias Carolina por la suscripción Por los 2 meses Seguido Bueno, por los 3 Eh... Llego el trabajo y seguí en directo Brutal ya Pues tío, muy cansado, tío La verdad Estoy haciendo ya todo el rato largo Tengo ganas de Decir Aquí voy a vivir Y no me voy a mudar más Y ya ponerme a tope con el proyecto de la casa Hacer un casoplón que flipas, tío Por fuera todo bonito Por dentro decorado Hacer granja de animales Comida en condiciones Hacerlo todo bien, ¿sabes? Pero bueno Eh... José... ¿Cómo? José K.T. GG Gracias por los 10 bits David Muchas gracias por los 10 bits Y José Muchas gracias por los 10 bits Otra vez Muchas gracias por los 10 bits Otra vez 10 bits Gracias otra vez bits Muchas gracias a todos Yo ya me voy a ir a tomar por culo Viendo que Robalo Literalmente se acaba de meter Le voy a hacer raid A Robalo, ¿vale? Eh... Porque es que Robalo No sé cómo tiene ganas No sé cómo tiene fuerza Para ahora abrir directo Después de llevar todo el día No sé lo que En el conservatorio y todo Pero bueno También está Iker Pero no sé si Yo creo que Iker se va dentro de nada Porque Iker lleva 6 horas Se ha ido con Peter Eh... Deberíamos ir a casa No voy a meterme en directo Esto está mal Esto es hacer metagaming Yo no estoy viendo nada ¿Qué coño está haciendo? Matías ha hecho el ruido perfecto Y Matías estará mucho más rato Es que claro Están todos Está Iker, Nahue Robalo Ah, Matías no está en directo Pues ya está, tío Mira A robalo, ¿vale? A robalo, tío Venga, va El tirón Mañana toca mudanza Vamos a hacernos la casa En condiciones Pene Que no nos espabilamos, tío No nos espabilamos Hay que hacer la casa Eh... Bueno, empezar Porque no creo que la termino El primer día Y ponerse con los cultivitos Y todas las cositas ¿Qué pasa con Glix? Silencio, Rademir Que no Tío, es muy feo Que un moderador Me esté spameando Que le haga raid A alguien Tío O sea Me lo puedes sugerir Pero no spamees Sobre todo Están viendo que Yo ya sé A quién quiero hacerle raid Ahora, ¿sabes? Vamos a mantener la calma Que esto es un... La puta jungla Literalmente Pero no te raid a raid No pasa nada No pasa nada Yo te lo digo Simplemente para que sepas Que en verdad Queda todo feo ¿Sabes? Eh... Muchas gracias a todos chicos Nos vemos en el próximo directo Me lo ha pasado muy bien Eh... También debería hacer un directillo Jugando otra cosa Porque... Aterra está intenso Hay que combinar ¡Hasta la próxima!